3.000 pavos, campeón A ver, no son 2 millones Pero son 3.000 pavos No son 2 millones, pero bueno, mira Está gracioso Y es esto más lo de ayer Que no hay que olvidarse ¿Por qué te has pillado ya las obras? Si te he dicho que casi me olvido de hacer el directo De tal forma la de las obras Es como con que entre Antes del 27 creo que es Sí, a ver, a lo largo de esta semana Lo tengo que hacer Tengo una pestaña abierta con el formulario Para no olvidarme Yo quiero la de la izquierda del todo La de seca La de seca es muy bonita Lo que pasa es que no sé si la usaría Como estoy utilizando esta del Fou Es muy bonita, yo la usaría Sí, a ver, el problema es que Estas cosas que son así como de caucho De por debajo, son muy buenas para jugar a cartas Pero Si estás con el ratón, estás poniendo la mano encima Todo el rato Al final el caucho se derrite Sí, si acaba siendo molesto A ver, tú no lo notas Pero la mesa Después queda pegado La alfombrilla a la mesa Y arrancas el caucho De la alfombrilla Es lo malo del caucho Que es muy adherente A veces demasiado Pero bueno, tenemos aquí ya los enfrentamientos Y hay cositas bonitas El problema es que en la semifinal tendremos a Shadfeder Contra Gizero O potencial O sea Los dos más fuertes de cada región No llegarán a enfrentarse en la final del todo Pero sí que podemos tener un Gizero Versus Ilumina A ver Vamos a ver lo que tenemos Porque aquí hay mucha realidad A ver, aquí Todos los nombres que hay aquí Son reconocibles En mayor o menor medida Y basta con saberlo Porque todos tienen equipo Mira, tenemos Uno de Tempo Storm Uno de TK Tenemos De M5 A 1 De S5 A 1 De Revelation 1 De SS 1 Y de Disastra 1 Y de DB 1 Hay uno de cada equipo Eso está muy muy chulo Porque todos tienen equipo Y esto es Me respalda lo que hablábamos ayer Con Gizero La constancia Y eso Fíjate Hay ocho equipos aquí Eso implica que hay ocho equipos jugando Mínimo Exactamente Y habrá unos pocos más que no Yo estuve en un equipo Un tiempo Solo que me fui de ese equipo Porque Eran Eran poco serios Para mi forma de De entrenar Si no entrenáis Con seriedad Para que me sirve No Es para lo que sirve el equipo Para entrenar Para impartir conocimiento Consejo Etcétera Si no Yo lo veo muy importante El equipo Para prepararse Este equipo Si quieres estar a niveles De este De este índole Si no Tú por ti mismo Por muy bueno que sea Puedes avanzar Puedes avanzar Todo un límite Si a ver Hay límites Para todo O Aunque Pueda superar ese límite Pero avanzar más lento Que si Tras tío Diciendo No no Fíjate esta partida Hacometido Cerrado 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 No pero que también Juegan entre ellos Se pasan listas Y se dan consejos Que parece una tontería Pero a lo mejor Alguien que lleva Compitiendo Más que tú Te da un consejo Y también hacen torneillos De estos en los que Obligan a sus jugadores A jugar algo Como El torneo que ha jugado Hoy a la mañana Ahí en privado Sai Con otro equipo Claro Claro si hacen esas cosas Que es de Tú vas a jugar Este mazo Son cosas que tú no harías Que es de Tú vas a jugar Este mazo Ya pero no soy muy bueno Ah Júgalo Es que la gente No es lo mismo Hacer eso Que hacen los equipos Que ponerte a jugar A ver Con los mazos Tú mismo Una semana Ya claro No te dan La misma capacidad Mira Aquí en Kyo Tenemos Que ha metido Las espadas Que te parece Lo de las espadas A mi es una carta Que no voy a decir mucho Y este es un Yokishima Pero el trade Enán Si es un Yokishima Tradicional Con la de sal Si Ostras Que regreso En el tiempo Yvan Kwon Tiene sentido Porque el Yokishima Es casi un Spellboost Porque es casi todo Hechizo Le han puesto a Spellboost Pero si Un Spellboost Muy Yokishima Es que básicamente Ha visto De que Lo que gana Lo que gana Es El mazo de Spellboost Y dice Pues voy a potenciarlo al máximo Nada de combatir Nada de tal Voy a ir full A mi combo Dicen solo necesito un Yokishima Porque realmente Yokishima Lo quiero para ganar Sí El tema es encontrarlo Antes del turno de evolución No Pero no creo que Yo creo que Más lo tiene Es raro Es raro Pero está bien Porque Lo de Kwon Es cierto que muchas veces No queda la partida Yo diría que Yokishima Urano Porque muchas veces Entre Urano El hechizo Y la tipa de asalto Pues es curioso Es una lista curiosa A ver si llegas a buffar mucho Que vimos Los primeros Que llevan varios Yokishima Para la habilidad de Evo Aquí no creo que Sea tan relevante Porque Tiene formas para acabar La partida con Urano La tipa Aunque solo sea un 3-3 Y le mete un par de chicas De esos que buffan Y hace mucho daño Es interesante Sí, sí Supongo que Que lleva aquí A ver es control También Porque tiene Tiene lo de los corazones Tiene lo de la espada Que son Un bloqueador de mesa Y otro que silencia Otro bicho Así que Va Va late Entonces puede permitir El tema de Soy yo un Kwon Eso es lo que me extraña Es curioso Yo llevaría dos Kwoners O dos Yukishimas Pero no uno y uno Ahí eso me raya Es que Claro Juegas a Yukishima Pero juegas a Yukishima Para llegar a turno 9 Y las partidas Que no puedas Es que imagínate Que no puedes Jugar a Yukishima Por evolución Entonces Va a ser lo normal Que lleve una copia Eso va a ser lo normal Lo normal es que no lo juega Porque normalmente No lo va a tener Por evolución Y a ver Aquí que se ha metido Sathfeder Ah mira Sigue sin hacer Casos ahí Lleva a la Blatting Y no lleva ningún Ningún Que es el único Que lleva Masamune Que es Sí pero fíjate Lleva a dos Capitanes Los Capitanes hemos visto Que es muy importante Contra Forestal Los Capitanes muy buenos Y la Filana La Filana a mi me ha parecido Lo mejor Que es la Blatting Es que la Blatting es muy buena Porque Te busca un combatiente Y está haciendo La mecánica de descarte Que es lo que quiere hacer Pero Tú también tienes que centrarte En cómo ganar Me gusta mucho la Filana Pero bueno Aquí Noir Es una carta Muy salvaje Si tienes rampeo suficiente Y aquí Vemos que lleva Algo de rampeo Tiene al Asilón Tiene al A la gente Tiene El oráculo Que nunca falla La lista Más normal Lo que varía en eso La Blatting Y el Capitan extra Eso ha dado guaposo Que la gente Cambie cosas Pues yo creo que La Filana ya Acorda Sí pero no lleva No lleva la sirena Que lleva Rudolf Claro A más Rudolf En vez de llevar Capitana O lleva una sirena La sirena Nos reímos mucho De ella Pero a veces Es un bicho Que te puede llegar A la gente Y vamos a correr Con eso Y ha hecho A ver si en Erly No quieres tirar A un Noir Y tienes que descartar Algo Puedes descartarla A ella Al fin y al cabo La Blatting Esa es una cosa buena De este mazo De que Aunque una carta No sea la mejor Como parte de tu mecánica Es tirar cartas Siempre puedes Deshacerte Esa carta A mi me gusta Que La Blatting Me gusta por eso Porque Puedes Hacer lo típico De descartar Uno Y el dos Más fácil Porque te haces Más cartas De costado De descartar Ya claro Que mejora Ese high roll ¿No? No, no, obviamente A ver Eso te puede permitir Que no te muera Algún bicho Eso es bueno Y a la vez Malo Porque también Permite de que Sobrehiva Algún bicho Para que puedas Jugar Turano A veces puede ser Malo Pero mira Rúnico Contra Dracónico A ver Kyo Kyo lleva El rúnico Este raro Así que Es una experiencia Nueva Tiene buena curación Con la tipa Extra De asalto Pero yo creo Que aquí Es el rúnico De hoy Así que Le hace mucho daño La cara También De que Kyo se robe Las escuditas ¿No? El ver Echarle las espadas Tan pronto Es muy muy bueno Para él Mira mira Ya empieza ahí El descarte Pues a Fidel Empieza Bueno No le va a faltar Descartes Le falta la dorada Y ya tendría todo ¿No? Tiene uno A ver En la mano Realmente Tiene tres descartes Ya Realmente Tiene todo Lo que le vendría Había un poquito De rampeo Pero vamos Va descartando Y a tope Mira Filena Mira el capitán Aquí el capitán Creo que lo va a jugar En el turno Que pueda jugarlo Por rampeo Puede ser Para rampear Si Está muy mal De rampear Si no le toca la dorada O no le toca a Zilong Se va a ver obligado A ver tío Ese contraspelle Que te he dicho Creo que Si se roban Los tres contraspelle Va a ser muy doloroso Para esa fila Es animado Es como En WGP Sashida está robando Pero es muy lento Aquí se le entra Un oráculo A dios A ver Puede ser Puedo devolver A ver Está robando De descartes Va bien Pero de rampeo Va muy mal Mira lo que se acaba De robar Si no lo tira Con evolución Es que Ni lo tiene planteado Eso Mejor tú no Para hacer lo que ahora No hay A ver Teniendo el hechizo Ese de descartar Carta y robar A lo mejor Te lo puedes pensar Pero Hombre Es que tiene Demasiado bicho Por eso no creo Que lo haga Porque el buffo Puede ir Cualquiera Por eso yo creo Se ha quitado El jopisima Sabe que no va a llegar A turno 9 contra dragón Es realista Sabe que tiene que Matarle antes Y me parece Muy bien pensado Porque Llegar a turno 9 contra El miscar Este Sí pero El cuón No No lo está encontrando Va a intentar Ganar seguramente Con la tipa esta Metiéndole Los buffos Malourano Supongo que se Supongo Ahora mismo Vale Sabe que va a limpiar Esta mesa Muy fácil Piensa que tiene 19 cartas En el mazo Ya En turno Unos 5 Se puede vaciar El mazo Muy rápido Sí Esa tipa Pegaría con Evo Cuánto pegan Los de Sockers Más 3 Cada hechizo Era Creo que sí Que eran más 3 Si pega 9 Pega 11 11 más Urano 9 Son 20 Catorce Ya tiene dos Uranos Y además Y además Ese turno Todo el daño Que haga Se lo cura Así que también Puedo usar esa tipa Simplemente Para subirse Para el típico turno De Dracónico Con la legendaria Te mete 8 de daño Y limpia la mesa Lo típico Que hace siempre Aún así Yo creo que Hubiera jugado El Yokishima En el turno Que me tocó Es que No lo hace Porque no tiene sentido Porque piensa Si buffa Imagínate Buffa un pájaro O buffa El Urano O buffa lo que sea Eso no sirve No pero Tiene la plateada Que tiene Asalto y Rubirida Pero Si tienes 4 combatientes Que a un 25% Cada robo De que se buffe Esa cara Realmente Va a jugar a eso Que no sé Tío Yo creo que En el Nish No se plantea eso Ninguna parte De la dirección Lleva Chukishima Para turno 9 Puedo comprar Un entrenamiento Ya pero Entonces ¿Por qué te las descartas? Porque no va a llegar A turno 9 No sé Yo creo que le va a ganar Salfeder A este mazo Yo creo que le va a ganar Le veo un poco flojo De capacidad De matar En sí mismo A ver Tiene ahora mismo Si roba 3 cartas Hace 20 Lo que pasa es que ahora No ¿Cuánto cuesta Los Uranos? Los Uranos Cuestan 3 Cada uno No puede robar Todas las cartas No Ahora puede jugar Un Urano Un Urano Un Urano está bien Un Urano está bien Pero La cosa interesante Es que Kyo probablemente Ha A ver Ahora puede hacer Doble Doble Urano Pero Doble Urano Por 18 Damaño Que le faltaría En dos de daño Por 18 Damaño Y entonces Siguiente turno Si que tiene Siguiente turno Con el Orgasol Y Y entonces Eso es Segundo Vamos Vale Turno 9 Entonces debería ganar ahora A ver Los Nuars van a entrar Y los Nuars van a impedir El que pueda pegar a la cara Con la Con la Con la Con la que tiene roba de vida Pero ¿Cuántos Uranos puede jugar? Puede jugar dos Uranos ¿No? No da los dos A ver Su intención sería jugar dos Uranos Y la Y la que tiene asalto Y la otra Y el hechizo Esos son 18 Pues ya le ganó Sí Le ha ganado Porque no puede No puede guardear Contra dos Uranos Fíjate 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 Kio Por eso se ha dejado Fíjate como ha leído Como Por eso te Bueno Con Filene Con Filene No puede Con Filene No puede hacerlo Bueno pero es un solo guardia Así que Pero no puede jugar Los dos Uranos Y a la Y a la Placada Solo necesita un Urano 9 La otra pega Pega el resto Ahora juega Y doble de espadas La Evo Justo Te lo he dicho antes Que Urano Maestro Esa es el OTK Que lleva Eso es lo que Nos estábamos viendo Esa es el OTK Real Que lleva A mi Llámame Pussy Pero no me gusta Jugar tan Tan Exclusivamente No pero está bien pensado Lo que pasa es que Claro Si no conoces Como Está bien Está muy bien pensado Porque Todo el mundo juega A Drago Así que Lo de que haya un Bicho para este Urano Va a ser más que probable Y que haga 20 daños Está bien Contraforestal Será por ejemplo Y contraforestal Supongo que Intenta ganar Con Qwon Es curioso Está bien Una lista muy curiosa De Spelgus Spelgus Buquísima rara Yo creo que Hablamos de esto Todo el mundo Muy Muy poco intuitivo Yo te lo digo Ya Cuando estás Drago En el control Pero sí Creo que Esta Será un poco Llega Que el último Pero bueno Haber ganado ya Con un runico De ese tipo Contra el dracónico No está nada mal No, no Para nada Lo de otra forma Me parece que Aquí Se ha montado Un runico Muy original Sí Aquí Por ejemplo Tú te dirías A Noir Para ir quitando El escudo A Bindon Y demás O es que Jugar eso Contra Jugar eso Contra Yo creo que Es que Contraforestal Hay mil formas De que te mantenga Noir En respuesta Sí Y el escudo Lo ha quitado Ya con el escudo Está mejor Sí Ahora seguirá Descartando Uy Hola A ver si No le va bien Que ha entrado Está ahí Lo que pasa es que antes Ha entrado Y no se ha echado Hola ¿Estás por aquí? No lo sabe Bueno ya puede empezar A hacer sus cositas Ahora mismo Esa Fader Pasa un turno entero El turno 4 Voy a abrir el chat Que no tenía Abriendo el chat Para hablar A la pavos Focura Israel Sí Claro Israel Al fin y al cabo Se aprende muchísimo Viendo este tipo De torneos Y jugando Y analizando Tus derrotas Son las dos formas En las que yo digo Que es la mejor Forma de aprender Para mí Al menos Y se ha ido Y serían bueno Te ayudan Sí, sí A ver Eso también Influye Bueno aquí ya vemos Que empieza a hacer crecer su vida Eso todo el mundo no puede tenerlo Ya Pero puedes ver a otros Como juegan Este es el caso No lo logra Muchas veces Yo hago string Además Entras ahí Y me Me va diciendo Y me va corrigiendo Y ese string Yo por ejemplo Lo veo muy bueno Para que la gente Lo vea Porque prácticamente Como si le estuviese Se andó a ellos Y está muy bueno Pues aquí está casi obligado A tirar el hechizo este Para matar a A una legendaria Y que no esté todo el tiempo Ahí molestando Aunque le va a responder Con otra Pero bueno Sí A ver Realmente te molesta Porque limpia la mesa Porque Ya Otra cosa no hace A ver Sí La mano que tiene Kyo Es muy muy grande Muy muy grande Y muy salvaje Usa la aceleración Tres veces Pero Los objetivos No son realmente Tres veces Así que Vamos a ver Qué Lo voy a hacer Lo voy a hacer No sé yo Si es tan útil A ver Lo he utilizado Para el robo Pero No sé Tenía cinco pps Sí Será que se ve Muy mal Y Quiere cosas A ver Tú la vez que viene Yo creo que va a hacer El amuleto De bajamut Y cosas así Le faltan Todavía varias evoluciones Para las kukitas Y que no haya tenido A Pian Teniendo en cuenta Que va primero No ha tenido Pian No ha tenido tampoco A la otra evolución Grátis Le está dando tiempo A dragón Y eso es malísimo Bueno darle tiempo A cualquier clase Es malo Pero darle tiempo A dragón Es muy malo Mira mira Ya tiene ahí Uff Ahora puede tirar A Filene Y ya está Puede tirar a Filene Y el siguiente turno Hacer el turno De 8000 millas A daño Sí Porque hace Tira un Noir Después tira la Dorada Con lo que haya robado La Esta Lo que le faltará Serán cosas que tirar A Kio Por lo menos Lo bueno que tiene esa Kio Es que se esté subiendo La vida máxima Eso es positivo Sí Eso es muy positivo Y jugando a evoluciones Pero eso es todo Pero todavía no tiene ese turno Y aquí viene un turno De locura Se ha quitado Ahí Vale Mira Durrano Durrano De lo más genial Vamos a tener ese Double damage Más daño Venga Más daño Y más cartas Más daño Y más cartas La Nomadic Para tirarse el El Dragón Y Más daño Más daño Ese es para el siguiente turno Uy Lo Urano Eso Uy Más daño Y más cartas Que la Nomadic Te pueda meter A un Noir En mesa Es una bestialidad Sí Fíjate que turno Que mesa Y que turno Y que todo Muy lento se afuera Y es que aquí Kyo está Demostrando Nada Ha ido todo demasiado tarde Todo demasiado tarde Si la Júpiter estuviera cargada Sería muy diferente Podría jugarla al gol Que si tuviera un punto de evolución Podría haber hecho Júpiter Gilder Lys Y con eso Recuperarse Un poquito Pero aún así Estaría bastante jodido A ver Es difícil este enfrentamiento Pero encima Yéndole Con nada ¡Wow, Kyo! ¡Honlas ahí! Ahora sí ¿Qué le pasa al Discord? Bueno Discord es esa cosa rara Allá a mí me puso Val de ratón Y yo Y a ti no te quiero Y a ti no te quiero Y a Kyo va volando Sabiendo que Si, ha ganado En las dos partidas Pero Kyo no ha hecho nada No, la segunda Sobre todo Un gran mulligan Mulligan En el lado de Kyo La mano es lenta No sé quién me está Escribiendo Ahora por Discord No sé Pero a alguien Que no está en el streaming La del foro ¿Qué piensas De eso? Ah, sí Lo del foro En el primer Més Yo creo Escribiendo A cuánto Valencia Que la del foro Y la del foro Sí Después de ahora No A ver Lo tengo en otro buscador De todas formas Así que podría Ahora Ahora no Que estamos en los turnos Muy importantes De un mirror Of the forest Es muy intenso A ver Está teniendo Ahora mismo Toda la potencia De mesa Pero Además que esto No importa Lesslie En esta clase Lo vale Cuando quieras Ni pero Un mensaje De Un mensaje De Sí Muy bien ¿Puedes Tira de ángeles Tira de ángeles Es lo adecuado Vas primero Gástalos cuanto antes Y no puedo saber Y no puedo saber Y el siguiente turno Tiene que parecer Ding Dong Más Botánica Si quiere Tira de ángeles Cómo Quiere Hacer Este turno Es un tipo Un mensaje O raro O raro O raro Sería Ding Dong Botánica Después del siguiente turno Juegas Hablamos después De lo del foro Por favor Y si no Basta Hacer 50 mensajes Y escuchando Notificaciones Y tecleado Y tecleado Y no O sea Si Puedo Como Spendiendo Benevolent Aquí Se siente Odd Gindelis Gindelis Es más interesante El mismo El foro ¿Cómo fue la primera partida Que piqueo Ese piqueo Pues la primera fue Rúnico Pero un spell boost De OTK No es de Ahí ves un Kwon Ves un Yokishima Pero va a OTK Y le ganó con Urano Y con la que tiene salto Con la salto Buffada Con el hechizo Se queda más Tres más Urano Hace 20 Si Se ve el pelú Se ve el pelú Así es el pelú El que no gana Antes del Del 9 Exactamente Aunque aquí Ding Dong Es muy buena Sigue estando viva Esa bicho No ha ganado La potencia De mesa otra vez Shadfeder Ahora mismo Tiene la batuta aquí No es tan malo Pero el Kwon Está bastante cómodo Ahora ¿Vosotros no hubierais Hecho Bajamud Y después jugar a esta? Está pensando Más en una carrera De PPs Jugar un Bajamud gratis Son 5 PPs Claro Yo creo que sí No veo lógico El porqué Si no lo hace ¿Por qué? Si quiere hacer El siguiente turno ¿Por qué? No puedo hacer No sé por qué Suicida Sácala La esta En vez de Total Esta bicho Va a morir Tiene Una Dos Tres Cartas Para quitárselas Si quiere Cuatro Pero a los cerditos No le llegan La partida anterior Gastó todas las evoluciones Antes de que tuviera Los cerdos Y en esta Tiene pinta de que Los dos cerdos No quieren aparecerse Da igual De hecho Happy Pig es malo ¿Es malo? ¿Es malo? ¿Son 6 PPs por 6 PPs? A ver Lo único para lo que te sirve En este enfrentamiento Es porque tienes una evolución extra A la hora de acelerar A Júpiter Y cosas así Sí, supongo Yo definitivamente adopté Lo que me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Y lleva a Terafinis Entonces lo más probable Es que te lo saque antes Entonces vos te lo quedas A la mano Y cuando lo podés sacar Lo metes al dejo Si no te lo quitan Baja multe el oponente Tiene sentido Eso tiene sentido Y así intentas ganar Porque Pero aunque así Equiparas mesa Ya está Si el otro te lo saca Si el otro te lo saca primero Si el otro te lo saca primero Va en ventaja igual Pero algo podrás hacer Quizás Pero es muy complicado Quedan Primero Terafinis Son un montón de PP gratis Y encima tiene Glystery en la mano Estos son bastante Trapáticos Tiene dos hechidos De Bacata en la mano Cuidado Tiene Don Olivia Tiene que jugarlo rápido Porque si no Si le saca el bajo Utiliza el rechizo Que dan Pues está a punto De entrar el de Shadfair Si no me equivoco ¿Dónde te saliste? ¿Dónde te saliste? No supongo Muy posiblemente Si juegas Júpiter Si Debería Júpiter Júpiter Vazkata Vazkata te puede robar el bajón Acá simplemente Méteme esa Y tiene incluso Para evitarle el suyo Cuando quiera Ahí tienes que Contar Sí Tienes que contar Mirar Cuanto llego Y bajar los bichos necesarios Para que salga abajo ¿Tú con cuánta diferencia Estarías pensando en jugar Al Ángel? ¿Con 10? A estas alturas Es muy difícil Es muy difícil saber cuándo Porque a lo mejor Yo he hecho 24 Me pego en un turno Entonces ¿Cuándo lo juegas? ¿Lo vas a jugar en 26? Bien pedo Claro Bueno Es 15 15 es un buen número Pero lo que te hacen es Es muy importante Podés predecir entre conmigo Podés hacer cuenta más o menos Supongo que hay una Barrera Real Pero Lo que te puede hacer Es muy dependiente Ah pues normalmente Era bajamuto En el mazo O sea Yo le hice Yo le hice a un tipo Cuando hice Los 26 O 24 No me acuerdo Sé que era Justo 50 De 24 A 50 O de 26 a 50 Hoy le hice Bajamut, Terrafinis Bajamut, Olivia Evo Y Recuperar 4 Y jugar una de 4 Eso fue todo lo que le hice Estos son 7 17 Más 5 22 26 Le hice 26 Pepe 26 No es tan común Y ya le ganó Este ya le ganó 20 o así Está bien Es que no sé por qué Kyo no metió al Bajamut En este turno En el turno anterior El Invoque San Peter Hubiera cambiado No le dan No le dan A los PP En el Game Boy Aquí En el control En el Bajamut En el Bajamut Sí, no le dan En el Bajamut Pues eso por no haber Jugado al Bajamut No es bastante El tiempo para resolverlo No, pero si lo jugaba antes Si lo jugaba antes Da igual Porque se lo quita Al Bajamut En el Bajamut En el Bajamut Que Tu linea permanente No es exactamente Perdida Para los Juegos Así que Estás luchando En las batallas de la Bajamut Aquí O El Bajamut A ver, todo Mirror Es perdible Uno de los dos Tiene que perder No, si el otro Si el otro Si el otro Si el otro Es perdible Sí, creo que el Dragón En el control Es perdible El Mirror De Dragón Uno lleva Glister Y el otro no El que tiene Glister Y tiene ventaja Lo mismo para el Mirror De Forrest No, si yo a Terrafini También Terrafini son dos PP Suma a 12 A la cuenta Estamos hablando de Que Es una carrera Si en una carrera Tienes un boost Así grande Al tener ventaja Sí, a ver Yo me acuerdo una vez Que estaba muy lejos De conseguirlo Y hice Terrafinis, Terrafinis Bajamut, Bajamut Todo el mismo turno Y imagínate Cómo subió eso Ya sé Dos Terrafinis ¿Qué sé cuánto Terrafinis? Loco Tienen que estar hablando De cuando lo juegas Esa jugada No de que lo juega habitualmente No estoy hablando De que lo juega habitualmente Sino de que Una experiencia que tuve Fue eso Jugabas Bajamut antes Cuando salió, sí Lo probé A ver, ¿tú no pruebas Todos los mazos? Cuando salió Dije Esto es mal Como si Ser malo Fuera Algo para Cuar un mal Ah, bueno Pero no sos El mejor ejemplo Para eso ¿En serio? ¿Le conviene Así, listo? ¿Teniendo doble Júpiter en mano? No sé Yo hubiera tenido A Ángel ahí Me parece muy Me parece muy A ver, quiere mantener Una mesa Pero no sé Quiere mantenerla Quiere mantenerla Quiere mantenerla Quiere mantenerla La Hydra Supongo Pero es un Evo ¿Sabes? Es un montón Teniendo dos Júpiter Bueno, bueno No está mal Un Ángel Bueno, esta es Blessing primero No va a ser Ángel ¿Otro más? Yo sí que lo haría ¿Qué no harías? ¿Quieres ser Increíble del lado ¿Quieres ser Leaf? ¿La Roja? Ah, verdad Porque no No hace nada Es que el Leesman Es para el siguiente turno No para este Ah ¿Por qué no quiere robar? Porque no quiere robar Por el ¿Por qué no quiere robar? Los 4-6 Los 8-6 ¿Van a ser Un poco Tricky Para SF Porque no se va a quemar Cartas con El efecto de El que quiere curarse Con ese robo Pero Tanto va a ser Tanto en este turno Tampoco Oh, los tics Han ido horribles Por favor No se han pensado Pero mal En realidad Bueno, ahora se ha convencido Si no hubiera caído en esta o en la de la izquierda, hubiera sido terrible, pero se ha compensado. Tiene demasiado daño ese federal mismo en la mano. Y ya tiene los descartes hechos. No ha aumentado su vida máxima. Le va a jugar dos no de talla. No lo dudo. Le va a ser el doble noire. Le va a ser el... Lumior doble noire. Eh... ¿Argente? Oh, la mesa. La mesa es una cosa. Eso es lo que pasa con el Scythfeeder. No puedes dejar que las noire. No sé si la board no va a hacer damage. Porque es realmente tan perro, ¿verdad? Lo más perro es una bolsa con 4-6. Y sí, tiene una shield de damage, pero... Aún lo aclaras. Y así... Ahora... Básicamente tienes un... Un gran esfuerzo con el Scythfeeder. Así que el damage de damage a la Lidre es súper importante y quieres hacerlo. Y aquí hay otro noire. Y aquí hay otro noire. Y aquí hay dos damage a la base. Y una triple noire en blanco. Vale, con esto matas. No es que no conecten cara... Que no conecten cara feo. Sí. Pim, pim, pim. Bueno, si la mesa que tenía Kyo era difícil de limpiar... Esta... Ni hablemos, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! Exile a todo. Exile a todo. Con 10 de vida. A ver, se puede poner en 16 con la línea. Más 2, 18, ¿no? ¿Dónde se ha pasado más? Ángel más ella. Falta todavía dos. Qué buen set. A ver, al menos Kyo puede este turno pasárselo el solito. Tranquilamente. Lo único es después los uranos. A ver, Júpiter quita uno. ¿Qué? ¿Por qué no lo intentarías? También te digo. A ver, creo que... Creo que está muerto igual. Sí, está muerto igual. A ver, podría matar uno con Júpiter. Uno con... Con Guinness. Se cura 6. Se da 16. No está matando en todo lo que estoy diciendo a la... Al Mjord. No sé cómo le podría tocar con eso. Pero le quedan dos PP. La única forma es que pudiese haber llegado a 20 de vida. Y mataba a tres por L que podía jugar. Pero... Bueno, ahora tiene el matcha favorable, ¿no? Oh, el Frost Golem. Podría ser otra carta más sustentable. Y las dos Ding Dong también están ok. En serio, te quitas los dos. En este enfrentamiento yo no me quitaría dos Ding Dong. En este enfrentamiento yo no me quitaría dos Ding Dong. Es uno segundo, ¿no? Por lo menos una. Puede ver que no. Pero... Fuera Ding Dong, ¿qué tienes antes de turno dos? En turno uno o turno dos que quieres jugar? Nada. Y encima hay mucha gente ahí. Las cartas de arriba. Y si no puedes... Fíjate. 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 Bien, ya tengo tres stacks listos. Pero burrada. Tiene un match que importa también. Y tiene Juno con el turno que viene. ¿Alguna forma de ganar esto? Con Juno ya jugada. Y sin poder jugar evoluciones suficientes como para limpiar con la Olivia, lo veo muy complicado. Esa hija pipica. Va a ser un problema que le haya bajado ahí, pero grande. ¿Es tiempo para otro astrológico? Haces Juno siempre, ¿no? No, no hace Juno. Yo hubiera hecho Juno. Estando tan free... Es que es imposible que te mate... A ver, supongo que tienes miedo de la Benedict. Pero... Yo creo que no. Y aún así, pero tú estarías metiendo a tus golem al turno siguiente. No, no le doy explicación. No, no le doy explicación. No, supongo. No, no le doy explicación. No, no le doy explicación. No, no le doy explicación. No, supongo. Aquí es una limpieza de mesa completa. Sí, sí, sí. Este Dindon. Este Dindon va a captar como él. Pero... Sanferro está avanzando su plan de juego. Y... Yo hubiera metido... Metatron Dindon. No... No el ADA. Además, este ADA te va a volver a la mano. Tres mucho este juego. Bueno, tampoco te va a dar limpiado. Eso no me ha sacado. Sí, pero dos de daño en este enfrentamiento en el que tú te dedicas a curarte. No, no le importa. Por eso necesita estar a mucha vida. Necesita estar sano. Regalar dos. ¿Qué puede ser cuatro con una EVO? Necesita vida máxima más que vida en sí misma ahora mismo. Ahora... Necesita vida también. Necesita todo. Que se muere, tío. Que este daño... Este... Acá necesita vida máxima y estar al máximo de vida. Todo a la vez. Y ahora vamos a ir por el GOLEN. Eso va a ser un gran daño. Y... No limpia Metatron. No, sí. Una evolución. Está bien. Por si le hace otra cosa. Bien. Pero... Olivia. Olivia. Rampes otro. Vamos a dejarlo. Como Olivia estaría rampeando de nuevo. Bueno. Y, por supuesto, tenemos ese... Un buen costo de cero. En mano también. Que el GOLEN. Un de dos copias en esta lista. ¿Estás tirado una bascata? Tienes tres. La mano de SS. Desvela ese damage. Y... Ya se estará esperando a evolucionar algo. Y conseguirla con todo. Pero que tienes tres bascatas. Las tres las vas a jugar con el hechizo. No. Y... Estimito. Sí. Definitivamente... Un poco clonky. Por supuesto. Y, por supuesto. Sin embargo, el poder de cero. Pero... Tengo que ver. Si le mata a Ding Dong, se le equipa una carta. Pero si no, se pone una nube de cartas. Pero... Y ese ángel lo va a tener ahí muerto en la mano mucho tiempo. A ver. Todo el juego aquí importa mucho. ¿Sabes? La opción que haces en el próximo... Puede determinar... Si puedas seguir hacia este camino. De ser... El SVMVP. El All-Star. Nada más. O... Tienes que bailar en el Top 8. Sí, va a tirar uno. Pues primero el báscata. Y... Pues... Tira a un Hombrehoja. Y con eso... Impide que le pueda morir a través de puñetazos y demás. O sea difícil... Que le pague tan la cara, ¿no? Otro golem. Aunque el señor golem sabe lo que está al guarda, ¿no? Pues esto... Golem Juno. Sí, golem Juno. Haría yo. No sé. Tiene... Juno tiene la edad, ¿eh? No, no tiene, ¿no? No. Porque tiene... Uno... Nueve... Diez... ¡Uh! Ácido también. No se tiene. No se tiene. No, no se tiene. A ver. Es muchísimo daño. Esto es difícil. Eh... Oh, espera. Espérate. No. Se ha quedado dos de daño. Ah, dos de daño. A ver. Si le toca un Levi, gana automáticamente. Levi, puñetazo... Y por 2 va a robar 4. Así que posiblemente le pone... Tanto con Levi como con puñetazo... Puede ganar. Sí, sí. Si, se puede curar un poquito. Bueno, aquí se puede curar un poquito. No limpia todo ni siquiera. 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 Bueno, el bufo... ¡Eh! El bufo no está mal, porque puede limpiar dos bichos ahora. Pero sigue estando vivo el pollo. Un 6-3 y hay vidas. ¡Ah! 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 ¡Ya está! ¡Se ha acabado! ¡Ese hada ya fue utilizado así que no sirve! No tiene... No tiene... No tiene... No tiene... No limpia... No tiene... No tiene... No tiene... No tiene... No tiene... No tiene... ¡Ah! ...Muchas gracias! ¡Ah! ¡Me gusta la actividad! Bueno, por si necesitaba más daño. ¡Ah, no tiene más daño! ¡Ah! Pues esto, esto duele un montón, porque Khyo empezó subiendo 2-0. Y al final se ha atascado el bato de micas, perdido 3 seguidas. Fíjate. Empezó muy bien. Aún así, creo que este no es el mejor nivel que vamos a ver hoy, porque el hecho de no jugar el Mahamud aquel cuando tenía oportunidad, algunos mandados colganderos que fueron quedando por ahí en algunas jugadas, el jugar, el bufar ahí, por ejemplo, a Idrasil para defenderla y ganar el Derli. No sé, me parece que hubieron muchas cosas que podían haber sido jugadas de otra manera. A mí lo de Bahamud no lo ha pasado mal, lo de Mahamud un poquito así. A ver, lo de Bahamud tiene una explicación, pero por ejemplo, tú hubieras gastado los recursos esos teniendo a la Júpiter en mano de bufar a un Idrasil para ganar un poquito la mesa. Y bajar el cerdo no mal, porque podría ser un 20 cerdo. Y lo de bajar el cerdo ya ni hablemos, porque es eso, pones un 2-2 y ya está. O lo de Metadron, jugarlo con otra carta ahí de coste 1 al lado, el Hada, en lugar de jugar una Ding Dong. Eso es bueno, lo puedo entender porque ha limpiado. Pero es cierto que hay algunas cosas que no van a ver. Lo del cerdo es más bueno, porque ese cerdo te iba a dar 4 de vida y iba a limpiar la mesa. También es verdad que se murió antes de que pudiera haber jugado. Hubiera sido irrelevante realmente. Sí, ha sido irrelevante al final, sí. El que el golem... El golem que se carga desde el turno 3 fue muy bestia. Porque es un super flash. La carta importante en este match es la benevolente. Lo posible en el 4. O en el 5, sí, eso primero. A ver, es que eso revienta mesas como si no hubiera un mañana. Es muy estúpida esa carta. Los jugadores de salida solo se rían de las puntas, se rían de la mesa, se rían de la mesa. Se aumenta la vida máxima, te cura y limpia la mesa. Y ni siquiera tiene que tradear. Así que realmente creo que la carta se rían. Por cierto, llegué tarde y estaba durmiendo. Porque me desperté en la madrugada y me enteré que había mucho drama en el SBO. No sé si lo vieron. No. Con el tema de D1, que quedó fuera. Con un cambio extraño de decisión de Tybray. Ah, pero que lo han cambiado... Porque nosotros dábamos por hecho que en las reglas... Estábamos dando por hecho que en las reglas estaba escrito que se cambiaba. No lo está. Pues es una movida gorda, ¿eh? Sí. Muy gorda. Y bueno, el chico está con razón. Y claramente... Enojado. No, yo también estaré enojado. Ponen la regla de una cosa y luego hacen otra cosa. Te enfadas. Y cómo se tomaron esa decisión. Sí, se explicó algo. Explicaron algo lo de... En el SBO no se toman decisiones. Se sigue adelante. Sí, pero no explicaron la decisión. Se han equivocado y no han admitido que se han equivocado. Ni perro. No es la primera vez. Ya, pero yo por eso pregunto de ahora. Ni va a ser la última. Ni va a ser la última. Pero pregunto de si ahora se ha hecho algo. Esto es huir hacia adelante. No, esto es así, ¿no? Y dice, oiga, pero aquí pone esto. Perdón. Aplican la regla 8. Que es la de las decisiones de Osam. Son definitivas y ya está. Exacto, claro. No es que en este momento hemos aplicado esto porque... Veamos mejor. Bueno, no sé. Ya se verá. No, no. Está mal hecho. No podemos discutir lo que queréis. No, sí, por eso mismo. Y yo como no he leído las conversaciones que ha habido, ni el drama que se ha montado, pues no puedo decir nada ahora mismo. Pero lo que sí podemos hablar es de las páginas. Yo no le ganaba, pero si ponen una cosa y han hecho otra, evidentemente... Yo también me enfadaría. Está... Las reglas están escritas igual que en el wildcard. Y en el wildcard se usa lo de siempre, que se le ponen en Winry. Que se han equivocado y que no quieren admitir. Y ya está. No pasa nada. 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 Pasó lo mismo con... Estas cosas pasaban también con Himari, con... Con... ¿Cómo se llama? Comenzo. Comenzo era... No. Dubski. 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 Himari con Dubski. Dubski, ¿se acuerdan lo de aquel parche en que estaba todo guiado el juego? Sí, un poco. Que era injugable. Bueno, que... El chico se le cayó la conexión cuando la cámara le iba perfectamente. Dos veces. Claramente por el juego, ¿no? Y... Le dieron... Le dieron match loss. Está bien. El problema cuando haces esto es que... El afectado normalmente no va a seguir jugando. Entonces estás perdiendo un jugador por un error tuyo. Y no es un jugador X, es un jugador que está compitiendo. ¿Sabes? A mí me importa bastante poco que Pepito37 deje de jugarlo, ¿no? Porque perdió un arranque, pero... Hay dinero también porque hay por medio. Y no poco, precisamente. Y causa mala imagen. No, y también la imagen. Es lo que está diciendo ahora, Yuri. La imagen del SBO está bastante destruida. Ya, pero que no puedes andar con esa presunción de... Ya está destruida. No, no. Tú tienes que hacer las cosas. Es decir, no, ya está demasiado. Sí, sí, sí. Siempre puede ir a pegarlo. A ver, luego. O siempre puedes intentar arreglarlo. Porque decir, no, ya está estropeado. Pues tíralo y otra cosa, ¿no? Arreglalo. Pero bueno, aquí tenemos un mazo diferente. Vamos a hablar ya de lo que viene ahora, que es... OSAF contra Giziro. Que a mí me parece que es lo más importante que podemos estar hablando ahora. Porque son cosas del pasado que no tenemos que aprender a influir. Ni de conocimiento de lo que va a pasar. Así que... No, pero está bien que lo digas ahí para que... OSAF, yo lo veo bien. Sí, pero si está ahí en concurso, pues... En la previa. En concurso queda. Lo iba a decir ahí en la previa, pero... Bueno, ¿y qué te parece...? Hablando de la partida. Estoy haciendo el drama. Hablando ya de la partida. ¿Qué te parece el que lleve a Cosmos y que lleve al Homen ahí? Eso que sé, que le va bien. Eh... Me levanté temprano por eso. Y... A ver, si no quieres hablar de lo que estamos haciendo, pero es tú mismo. Es que te digo que hablar de lo que estaba pasado ya no importa. Sí. Pero ya dejé de hablar del drama. Le levanté, leí el drama. Después... Eh... Tenía ronda de Deseal. Después tenía que recibir un paquete. Que demoró todo ahí. Y después de eso... Y se me pasó un poquito la hora. Y ahora estoy acá. Ahora, no entiendo nada... No, no. De hecho, lo estoy viendo recién ahora. Y van 90 minutos. Me lo puse a ver porque está empatado. Porque si no, ni lo estarán mirando. Cuando empataron, me lo puse a ver. Sí, empató Francia. Bueno, empezó la partida. Bueno, pues... Osafe empieza condimensional. ¿Por qué Osafe se llama A? ¿Por qué Osafe se llama A? Está en contra de las reglas no usar el nombre oficial. Caga con la puta. Pero bueno, ya sabemos que las reglas son una. Jisiro estaba basándose la pipa ya. Sí, a Jisiro siempre. A ver, la mano que tiene es bastante buena. Tiene oráculo, tiene un descarte. Y Osafe tiene una mano potente. Porque ese hechizo siempre viene bien tenerlo al principio del juego. Pero la bailarina a lo mejor te la quitas. La muñeca. Porque... ¿Te quitarías un hechizo de tres? Va, si vas primero. Un hechizo, sí. Si vas primero te quedas. Si vas primero te lo quedas. Yo creo que sí. No, va segundo. Va segundo. Ah. Es verdad que acá se pueden ver quién va primero. Entonces, te quedas uno. Uno te lo quedas porque te da mucha mesa. Si vas primero puedes jugar al 3-1, al 4-2. Total, turno 4 es un poco meh. Porque podría hacerle llena nada más. O doble 2, ¿sabes? Bueno, la tocó un gacha que es peor. Buah. La gacha de roba 2. Ah, no, no. La gacha recupera a Evo. Que estás con 2-1. ¿Cuál es el peor gacha? Curarse. Bueno, es que no hacen nada muchos. Curarse hace cero. Hay uno que cura. Claro, tengo que recuperar Evo. Recuperar Evo hace cero. Oh, asalto. Es el mejor. Es el mejor. No, el mejor es hacer 2 de daño. Es hacer 2 de daño. Lo mejor es robar 2. Robar o hacer daño. Eso es lo mejor. No es realmente... Robar 2 es el mejor. Es muy fuerte y no. Pero es un daño de diferencia. Si te mueres por un daño... No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oye, oye, que ya he hecho 2, eh. Bueno, aquí... Al menos... Gisiro ya puede empezar a trabajar. Ha hecho un oráculo. Ahora ha hecho un descarte. Necesitaría otro descarte más para poder jugar bien. Hubiera venido bien, eh. Eso es lo que le va a pesar. Faltar un descarte. Sí. Y no va a poder matar a Dindo. Porque ahora van a limpiar a la Blast con el hechizo. Es un problema. Además el turno 4 de Oshaaf es prácticamente imparable y es muy fuerte. Sí, que es muy buen turno. Tienes la Garchi en la mano está bien por si le van entrando cositas. Vale, tiene 2. Aquí jugarías un hechizo. Y esta va a ser el ancestral contra la Blast. Sí. Y ese 1-1 que sigue haciendo daño. Sí. Y que Dindo no pierda el escudo. Que eso hace de que... Es muy difícil matarlo ahora. Tiene muy buena posición para Masaaf. Sí. Sí. Pinta muy mal la partidora para Hisiro. Sí. Porque lleno primero ni siquiera puede aprovechar a la Guindelis para limpiar bien la mesa. Pero que si el turno no tiene un gran turno de respuesta. No. A ver, se puede curar un poquito. Y la dorada no está cargada. Así que... Tienes solo la dorada y no estar cargada es una mierda. Porque se pierde mano a punta pala y no puede perder tanta mano ahora mismo. No, no. Como pierda mano, pierde ya. No atacar con el 3-1 era incluso una opción aquí. Así que muchas opciones para Oshaaf. A ver, que... Vale, un descarte. Eso está muy bien. Guindelis fuera. Sí, porque la activa además. Sí. Y descartas ahí y a Xilón. Bueno, sí, sí, sí. Xilón. Sí, sí, tienes que hacer. Sí. Mira. La legendaria no te la va a quitar. Ah, Urano. Oye. Y aquí descartas el ángel, tal vez. Simplemente. No puedes... No puedes... No puedes... No puedes... No puedes... No puedes... No puedes hacerlo porque ahora se lo roba uno. Te lo esperan poco, ¿no? Y aquí viene el turno que tú dices que va a ser más potente. Mira, aquí tiras evolución con la... Esto es demasiado bestia. Esto es una locura, tío. Esto es una locura, tío. De turno. De turno. De turno. Es una locura de turno. Es que encima la mesa que va a dejar. Pero... Esta... Esta playa... Puedes jugar Inauspicious Puppetier, Fuse, y jugar la... Blosoming Flower. Aquí te comes la... La manienta más grande. Y jugas el... Las estampas y jugas el hechizo. Y máxima mesa. La manienta más grande. La manienta más grande. La manienta más grande. La manienta más grande. Esto está allá. Pero... Si lo quitan, es un milagro, ¿eh? Mira... Mira, eso... Esto es ruido. Bastante, de hecho. Sí. Pero nada más, eso es 6 de vida. Eso es 6 de vida bueno. De hecho... Quizás tiene que ser... Quiero decir... Ya hacer... Ayer ni después... Incluso hay que gastar el E.U. Es que la Dindon tiene aún el escudo puesto. O sea, no es que sean 6 de vida. Son 6 más algo. Que no la pueden matar. Sí, sí, la Dindon es... Horrible. Acá... De por sí, no la puede tocar a la Dindon. Entonces... Ya... Estos son 7, 8, 9... Si, a 0... A 0... Es el máximo. Sí, no puede evolucionar ni nada. ¿Ya tiene los 4 descartes o no? Sí, 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 los descartes. Pero que sí. Ahora se... Ahora se... Tiene que sobrevivir. Que... Que no es fácil. Y aún así tiene la Dindon ahí molestando. Es que el gacha ese encima puede matar. Pues aquí yo creo que va a ser... Si le sale... Si le sale... Storm daño le tiene que salir. Si no, no lo mata. O sea, tenga que ser Evo Face, Storm daño. Evo Face y que... Saca Storm daño. De hecho, yo lo haré igual. Yo lo intento. Yo creo que sí. Yo le pego el try. O sea... Con que... Limpie... Porque si no... Si no sacas Storm daño significa que... Algo de limpiar hizo. O sea, matar un bicho. O el área. Yo le daría un try. Está pensando en jugar alrededor de... De Orchis. Exactamente, digo. Es un poco... Pero si ganar la partida así... Te ahorra varios problemas. Porque ahora tienes que lidiar con Mior. Quizás. Con Noir. A ver... A ver... Noir no es tan problema si solo te ponen uno. Porque tienes a Orchis. A Orchis, tú la estampas contra él y aún queda viva incluso. Vale, va a hacer esto. Es buen daño. Y le ha ido bien. A donde ha caído el muerto. Y aquí tiras la... La muñeca. Así tienes todas las manitas que quieres para la Orchis y... El principio a la siguiente. Bueno, si no tú no vas a volar la mesa. Eso lo sabemos. Bueno, aún queda Ding Dong. Que Ding Dong está muy bien. Ahora se encuentra una... Se encuentra una Guinelis o algo así. Uy, eso está bueno. Una Guinelis. Oh, sí, bueno. Ahorchis. ¿Qué interacción tiene con...? ¿Qué interacción tiene? No tiene Lumior. Oh, no tiene Lumior activo. Le faltaba una, entonces. No, pero entonces tiene que hacer a Filene. Bueno, Filene por lo menos mata la Ding Dong. Con escudo y todo. Le hace mierda. Así que... No va a ser... 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 Y aquí tiras... El oráculo y... Y a ver qué te toca, ¿no? A ver, Filene. Filene hace todo. Deniega a la Orchis. Sí, sí, sí. Filene hace todo. Es que... Increible. Y encima mata la Ding Dong. No va a ser. El de Descartes, ese, por lo menos... Pega una. La Mait. Pega la 2-1, por favor. Caprile un oráculo. Y tiene otra Filene para después. Otra Filene. Oráculo y Nomadic. No, Cangrejo. 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 Oh, otro cóclico. Supongo que... Ya acá holdeas, descartas o haces otro. Haces otro o no, porque te salió un Mait. Sí, aquí quieres buscar a los Noir. Y no le entra, no le entra, tío. Y... No, pero... Se te quedó un turno bastante bien. La cosa es... Gacha aumentado por Orchis hace un efecto más. Pues, no lo sé. Sinceramente, supongo que sí, ¿no? Supongo que sí, no. Supongo que sí, no. Lo grabé al gacha. Misplay ahora es el mejor al gacha. Sí, porque Filene ahora mismo acaba de darle un efecto extra. Acá puedes seguir intentando lo mismo. Faze pega y el gacha le tiene que servir y está en daño. A lo mejor es que quiere jugar en los artefactos. Supongo que lo puedes... Acá lo puedes intentar mejor todavía. Sí, tampoco... No tiene mucho que perder. Bueno, es que no sé. El gacha... ¿Es de seis o de cinco? Pues yo creo que... El gacha va por el coste. Va por el coste. Va por el coste. Va por el coste. ¿El coste original o el coste...? El coste que tenga, no. El coste original es uno. El coste original uno. El coste original uno. Por ejemplo, una forma para mitigar mucho la efectividad de ellos es jugando el Fenix. Lo va a intentar, lo va a intentar. Lo va a intentar. Lo va a intentar. A ver. A ver. A ver. Creo que no. He hecho... A falta el asalto. A falta el asalto. Es lo que te digo. Por lo menos limpia todo, entonces... Sí. Igual, ¿no? Si no sale Storm, mala suerte. Sí, por puto. Pero... El resto lo va a hacer igual. Probablemente. A ver. Ventaja para él. No hay Noirs. Por ahora. Y solo ha venido uno ahora. Creo, ¿no? Ahí, ahí. Se ha robado uno. Sí, pero solo puede jugar uno. Acá tiene que... Acá tiene que decidir qué bajar. Supongo que... Acá yo haría agite, creo. Antes que agente. Relativamente... Es que te puedes curar si quieres. Un poquito. Ahí hay otro. Normandic. Ahí puedes meter Normandic. Otro. Y a ver si le toca a otro. Y robarte el tercero porque sea buenísimo. Ahí puedes meter... Mira, ahí tiene un... Tirafilene y ya está. Y toda la cara. Y... Y toda la cara. No hace falta curarse. Aunque... No hace falta curarse si le puede. Pero... Es importante. Por lo que decía Nipper. Que uno no sirve de mucho. Sí. Mejor cheese. Da igual. Una puede cargarse ya. Aunque no estuviera. Aunque no tuviera. Aunque no tuviera. Hay otra maneta en la mano. Así que... Una tiene dos y la otra tiene uno. Entonces sí o sí puede tirarla con W. Sí. Definitivamente... La cosa es... Que... Esto es... Para Hishi, ¿no? Porque no hay forma... No hay forma de matar los tres importantes. No. La legendaria no la puede matar los tres importantes. A ver, se puede descontar la... Decencia esa. Pero eso no va a ser... Llega. Sí, porque eso ha morido a veces. Ah, claro. Tienen... Tiene esto activo. Estos son 20 minutos menos. Encima va alimentando a la Orchis. Y encima está pegando. Entonces matan a uno. Pero igual no mata a los dos. Pero en todo no lo mata. Pero la legendaria... La legendaria no la va a matar. Porque tiene que matar a Lumior también. Y además el otro tiene el capitán que ya tiene idea de... O le matas la cara... O le matas a Lumior. Elegí. Sí, sí. No llega, no llega. Igual creo que se murió porque le hacía Lumior. Tenía todavía un face con la Normandics. Tenía Lumior. Tenía el otro que sacaba otra cosa. El capitán. Sí. Y que le faltaba un Nuir en el mazo y ya estaba muy cerca. Y tenía Uranus y cosas así. Sí, simplemente. Y tenía Uranus. Que iba a salir. Fíjate que... Kishi moría... Kishi moría con... Espera, no lo mataba de vuelta. Con doble Nuir no. Necesitaba que solo hubiera uno. No, porque... Porque... Bueno, entonces no tenía ninguna Orchis de 7, ¿no? Sí, tenía una Orchis de 7, ¿no? Sí, tenía una Orchis de 7. Ah, no, claro. Porque es que tuvo que hacer hechizo con los Puppets a nada. Sí, 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 sí. Porque... Estaba pensando que con la Puppet matabas a uno, con la Orchis matabas a otro y el rey de la cara. Pero claro, no... La de los PP no me la sé. La de los PP no me la sé. Sí. Bueno, la mano de Gisiro... Madre mía. La mano de siempre. La mano de siempre. La mano de siempre. La de cuatro en la Astrolog. Le falta la de aumentar los stacks y ya está. Sí, sí. Falta la de 3 PP y vamos allá. Todavía puede robar más, ¿eh? Ahí viene, ahí viene. Yosaf tiene una mano extra lenta. Tiene Cosmos. Cosmos que no sirve para mucho en este enfrentamiento. No, no. Me gusta la arte. Sí, la verdad que en este es el que menos sirve, probablemente. Porque... En otras... Contra otras decks tipo Discard le puedes devolver la mesa y... Dos cosas. Uno, a lo mejor no puedes jugar de nuevo la Lumiere porque se dequea. O... Tiene la mano llena y se quemó. Sí, sí. El turnazo que tiene ahora Gisiro, madre mía. Tiene el telescopio, lo de otro... Tiene la de la escoba... Mira. Pero bueno, ya teniendo el de stacks, hace el de stacks. Sí. Tú no tres. Ahí está. Ahí está, así que no calla. Es buenísimo. Ahí está, ahora sí se juega. Pero el mismo turno. No tiene el golem, lamentablemente. Tiene doble conductor, eso está bueno. Ahora tiene que empezar a romperlos. Falta activadores. Falta activadores, exactamente. Sí. Ahí está la de la escoba y nada más. Y la bruja. Tenía un Levi y cosas así. Levi, Juno... Juno estaría de puta madre que le tocara ahora. Bruja roba dos... ¿Tengo que empezar por eso? Porque si encontrarás un coste doble va a jugar. Sí, yo creo que sí. Mejor para la brujita. O Levi. Por ejemplo. Pero tiene la mano llena, entonces ahora es el turno que viene. No, pues nada, va a bajar millones de símbolos de tierra. Igual va a quemar cartas. Qué pena que no le haya tocado Juno. Si le tocaba Juno con estos robos, pues se comía a cualquier carta de las que tiene ahí la legendaria mismo y ya está. Y sigue quemando cartas. Ah, no, no. Si come una, no. Con Juno, no. Pues pensaba que roba también. Entonces no. Vale, turno. Este es un tema. Trae con la 3-5. Qué bichaca, eh. Ah, termo. Piñazo, piñazo es importante acá. A ver qué quemamos. No golem de ácido, por favor. Eso da igual. ¿Levy? A jugarlo lento. Puede ser que lo juegue lento. Tengo piñazo y teniendo esto en mano. De verdad le va a venir bien porque el otro no tiene aumentar el HP. A ver, tiene pedradas. Con las pedradas puede hacer lo que quiera. Sí, va a hacer el piñazo y... O sea, va a hacer una pedrada y va a matar a la Ding Dong. Sí. Hace pedrada a la Ding Dong. Y evoluciona a la otra. Lo que piensas. Pero... Esa quiere todo el mayor problema. Se le queda bastante bien, la verdad. Y que la 3-5 ocurre da igual cuando no se van a dañar. Y a ver qué se quema a Ozaf. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! Una Piang. Una Piang. Una Piang. Pásable. La mana de Ozaf es una cosa, la verdad. A ver, tiene Ding Dong para días. Tiene cosas para bajar. Nada recupera vida y nada aumenta vida, nada. A ver, tiene para recuperar vida la Piang y ya está. Bueno, a ver. No, Piang no recupera vida. Segundo. La única que recupera vida ahí es Cosmos, supongo. Sí. Y recupera una unidad de vida para mí. Lo cual no es muy aconsejable ir a la verdad. ¿Y cuántos va gastados? Tiene 5 stacks, si no me equivoco, gastados. Eh, no. ¿Qué hizo? ¿El telescopio? ¿Piñazo? ¿Bruja? ¿Algo más? 5, 5, 5. No, 5, 5, sí. Entonces, Levi activa directamente o Piñazo. De hecho, Levi puede hacer Levi Piñazo. Levi Piñazo y una Conductor. Acá simplemente desea Warts. No Piercy. Sí, Wart. Roba una. Viene Lizis. Ahí tiene cura. Acá puede ser el Hada y Ángel. Yo haría eso. Para quitarte ese Hada de mierda de la mano. Sí. Contarte un Evo. Contarte un Evo. Más que nada por si roba Júpiter. No va a ser tan malo. Y quitarte ese Ángel también. De la mano. El Hada de la mierda. Bueno. Quiere el Hada. No sé para qué. Porque no hay nada que tú quieras matar así. Que sea un bicho molesto. Pero bueno. A ver aquí Levi. Levi. Levi Piñazo. Astróloga, supongo. Pues posiblemente. Difícil que es conectar caras contra... Vale. Aquí la otra pedrada a la Ding Dong. No creo que hay que matar esa Ding Dong. Vale. No quiere que quede ningún bicho. Sí, para que no se quede. A ver. Si mata a esta Ding Dong se le queman cartas. Pero cuando levanta eso... Bueno, puede ser relevante. Bueno, acá deja un setup bastante decente. Sí. Sí. Sí, sí. Porque tiene Rayleigh para matar un Ward. Piñazo. Crimson. Y doble conductor. Le falta tener algún ácido para que estuviera todo seguro. Pero... Ácido sería mucho más fácil. A ver. Volvemos a que no tiene cura. Ya. Pues si no tiene cura se va a morir. Porque es que el otro sí que tiene... Y el otro tiene... Tres, creo. Gisiru es que no le ha dejado en ningún momento combatir esa mesa para estamparar la Grindelis. Creo que tiene tres Evo. Tiene los dos manuales. Y una de las adoradas. Acá hubiera estado bueno incluso haber hecho el Hada. Y hacer que se devuelva para acá hacer Hada Evo. Ah, no, no tiene Evo. Bueno, la va a tener después con Olivia. Supongo. Y la Crimson. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno. No puedo ganar este enfrentamiento, ¿eh? Creo que él tuvo el... Mando enredad de Inelis correctamente. Acero es bonito. Tiene esos matchups que querías, pero... Así que... También es que el Swaf en esta partida, lo que ha dicho Sai, no ha tenido en ningún momento ni curaciones de aumentos de vida. Así que... No, no. Sí, sí. No puede pasar. Contra este enfrentamiento, precisamente, no te puedes permitir no tener esa mecánica. Es lo que hace que sea bueno el enfrentamiento. Si no te roba la cuerpo, es malo. Y piñazo es muy importante. Hizo tres piñazo en toda la partida. Es un montón. Son nueve daños. En una carta que no gastas, en realidad. Y encima te va aumentando el gasto de stacks, cuando tenías stacks infinitos, prácticamente, que le sobraron... ¿Cuántos? Cinco. Cinco o seis. Seis. Seis le sobraron. Más los dos que tenían la conductor. Bueno, Gisero tiene una mano extra lenta, pero va a tener vida. Acá... Osap decidió ganar una partida. Porque... A ver, hay... ¿Cómo pueden perder? Hay formas... Hay... Hay... Formas tan estúpidas como que... El Bajamund que bajes... Con las dos cartas que le vas a quitar... Una sería en Yukishima. Es una forma, es una forma. La otra es... Estackear una mesa con Leafman. Que también es complicado. Y la otra es intentar... Porque hay dos problemas. Está... El... El viejo meme de... Eh... Del Agro Dragon. No sé si se acuerdan. La de... La ilusión de la libre elección. Sí. La de... Bajo mesa o no bajo mesa. Sí, te mora igual. Bien, acá es lo mismo, pero con... Si bajo mesa, Urano. Si no bajo mesa... Eh... Yukishima. Y Yukishima, depende cómo, bajo mesa, igual me mata. Eh... Pero... Claro, acá lo único que puedes baitear son los Uranos. Entonces él... Lo que tiene que intentar es quitárselos. O tirar su render, también es una buena opción. Cada tiempo, ¿no? Pero cuando estás castiendo un juego, es tan fácil entrar en la perspectiva del juego. Bueno, está bien. Fue una partida para... Sí. Creo que hemos hablado de eso mucho. Bueno, ya tiene la espada. Sí. 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 No, definitivamente. Sí. Sí, definitivamente puedo relacionar con... Es muy fácil ponerse en esa posición. Vale. Esta es la mayor mesa que puedes hacer en turno 4. Así que... Ni tan mal. Está bien. Es buena mesa, realmente. Y el hechizo, aquí te lo guardarías. El hechizo de Hydra sí, lo tiras. Ah. Tiene lo antes posible. Más grande. Más grande, más difícil de matar. Y más caca... Más tatu. Si quiere, de hecho. Dato curioso de la lista de Osap, que quizás no lo vieron. Lleva solamente un cuan. Sí. Sí, lo dijimos antes. Eh... ¿Quién la llevabas? El que perdió antes, ¿no? Eh... Shafider contra otro era. Contra Kyo. Contra Kyo. Kyo era el que llevaba... Creo que será la misma lista. Sí. Tiene pinta de ser la misma. Es que Kwon realmente no sirve para mucho en este meta. Porque es muy curioso. A ver, Kwon... Puedes jugar al... Puedes jugar al Shiki y a mí que tiene guardia. Son tres cargas. Ya está. Eso lo lleva a un Kwon. Es muy curioso, pero lo que dice. Apagó la oportunidad de no haber estado. Es que no sirve para casi nada. Así que... A ver, si lo cargas mucho, sirve para... Para poder limpiar la mesa y que entre en las medidas altos. En caso de que te pongan muchos guardianes. Pero nada más. Porque normalmente eso lo intentas hacer a través de Urano. Es mejor llevar cartas directamente de controlar. O puede ser más congelares o... O más cartas de robo sin más. En vez de llevar a Kwon que realmente no... Es que no cambia nada la partida. No vas a ganar con el 10-10. Y... Y el área tampoco te importa. Por eso lleva otras cosas para limpiar. Que no tienes que cargar 15. Sí, sí. No te tienes que robar la carta en el momento exacto. Y cargarla, claro. Aquí... Que se esté quemando tantas cartas de Hisiro me preocupa. Porque como se queme... La carta... Está jodido. Si se quema el Bahamut. El Bahamut... Bueno, a ver... Supongo que es parte de la win condition de... Que Yukishima es del fondo. Bueno, al fondo no. Tiene que estar en la carta 6 o 7. No sirve. Al fondo no sirve. El fondo no sirve. Que sea 6 o 7. Exactamente. Que se ha quemado una Pian... Esa podemos decir que no importa tanto. Pero sí... Puede quemarse otra cosa mejor. El siguiente turno además ya está destinado enteramente a los cerditos. No creo que haya otra... Una... Algo que diga que no va a usar los cerdos. 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 Y... Y... Otra más vida... Urano... Fíjate que tiene ya las dos hechizos y... La pipa y el Urano. Se descarta el chakra. Wow. ¿Sería uno tiene mejor descarte acá? No. Lo tenía mejor descarte acá. El Urteca ya lo tiene. Ahora se puede quemar el Yukishima. También. Esa es otra win condition. Vamos que se gana. Vamos, le pesta un arroba a Kishiro. Se quemó el Yukishima. No juegues bicho. Sería increíble. Nah, se ha quemado una plata. Oh, igual. Puede ser relevante. Hubiera sido mejor un Urano, la verdad. Hubiera sido mucho mejor un Urano. Muchísimo. Tiene dos en la mano. Necesitas solo uno para hacer los de acá. No... Créeme que... Puede necesitar... Puede necesitar el tercero. Ahí está el Kuon. Tarde, la verdad. Pero bueno, es fuego contra el Fone. Lo puede... Lo puede cargar a tiempo, eh. No creo que llegue... No creo que llegue... No creo que llegue a necesitarlo, porque... El Kuon lo que aporta acá es que al turno... Al turno 10 puedes hacer Kuon para hacerle daño a la mesa y después el Yukishima para asegurar con los 45 daño que tiene y dejarlo en menos 43 y sacarte una captura patuita. Pero... Realmente sí. Después de eso... Mientras el Yukishima esté ahí... Mientras se roba el Yukishima... Está para asegurar. Está para asegurar contra esto. Acá no hace Zebu. No vale la pena. Supongo que le haces al Kuon. Hay algo malo... En todo lo que está pasando. Es que no tiene robo, ¿no? Aunque bueno, tiene... Tiene los 20 daños, ¿no? Tiene 20 daños ahí. Sí, ya los tiene. Tiene que quedarse con 5 cartas. Si se queda con 5 cartas, ya lo tiene. Claro, que Urano no roba. Que Urano no tiene... Perdón. No tiene... No está cargado. El problema es que ahora mismo Hisiro, si le deja con 5 cartas, él tiene en la mano todo lo que necesita para ganarle. Oye, que Hisiro puede dejar que una mesa... Ay, oye. Respetame. Es que si le mete un Leafman... Pasa que no hay un Leafman bueno acá. ¿Primero puede? Sí puede. ¿Puede hacerlo bien en alguna cosa? Como tiene 2 espacios... Happy Pig. Happy Pig igual está bien. A ver si le toca al que está devolucionado ya. Da igual lo que tiene contra el Magic. Sí. Sí. Tampoco vale. Tiene que quitarle el espudo. No lo sé. Esto está bien, de hecho. Hay formas de ganar esto. Más que nada por la mano de... No Yukishima. Todavía. No Yukishima. Siempre puede hacer... Olivia... Ángel... Ikura se entera otra vez, Hisiro. Y otra más. Le va a bloquear la mesa hasta el infinito. Sí. Mientras no le deja cero de vida, le da igual la vida. Yukishima no entra, eh. Va hasta... Fundo a fondo. Wow. Encima los pájaros no los puede jugar. Ya. No puede jugar nada. Supongo que acá le pasas turno. Le pasas turno, supongo. Uff. No puede jugar nada. Bueno, si no juega al chacrón, te descarta, ¿no? Juga al pájaro y descartate una. Jugarla. Dale. Tuvimos a jugar, dale. A ver, tienes la cua para descartar. Venga, solo tienes que jugar un game. No creo que quieras darle espacio en mesa para que juegue cosas, ¿no? Entonces, simplemente no juegue nada. Ya. Es que, además, el pájaro tendría que darle a los dos cerdos grandes para no liberar el hueco. Bueno, eso con uno de ataque no se muere nada. Pero para eso no juegue el pájaro. Ya, por eso. Va a jugar el chacrón para no quemarse al Yukishima Yao. Ah, ¿verdad? Que tiene que jugar algo. Bueno, puede suicidar. Simplemente no hacer algo. Los dos cerdos grandes pegan de cero. Y no puede matarlos. Acá lo que puede hacer es pegar cara, levantarse algo y jugar lo que quiera, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? A ver, puede jugar Olivia, recuperar evoluciones y jugarse el ángel. Pero realmente nada. ¿Y es un guardián? Bueno, eso le cura de nuevo. Ah, tiene 24 de vida. ¿Puedes jugar otro cerdo para subirte más vidas? No, tiene mucha vida. Entonces, jugarse barcata y curarse, tirarle el hechizo de bufar y curarse. Ah, bueno. Por más que el bufo no caiga en un bicho que pueda pegar. ¿Te levanta un cerdo entonces? Sí. Sí, a ver. ¿Un cerdo pequeño? ¿Te levantas el chiquito? Ah, el chiquito. Y has tirado otra bascata ahí. Es verdad, también te podías haber levantado uno de los otros. Ah, quiere esta que a la mesa. Está bien. Ya, pero esto se te cae por parte de usar. Ahora no lo puedo ignorar. Pegan de 6 cada cerdo. ¿Lo mata? ¿A cuánto le pega? Oh, mira, yo quisiera. ¡Ah! Igual no es suficiente ni en pedo. No, no. Hay muchos stats en mesa. ¿La hace 24? No, no, no. ¿Urano, Urano y la otra? Hay dos Uranos. Urano son 3, 3, 5. Es verdad que Urano solo se atreve a ni pedo. Son 6, 11, más 6, 17. La otra pega 11, son 11 más 6, ¿no? 11 más 6, ¿no? 17. Y Yukishima pega 37 menos 8, 29. Descontando la mesa. Falta. Falta daño. Falta daño. Falta daño. Falta daño. El problema es que no puede jugar nada. ¿Qué hace? Hostia. Supongo que le metes un piñazo. Le metes un piñazo. Le metes un piñazo. Le metes un piñazo con la que cura, supongo. Sí, para subirse la vida, posiblemente. No, va a ir a Urano a curarse. O tira todo, tira todo. O sea, hace el combo de todas las cartas estas. Ah, para... Y después tira a Yukishima. Para luego ganar con su vida. Bueno, Kwon Yukishima incluso, ¿no? Puede que está cargado. No, va a hacer el máximo daño posible con esto y después del turno que viene Yukishima. Kwon no creo que esté cargado. No crees que esté cargado. No, Kwon no. Es más que no puedes jugar esos pájaros. Si te molesta mucho. No, pájaros no. Tal vez bien puedes jugar los pájaros porque... No, mira ese Kwon no está ni cargado. Kwon de... Ni de... Ni de 5. No le he dado tiempo, ¿verdad? No le he dado tiempo. 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 No puede ni pegar con... Con un lado, ¿no? Buf. Oye, oye, oye. Lo puede matar. 12, 13, 14, 15, 16... No creo no. No creo no. Suicida es bastante bueno. Tiene Pia por ahí, Olivia, pero eso es un daño solo. Al haber visto un Urano vos podés hacer esto. Pegas ahí, pegas con otro cerdo. Suicida a Olivia, te suicidas en el... No, el cerdo. Y te hace... Te hace Bacata, Bacata, ¿sí? Sí. Uh-huh. Porque Buf, Bacata te cura, y encima te hace daño. Acá intenta que el bufo le caiga al Lisman. Buena suerte. Manco. Bueno, ese cerdo. Bueno, si... Te suicidas el... A ver. Ah, no, espera. ¿Que bufea para la cara? ¿Eso cuántos años es? No sé si le mata, que tiene tres... Eh... Lo mata, ¿no? Le mata, le mata. Con Lisman. Le mata. Le mata. La gana base de cerdoaba. Uf. Lo ha ferreado, tío. Lo ha ferreado. Increíble. Flipo. Ha estado muy al límite esta partida. Y el tema de que OSAF le estuviera bloqueando constantemente la mesa... Eso le ha dolido muchísimo a Hisiro. Muchísimo. Me encanta como lo ha planteado. Y Hisiro... Wow. Se ha ganado con los cerdos, tío. Sí. Sí. Se ha ganado con los cerdos. Es... Sí. ¿Cuánto estaba de la máxima? ¿Había jugado a los tres cerdos? ¿Evulsionados? Eh... ¿Tres? No. No sé. ¿Había jugado a los tres cerdos? 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 Sí, sí. 28 de vida. Buah. 28 de vida y estaba a 22. O sea, tampoco es que... Lo hubieran matado ahí a Dolor. Muy imprescindible. Muy imprescindible. Muy merecindible de la slot de la cerdos. Bueno, voy a apagar la estufa que me estoy asando ahora. Pero ha sido increíble, eh. La partida como... Como ha resuelto, tío. Con los cerdos. Un enfrentamiento... Así. Es difícil y difícil. Hay que ver de que este enfrentamiento era... Primero, de muy alto nivel. Recordar que OSAF es uno de los que puede ganar esto. Si se lo propone. Solo que se ha enfrentado con G-Zero. Con G-Zero. Y G-Zero también está muy, muy on fire ahora mismo. Es que... Esto que hemos visto no es normal, ¿sabes? Esto no pasa, es tu... Para mí es inganable. Este macho es... Es que esto... Yo estoy flipando. Es como dices... No, esto no puede ser. Esto ha pasado. Sí, ha pasado. Yo nunca podría haber hecho eso. A ver, es que este runico lo llevas a propósito para ganar este tipo de matchups. Y aun así... Te ha ganado el otro. Es que ha ganado el desfavorable de una forma increíble. Es que ha sido... O sea, es que yo estoy flipando. Vamos a... No... Yo no sabía que esto se podía hacer. Pues G-Zero lo hace. Pues mira, voy a aprovechar ahora que está con la cuenta esta y lanzo un anuncio. Y así nos metemos en Kung Lao. Volvemos un minuto. Es bien. Mira. Lanza ahí uno de uno de... No sé el más grande que pueda. ¿Cuál es el más grande? El máximo son 60 segundos. ¿No te dejas más grande? No. Si es más grande, ¿no? Hay de... ¿No hay de dos minutos? Dos minutos de anuncio es bueno. Una locura. Como antes de tres. Volvemos... Volvemos en unos minutos. Ocho minutos de anuncios. Boom. Ocho mil minutos de anuncios. Hago... Yo hago... Tres horas de stream al día, pero... Tres horas y media son de anuncios. Eh... Cuidado, que antes de que pusieran la limitación, había gente que lo que hacía era streaming de anuncios. Yo... Hostia, pues... Planteable, eh. Sí, porque hacía streaming de anuncios, se ponían bots, viéndose, y ganaban un montón. A ver si la gente te ve. Igual, los bots te ven, ¿no? Hmm. Y lo que están haciendo algunos es de... Hay una wiki que utilizan algunos... Algunos streamers grandes. Sobre todo los de Minecraft. Que... Eh... Tú te logres en esa wiki. Y tiene... Sí. La wiki está enteramente repleta de reproductores de canales de Twitch. Entonces te cuenta la visita en todos los canales al mismo tiempo. Lol. Y ahí están aprovechando el exploit un montón de esta peña. No, pues... Mira si... Pueden sacar un dinero. De hecho, lo controlará de todas formas Twitch en eso. En algún momento. No, no. Si eso... Lo han denunciado algunos streamers grandes. Y... No tiene control ninguno. Te paso yo un... Un vídeo que grabó Asmongol. Hablando sobre ello. Pues... Es un dinero que se saca. Interesante. A ver que... Lo han anunciado. En alguna época pagan... No pagan más. Ahora deberían pagar un poquito más, se supone. Se supone. Luego lo vas a ver. Sí. Se supone. Sabemos cómo va la cosa. Se supone. Pero se supone... Puede. Pues ahí si quieres verte después ese vídeo. Es buenísimo. Porque... El tío este... Es millonario de... Un streamer millonario. Pero tiene una vista muy crítica. Y él dice de... Eh... Yo... Voy a recalcar que esto es un problema. Pero quien lo aproveche. Bien por él. Porque yo me hice famoso en el WoW. Eh... Aprovechando los fallos del juego. Y yo soy totalmente partidario de que si una empresa es tan tonta de tener un fallo... Que los clientes lo aprovechan para sí mismos. Sí. Y conocerlo y no arreglarlo por pura vagancia o porque no le renta monetariamente. O lo que sé. Sí. Él resalta de que existe ese fallo. Y después si la empresa quiere escucharlo o no. Ah. Eso es otra cosa. Claro. Me parece bien. Eso no me parece mal. Te digo. Ese es un vídeo muy bueno. Claro. La gente quejándose también por los anuncios últimamente. A ver. Es que la cantidad de anuncios está creciendo exponencialmente ahora. Y... Como están... Se están huyendo de la televisión. Porque saben que en televisión no van... Nadie la ve. Y cobran muchísimo por cada anuncio. Pues están saliendo todos al mismo tiempo de ahí. Y son muchos. Muchos pagadores. Chiro, da la anuncio siempre. Si se ve cada vez me ganan la televisión. Hmm. Intentalo matalo por aquí. Ya, y además con la... Con la... El problema que ha habido con algunas empresas de patrocinadores de... De cosas Para youtubers y tal. Que se han descubierto que son scams. pues están muy están muy vivas las aguas ahora mismo Sí, las estafas me hace gracia me acuerdo de la serie Futurama que los anuncios te los metían en la suerte Pues cuidado porque te metían anuncios cuidado que en lo de meta, lo de las gafas estas de Zuckerberg, los anuncios que te saldrían con esas gafas si parpadeas se pausan hasta que termines de parpadear Madre mía Así está el tema, imagínate Sí, que queréis que compremos cosas, lo entiendo Comprar Comprar Que te está leyendo la cara en todo momento las gafas y viendo tus reacciones y eso está modificando el algoritmo de las gafas Flipas No estás consumiendo Sí, Israel, es que en la televisión al fin y al cabo empezaron a crecer y a crecer y a crecer todos los costes en una cadena de televisión piensa que hay cientos de personas que no están cobrando mil euros están cobrando más de mil euros cada uno Sí Sí, mucho, mucho Más los derechos más las instalaciones más mil cosas más Todo eso un streamer que hace un podcast como Joe Rogan que es él solo con una cámara y una mesa él tiene producción él mismo prácticamente y está haciendo la batalla a grandes cadenas pero bueno vamos a ver ahora que Suya no lleva forestal a ver porque hemos visto que dimensionales es el es el mazo extra si descontamos que alguno llevará también imperial o clerical pero muy difícilmente estamos viendo que dimensionales es ese el cuarto mazo el cuarto mazo es ese el que estamos viendo un poquito dragón rúnico eso sí que no se rompe eso no se rompe y me parece normal y eso que parecería que forestal sería más óptimo pero no es que rúnico es el que mejor resultados está teniendo ya sea la variable que sea rúnico es el que mejor resultados tiene de cada torneo que dragón haya sido tan bueno ha hecho que que el rúnico el rito sea muy bueno y luego por y el foro ha hecho que ¿no? que que después el bus sea bueno es curioso como como se ha adaptado tío sí pero al menos siempre tenemos la dualidad de dimension de rúnico de que siempre tienes varios mazos de rúnico sí si ahora la clase que tiene más mazo a ver normalmente tiene dos a tres sí sí siempre tiene más mazo que nadie y este es un dimensional que está basado en marionetas como siempre pero tiene tres liches bueno tres liches están muy bien es una fuente más de hacer mecánicas alrededor de marionetas y lo que sí la la absoluta es una carta que no estamos viendo que se juegue tan tan a menudo a lo mejor cambiarla por otra vosotros meter más olivias o algo así llevan dos copias tampoco lo que pasa es que es verdad que no está llegando un turno de tolerancia y una decencia esta es la decencia ¿no? sí, esta es decencia decencia me robo toda la mano entera es que no que se han acabado los partidos que mira tú que 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 conservadores son los ingleses que es decencia para nosotros y para ellos eso es castidad castidad madre mía ahí los samis son los samis los samis no sé quizás si lo enviéramos este dimensional ahora está ahí puede que sí tenga algo de sentido no lo sé para una partida que en la que necesitan mucho mucho fuelle a ver es buena fuera de eso fuera de eso no le veo yo a ver es buena contra contra dracónico también por el tema de que te te cargas un noir y oliva no hace eso eso es verdad sí contra noir está bien quizás quizás por por noir ya ya te puede merecer la pena yo diría que es por noir y por dindon más que nada sí contra eso contra eso contra forestal y control y con dragón puede hacer algo yo lo ve bien a una carta que veo bastante puede 6x0 un guardia por cero que sirve a cosas bueno y aquí vemos al KSL que lleva un capitán y no no lleva ningún más un dos dos blas eso me parece demasiado y tres filenes a ver filenes hemos visto que ha tenido mucho impacto el aumentar una ha quitado un urano por a ver lo de ver dos uranos lo hemos visto bastante frecuentemente en lo que sí dos blashing es lo raro para este para este torneo para mí tres uranos son necesarios 100% yo llevo dos de normal pero para este torneo tenés que llevar tres porque primero va a haber muchos forest que es contra lo que malo querés incluso en los mirro en los mirro para limpiar los no ir los uranos es lo mejor porque es tres pp mata un no ir da igual y te cura también básicamente todo y a ti más imposible de que no pueda chocar contra el no ir el urano porque no puede morir si no es por combate encima te sirve para hacer combos de capitán urano puedes hacer si hay si hay uno ir enfrente puedes hacer un mío urano si tienes razón este torneo muy muy relevante y también llevar tres te deja descartarte uno temprano que total después tienes dos que sería lo normal pasa que no hay tanto lugar en el deck es impresionante cada cual lleva su lista de otra forma cambia un poquitito mira es raro los dos llevan rúdico y ninguno abre con esa clase porque pensarán que nadie va a abrir con dragón bueno no sé si son ritos de tierra es una cosa impresionante normalmente abrís de dragón pero como no abrís de dragón porque te pueden abrir de rune abrís de rune pero como sabes que el otro va a abrir de rune abrís de forest así es y ahora te dice a la mierda abro el portal eso es lo que hay tío bueno la ley de la mente o sea aquí suya ha ganado un punto ya solo por eso gacha de 10 hostia gacha de 10 si llega de 9 vale pero de 10 es una exageración 10 es ya 10 es injugable prácticamente a ver no porque es contra contra el forest porque si llega a lo mejor bueno quizás 10 es un poco mucho un 9 estaría mejor la verdad bueno quizás se puede retrasar va a mutuo bueno por lo menos 10 te aseguras que hace todo creo que ese no tiene tiene todo no hay problemas acá no recordemos el gacha de 9 que era de la pro league de la pro league el gacha de 9 que tenía que sacar esto nada más no lo saco ese gacha no tiene ese problema saca todo este es el bueno el de 9 es fácil yo he ganado muchas partidas porque el gacha de 5 me ha salido con daño a la cara y asalto o sea no hay que menospreciarlo bueno el de hoy el gacha de 1 que sacó Storm y después tiene uno de 9 y no sale es verdad es verdad bueno aquí te comes a la marioneta si o si no es más aquí te comería una marioneta y juegas la otra no sé es que luego va a poder rampear y la Ochi quiere alimentarla ¿no? aunque le va a faltar siempre una una vez que se robe ahora es que es eso y dejar comerte 3 de daño bueno no creo que este tema no te demasiado preocupa por el daño por lo menos ahora en esta altura de la partida ¿qué haces aquí? aquí puedes jugar el hada y la botánica y la botánica sí porque es cierto sí puede hacer eso el hada botánica limpias mesa te queda un guardián y pegas de 3 en la cara y se te cura es que no hay otra opción para mi parecer es lo mejor las demás jugadas son un poco que no me gustan otra de ahí y no hacer nada que también otra opción perfectamente válida o ir a la cabeza y no hacer nada y no hacer nada al fin y al cabo sin Lysiana no tiene curaciones suya prácticamente tiene alguna que otra tiene Metatron tiene el gacha y ya está no y también Kasim si lo evolucionas sí te puede curar un poquito ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? está ahí estoy atragantando tradear y pasar pues esto es favorable para suya otra Orchis mira otra Orchis demasiada Orchis pues aquí Metatron por 2 ¿no? sí ¿por qué no? necesitas que moran bichas para tu defensa te vendría muy bien si te turno que te entras algo yo tendría la Orchis cargada si le toca a Lysiana sería estupendo el turno que viene Lysiana también sería muy bien además le estaría además siempre puede hacer una Orchis de uno solo que tampoco es tan malo la Metatron la baja ¿no? yo creo que sí son dos bichos que están en la mesa con guardia y ya tiene que empezar a tirar cositas vale es que va a hacer eso porque no tiene otra opción mejor voy a jugar en Hada pero nada más también puede hacer Dindon con la Botánica Hada Botánica para hacer más evos todavía revelan cartas no sé si está bien acá entra bien la Benevolent de verdad sí ¿no? queda bastante simplemente eso limpia las dos cosas y ahí queda y aparte no es muy buena contra Orchis cierto porque no no limpias y le pasa dañas la Orchis y que la quieres jugar y ya está yo no le haría nada más y la Hada esa puede tener utilidad con Pia hace muy bien el Dundon que viene puede hacer muchas cosas puede hacer Pia más más Dindon puede hacer Dindon Botánica igualmente con Hada más más Hombre Hoja puede hacer Pia Dindon Botánica me gusta también también justo lo que te ha dicho es Orchis sin más es que si no aunque sea de uno puede hacer Dindon evolución y darle a comer la marioneta puede ser la Orchis de uno y con la otra Orchis te come la así que más o menos hace el mismo daño de una Orchis normal está alimentando la misma entonces no la juegas a la misma es un poco raro porque si es eso no la juegas salvo que llegues a 3 pero no llega a 3 creo que sí que llega a 3 sí vamos a contar más si llega a 3 sí está bien yo he visto la marioneta bueno no sé habrá no habrá hecho algo en turno 1 y acá qué bueno Pia con la esta resuelve Pia con la Blossom sí porque Pia con Evo con Evo tiene 7 o sea que puede traer con el Lloyd sí vas a pegar 4 de área entonces te quedan vivo los dos y limpias todo puede hacer Pia Pia Blossom y ya está sí y nada más yo creo porque no sé si Ding Dong también mejor que mejor que meter Ding Dong y Pia y la otra es que la Blossom es una evolución gratis entonces aquí evolucionar a Ding Dong evolucionar a Ding Dong y juega a la Blossom encima sí va a hacer eso porque otra opción ¿cuál es? ¿jugar el Hada? no me parece que sea la más óptima aunque bueno sí sí que podría hacerlo no con el Hada también queda bien con el Hada también queda bien porque limpia muy limpio podría hacer Hada Hombre Hoja tiene algo de daño a efecto sí me ha sonado lo del gacha lo del gacha bueno pues mira entonces me convence solo por eso sí vale vale y te quitas la Hada esa que no vuelva a la mano y tienes muchas evoluciones para Júpiter y también tienes a Olivia para recuperar un punto de evolución sí está bastante bien tiene otra Dindon encima Evo que son cartas tiene una cosita buena eso ya está un problema porque toda la mano que tienes es muy muy lenta a ver decencia por suerte está cargada así que algo va a robar sí roba tres cartas así que en turno no está mal se carga una Dindon se carga a Pian y se llena la mano no está mal la pena es que no la haya tocado en ningún momento Lissena y ya es muy tarde para que le toque Lissena está tardando mucho ahora creo que es ya demasiado tarde tiene un gacha de 10 no olvidemos ese gacha de 10 sí pero el gacha de 10 el máximo daño que tiene son 12 eso es verdad 12 recupera dos PPs sí sí que a ver que te tendría que tocarte un gacha de 2 y y jugar lo que tengas alto y atacar la cara sí eso ya sería muy complicado y aún así te caerías a 15 con la jugada perfecta serían 15 de daño que sería el gacha completo de 10 y uno de 2 y que tenga salto y golpe a la cara y todos sabemos que eso no puede pasar otra Metatron no bueno vale quiere dejar viva la Ding Dong está defendiendo muy bien prefiero el Ding Dong con escudo ¿no? a ver el otro es un bicho más eso siempre viene bien puedes chocar ahí a la Ding Dong y tienes dos guardias aquí a cabo se me gusta más el escudo pero bueno sí, sí es que el escudo está muy OP prefiero el bicho vale también está bien a ver suya mira tiene una marina por ahí a ver puede jugar el hechizo para ponerse la mesa llena de bichos puede jugar este parque de marinetas puede seguir dándole comer a la sí puede hacer recuperar la tiene un libio no tiene un libio no sé tiene un libio o tal no sé simplemente yo creo va a ir a por mesa ya mesa ya está ¿no? aquí le has de comer oh le he de comer dos del tirón ¿estás a bajar Orchis? sí sí no está mal a ver cuando se limpia toda la mesa tampoco le va a estar con un montón de daño a ver claramente quiere aprovechar para pegarle a la cara porque tiene el gacha y sabe que ese es un buen condición que tiene ahora mismo ahí chocas con Orchis totalmente lo que tú dices ni pero está intentando bajarle la vida todo lo que pueda para que el gacha haga ni tiene sentido y aquí tiene esto con esto recupera dos puntos de evolución esos son dos pps el problema eso ay no son mucho más es verdad que es el doble que ha recuperado ha recuperado ahora ya puede jugar Júpiter sí y con Júpiter se aleja bastante Júpiter lo ayuda un montón puede dejar un montón de guardia y esto sería Júpiter botánica puede incluso usar la botánica así para limpiar el lag que te do sí puede usar la botánica también y otra botánica más que buena la anónima tontería una botánica doble botánica es muchísimo son demasiados guardianes y encima tienen muchísimo culo esos guardianes que no es que los pueda matar el gacha vale que el gacha tiene asalto y pasa por encima de guardias pero ocho de vida ocho o diez lo que quiera el hombroja también está bien por lo que has dicho antes de un posible gacha de nueve sí pero el gacha no te puede matar esto aquí puede tirar otra blossom y ya está la botánica no me desagrada otra botánica es una cantidad de culo brutal se cura diez de vida eso wow y un gacha de cuatro gacha de cuatro no pinta mal bueno por lo menos ese le puede jugar sí y está muy bien ahora mismo la verdad a ver que hace ese gacha ding dong ding dong gacha no metatron va full defensa full defensa y mesa ¿no? sí y a por el gacha y que el gacha me salve la vida a ver lo bueno del gacha de diez es que siempre evoluciona gratis en caso de que te jueguen en bajamut sí siempre tienes la mano no choca nada para que le cueste pasar por ahí no es que directamente no puede no puede matarse a los bichos no puede enterar bajamut con esta mesa es verdad no puede tiene un potestazo ahora mismo para hacer lo que quiera suya no puede hacer claro no puede bajar nada no doble ding dong te gasta cuatro bichos y metatron te gasta el quinto no puedes limpiar eso bueno puedes limpiar un hueco no tres huecos pues tiene que ir limpiando para matar la cosa es que no tiene ese bloque de mesa KSL sí que bueno tío que bueno ese bloque de mesa la doble ding dong lo que molesta en este momento que buena ding dong que es una bestia en bloquear increíble y si le toca un gacha de uno encima le ayuda uh Kassim Kassim no está mal se puede devolver un gacha que tenga ahí bajito bajito de coste y Olivia creo que va a ser Olivia y gacha sí Olivia me gusta primero estampa lo que tiene en la mesa no quieras que te lo mate el gacha sí juegas el uy gacha grande sí va por el gacha grande si es que teniendo la que tiene ahí mira que le empieza a pegar ese bicho ala venga hay maneras infinitas ha limpiado todo le faltan dos daños y va a meter gacha en el mazo lo cual es gacha fuerte puede ganar la partida a ver lo bueno es que si ahora la mete bajamut es muy probable de que se robe gachas sí 19 cartas la mitad del mazo ahora mismo son gachas sí y ahora que le va a descartar la mano pues es más que correcto aquí bueno puede recuperarse bastante en la mesa sería ángel júpiter puede curarse de vida se puede curar 6 de la guinelice con la evo más 5 11 aquí a ver júpiter esto es ángel evolucionas la guinelice juegas júpiter se va a subir la vida un montón sí pero un montón una barbaridad aquí evoluciona la guinelice que está en juego la chocas juegas júpiter te curas otra vez y a ver que robas no tienes muchos pepes por delante sí puede jugar a la vez nuevo el lente también va a quedarse carta en la mano como la haga supongo vaciar vale se ha quemado muchas cartas mira entra un piá tiene un cerdo y dracil y dracil no pinta mal en ese enfrentamiento vale ¿por qué no juega la balcata primero? ¿se cura una más? es verdad o se quiere se quiere meter júpiter ¿no? el tema es que se va a quedar sin tiempo ya no creo que quiera ser mucho más ¿no? a ver yo hubiera jugado happy pig y lo hubiera evolucionado sí ya está y tendrías la mesa completa bueno vamos a ver el gachapón que entra esto es esto es no entra gachapón batalla de recursos no puede gastar ego porque sí a ver este no le devuelve pps pero le cura y no tiene evolución gratis creo pues esto es Olivia tiene Olivia no, sí evolución gratis vale ahora sí evolución gratis el tema es el 13 va a pegar cara sí el 13 daño un tema a ver hay una Dindon ahí pero sigue pegando cara ya pero es que hay una Dindon lo mata lo mata lo mata a ver si le tiene que caer el buffo ¿no? si no el buffo no lo mata no tiene pía tiene pía tiene pía tiene pía ya está hace pía Evo Gilne para matar el guard y el hechizo de coso con los 13 a cara ya está sí ya son 19 justos ah sí ahí tenés donde va de daño con las dudas ah es verdad claro puede buffarlo pues muy bien jugado por parte de KSL se va muto ahí bahamuto win con enjuto mohamuto te gano con bahamuto pues ha estado muy reñido esto porque hasta el último momento tenía oportunidades de ganar los dos esto es lo que decíamos de que dimensional es el cuarto mazo y se nota se nota porque contra el forestal tiene algo de que puede hacer siempre te juega en bahamuto tienes el zapón siempre ahí guardado contra el dracónico tienes también muchas opciones también de hacer tus cosas tienes a orchis que puedes bloquear la mesa tienes exiladores o sea tienes formas de limpiar mesa llevas olivia de base en tu mazo las dindons son extra molestas y por eso está repitiendo ahora con el mazo si a ver esta mano debería quedársela casi toda uy que mano de dragón buenísima y la de dimensional no pero me parece más buena de dragón si si porque hace la argen aquí te tiras aquí en el ice y la argen después cangrejo cangrejo además que se puede tirar el el golpe ese dragón si ya está ya tiene carga la argen si ya última tiene la mano muy poblada y otra argen que tiene otro cangrejo oráculo siguiente turno será otra argen y oráculo que como te ha dicho el dimensional va si tiene muy buena mano pero es que este ram ese jair ahora es muy duro lo bueno es que tiene esa decencia de cargar muy rapidito si y también de la maritista pues puede cargarla muy rápido tiene también el hechizo de los artefactos que lo jugará en turno 4 supongo porque ahora va a jugarla para responder la mesa la va a ganar super fácil en el y suya desde luego la mesa la tiene fácil el oráculo lo tira mira si va confiado que tira el oráculo fíjate y oh siguiente turno va a rampar con capitán mira lo que tiene suya aquí bueno yo hubiera hecho otra cosa pero vale esto también está muy bien hecho es la mesa potente te propone la cura robot digo buena presión otra opción era jugar a la loli pero bueno que eso lo puedes hacer más adelante y aquí pues mira juegas a la gente otra vez y a buscar tu legendaria si y limpiar un poco la mesa que ya está si a ver en la guild de lisa la puedes jugar y limpias dos bichos ahora no ahora no siempre tú no eso eso mira estaba confundido eso es lo que querría el jugar este es un turno enteramente para por eso aquí el oráculo yo creo que hubiera estado bastante bien bueno es parecido lo que hace ya pero de la otra forma si se robaba a la legendaria ya estaría y posiblemente bueno es que es jugar a ver este lleva tres filas quizás puede incluso jugar una simplemente por mitigar daño ¿eh? no lo veo tanto y matas el analítico solamente sí exactamente mata el analítico vale están jugando a Noir con el Noir que creo que está bien vale entonces está para Noir y jugar a Filene para matar al Kasim supongo también puede hacer eso que Kasim es más más peligroso que el analítico mucho más ahí está casi en fuera se le queda buen turno buen turno defensivo realmente deja un guardia ha quitado el Kasim que es más molesto sigue rampeando está bastante bien el tema es que suya va muy lento aquí a ver la ding dong que le trae no es que vaya muy lento es que va demasiado rápido pero es la función que tiene va normal va normal y Lissena Lissena lo hubiera venido muy bien Lissena sí que lo hubiera venido bien le ha salido al revés de lo que él quería hacer sí lo bueno es que quizás la carga entera sí que no te extrañe porque se han muerto muchas cositas estaría estupendo que ahora pincharan sobre Lissena para saber cómo va de cargada bueno que pinchen en carta yo ya ya desistimos no se perdió la tradición de hacerlo mejor no toques no toques que rompes el espadete y código no toques que rompes pero es verdad que yo me acuerdo cuando hace un año transmitíamos pinchaban en las cartas de vez en cuando ¿verdad? sí a veces demasiado a veces pinchaban demasiado aquí te tiras la Blathing supongo sí yo creo que sí otra aquí en Lissena ¿y gastas aquí a un Urano? está bien Urano quitas un quitas un robo me gusta eso es bastante bueno te cura un poquito y te matas a la de las marionetas que siempre es una molestia y a ver a dónde cae a la que mejor tú no querías que cayera sobre Urano aquí uy Lissena no está cargada tiene para matarse dos más todavía de hecho tres más se puede matar tres más yo creo que sí llega pero es necesario sí pues tiene la que sale del hechizo la que tiene en la mano podría cargarlo parece que no puede no quiere o no llega no quiere o no llega a la mano le falta uno a lo mejor está más preocupado de descontar el coste más que fabricar varios aquí la marioneta las tapas contra contra Urano la decencia la bajan un montón mucho mucho sí aquí está tirando a por decencia y a ver si se encuentra algún día con Orchis sí una Orchis le vendría muy bien la verdad no le gana la partida pero le ayudará a mí mucho y Kaiselú tendría que encontrar a su legendaria aquí tirará el dragón tirando las rocas directamente para limpiar y ya está no está mal le bajó bastante la vida hace muchísimo daño y después tienes el capitán y con el capitán podrías llegar a ganar la partida sí lo deja justamente a 11 que puede ser letal el capitán con Noir Blanc está bastante bien acá no sé por qué no hace supongo que quiere intentar matarlo pero podría haber hecho capitán Normandic descarta a Noir y se invoca al Noir también puede en este momento sin wards ¿sabes? esto pega a cara siempre sí puedes hacerlo sí, sí hacerlo al revés ¿sabes? sí, tiene sentido sí y al final los 5-5 pesan más que este 6-5 sí, sí, sí y solo tenías que matarle uno porque realmente los 1-1 se los dejabas ahí y ya está así da igual exactamente es mejor es mejor como lo has planteado tú porque los 6 daños puede ser el siguiente turno y ya está ahora si te juega la absolute esta con Evo suerte pasando el 7-7 ¿qué es lo que va a hacer? ¿a quién no tireréis el Lich? ¿a quién no juguereis el Lich vosotros? Lich no está cargado ¿no? no, no, no porque si no estaba en 10 o a 3-20 si no estaba en 10 o a 3-20 todo el éxito lo va a ir cargando eso sí que es verdad poquito a poco lo va a ir cargando y aquí quieres ya invocar la absolute y evolucionarla sí más para el papel ¿juegar la absolute? no no la juega ah bueno que no ir claro, no ir claro, claro no eres una cosa claro pues aquí no le están tocando aunque no parezca pues aquí va a hacer lo que no hizo el turno anterior de Normandic más Capitán acá intenta robarse Lumiere, supongo sí, por eso al menos igual la juega igual la juega y yo haría Capitán igual aunque me robe Lumiere yo haría Capitán igual y si no me la robo más todavía bueno, ¿cuándo lo va a hacer el Capitán mía? oye, ¿y el Capitán? ¿no te gusta? ¿no le gusta al Capitán? ¿no? Capitán sí ¿mi Capitán, por favor? no, no, Capitán no hay Capitán pues ya que estamos tira ahora el culo tira de todo bueno, pues ya roba y prepara a ver, puede jugar Urano que ahora le saca partido Urano pero yo me lo guardaría ya para cuando pegue más fuerte sí, sí exactamente y Phil Eden no está mal Phil Eden no es una mala opción pero la verdad es que la otra jugada me parecía 10.000 millones de veces mejor ya supongo que tirará por esta se quitará se quitará el oráculo se quitará la de robo haberlo hecho durante un anterior era todavía mejor como dijo 6 pero hacerle este turno estaba bien y aquí te quitas el hechizo de Silong porque no lo vas a usar ya porque tú la legendarías las últimas cartas las tres juntas no parece ser mira, ahí hay una bueno, por lo menos la encontró supongo a nueve cartas a ocho nueve cartas bueno, ahora no va a parar de encontrársela y este es un buen momento para tirar de Olivia en lugar de la absoluta ¿no crees? ¿o tirarías primero absoluta? a ver a ver, puedo hacer absoluta con eso luego Olivia recupera la otra eva ¿no? sí, por eso aquí haces absoluta tiras la loli y te descartas ¿eh? ¿por qué no exilias a ese? ok ¿vale? ¿por algo en especial? no lo sé quiere dañarse las cosas hasta si se los quiere dañar vale, vale, vale por Urano aunque es un poco raro combinaciones con Urano ¿no? bueno, mejor prevenir ¿no? a ver, si no juega nada ahora no sé que tiene que robar mucho no te puedo matar tiene que robar mucho encima tiene que meterte todo Urano no uno porque uno pega fuerte pero no te mata no, y que no hay dos bichos así que no puedes chocar y aquí ya me traes por eso aquí te quitas así el oráculo juegas la Nomadic y a ver qué sale ya se está quedando sin cartas en el mazo mira, ahí están las otras dos problema problema ya no puedes jugar aquí juegas la Nomadic te tiras el Noir y Filene sí y Filene supongo o juegas el Noir tal cual pero yo creo que yo lo descartaría supongo que sí acá puedes hacer el otro descarte también descartas la Lumière sí, sí, sí sí sí, descartas una no va a poder jugarlas son dos de año gratis que no va a ganar de otra forma y un robo no te va a perder la partida no, un robo no te va a perder ya, pero sabiendo que tiene tantas marietas en la mano Filene también está bien porque sé que las marietas cuestan uno yo diría además por Filene le va a joder una cosa le va a joder una cosa si le hace Filene que es que ahora podría ser Olivia, Licht, Evo y Licht recuerden que cuando con Evo cuando juegas una papel te cura ya es verdad oh, será que me ha dado un gacha oh, ese gacha no sé si va a hacer eso directamente o Olivia porque es lo que hay que hacer pero está muerto entonces sí, porque el el Urano ya le mata primero capitán bueno, Urano contra mesa vacía nada pero bueno, así salva claro tiene salva sí por ahora aquí hay dos cartas en el mazo no puede no puede fliparse mucho no puede jugar Lumior no no puede jugar Lumior capitán y está uno de capitán sí ha perdido juegas capitán ha perdido ha perdido no puede hacer nada más capitán y Silón probablemente va a quedarse a tres de vida el otro sí, Silón es lo mejor creo yo o Filene podés intentar el Urano pero Filene también es una opción si hay un momento para hacerlo es ahora supongo a ver es que Suya solo tiene que aguantar mucho claro pero le jodés los PP para limpiarte la mesa que te tiene que limpiar si o si te tiene que limpiar todos el tema que Suya va a sobrevivir el turno Suya va a sobrevivir el turno la leas primero ¿no? para subirle un PP más sí, sí, sí va, no sé si preferís el 1 de vida o el PP no sé vale pues ya está ahora es Lichena esto es Lich marionetista pero ahora no puedes jugar tantas marionetas ¿no? Lich lo tiene cargado siquiera sí, sí está doradito sí, está brillando Lich da dos marionetas una por cero y una por trato a uno de los grandes y el otro de chicas y luego tiene una grande y tiene chicas para limpiar puede y curarse no sé cuánto lo que no sé es si matarlo creo que no no da tanto daño matarlo no creo ya va directamente a curarse 10, 12 12 tendría de daño entonces va a ir a limpiar directamente y curarse ¿y aquí ¿jugas a la Loli o más marionetas? yo jugaría más marionetas ¿limpia todo o no? eh, sí me falta un daño ¿no? me falta uno de daño para limpiar todos ¿verdad? va a quedar uno vivo ¿es verdad? sí sí y ahora como es ahí está a la cara un poco raro claro no es que no podía matarlo el dragón ya solo le podría matar ahora si tuviera un un capitán y ya lo ha jugado tiene tres de vida así que no hay problema de Urano eso la única carta que le podría matar ahora mismo sería eso tener un capitán y ya lo ha jugado ahora volver a hacer lo mismo ¿no? le subís pepe porque sí espero que la última carta del deck no sea Guinelis ¿te imaginas? porque si se perdió aquí tiras el hechizo por tirar y ya está y le hace sebo sí hace sebo para que tenga más estadísticas no sé si es jugar el Urano la verdad tipo vomita todo y reza pensá que de esta mano la única carta útil es surano el tema es que ahora no tiene no tiene marioneta suya y eso pues eso hace que es muy complicado que pueda limpiar esta mesa simplemente suya tiene que sobrevivir mira mira otra marioneta bueno acá jugás es que no puedes jugar no puedes jugar dos bichos tienes que jugar Lick y esta solamente porque si juega el otro se muere evolucionas a este vuelve a hacer lo mismo y a curarse y cuando tradeas de esto te vas a curar tres tienes que pegar con el de dos a a la guille ese es lo que puede pasar malo bueno nevermind si le bajas si le bajas estadísticas ahí tiene que tiene que estamparlo primero si le bajaba estadísticas se perdía es verdad verdad y ahora estampas ahí no te quedan bichos y ya está mira casi ganas y ya está venga suicidate con la Blatzing tira esa Blatzing tírala ya está ya está se acabó wow oh que partida tío estas partes están siendo largas el Lick ha sido esencial no lo siguiente que partidas tío imagínate si no si lo hubiera quemado aquel gacha uff diferente se hubiera acabado el que dije que no que le no le permitía hacer eh Olivia Lick fue relevante y todo y también el no haber jugado capitán cuando tenía que haberse jugado yo también haber jugado el coste 9 sin mucho sentido es que eso hubiera sido muy buena jugada ese capitán no sé si hubiera ganado pero pues puede que sí y cuidado porque eso ya tiene ayuno sí y tiene buena mano y va primero por lo que es ayuno va a entrar primero le falta la la astróloga y ya tendría casi toda la curva ahí está es buenísimo para variar tiene todo literal mira es que tiene todas las cartas necesarias todas no le falta ni una aquí bueno ya está aquí solo viene en bono rúnico sí sí necesita rompedores ahora ya está a ver a ver que entra mira y tiene para comerse una de ellas incluso con Juno ahí juegas eso te comes a una con Juno o no la juegas directamente vale también otra bicho más y a Juno el siguiente turno y tiene mira cuántos robos tiene y en qué dragón es que dragón es que no puede matarla a esa no puede limpiar esta mesa puede limpiar a una y ya está pero no sé cuál puede limpiar uno y no rampearía pero se cura y limpia uno a ver ahora mismo es que tampoco puede rampear va a seguir va a hablando de rampeos aún así necesita necesita conseguir cartas lo que tiene no sirve para nada ahora mismo aún rampeando la Silong no le saldría evolución gratis porque sí es que todo lo demás es perder recursos sí y aquí es Juno te comes a esa evolucionas la que está en la mesa pegas de 6 no ha evolucionado todavía que tanto y no 4 nada es verdad qué demonios es que está es que va tan rápido que parece que vaya que vaya a segundo bueno el ángel este puede ayudar mucho oh mira genial ese ángel ángel y ángel a ver si te toca ángel full esto que es curarte y usa el hechizo no es de Silong el otro porque el otro descarta y también limpia y ya tiene la otra cargada creo acá lo que puedes hacer es después de rampear puedes descartar con el agite la la dragonite y limpiar otro bien también claro es mejor todavía eso cuál es el orden correcto evo descartás con agite descartás con agite primero si le das al ayuno jodete vale no ha ido muy bien eso ha ido muy bien ahora haces el hechizo y después traes mala suerte y ahora viene oh golpe madre mía suyo ahora el piñazo que tal este turn que mata si con piñazo que sigue no no se llega no se llega con todo no llega a cargar no pero vamos a ver aquí puedes jugar el amuleto juegas el amuleto y después juegas a este o al revés como tú quieras full full daño y ya está no sé que ya está protegida y porque no y la legendaria aunque la jugarán no está cargada ya está ya perdió no puede hacer nada estaba pensando porque no hizo de bolivia y claro está bien porque ahora mete amuleto claro piñazo y juega la consulta por eso prefiero tener amuleto y en caso de que se curara también le podría entrar algún ácido y pegar el doble o sea a ver cosa buena para lo que es que se le ve que puede jugar no aire e incluso puede aumentar los pps aunque no le va a dar bien para mucho porque le voy a meter dos cartas a ver a ver si le pega algo relevante o no de hecho lo que le lleva a un golem urano le lleva a un golem urano está bien está mejor hay una guilne una guilne no descarta no aire que raro va a ser philene supongo philene mata dos esto mata los otros dos y se muere igual y se muere igual exactamente exactamente de hecho exacto como los pps le cuesta 6 todo si al menos se va contento con que ha limpiado la mesa no se va contento o sea bueno aún queda una última partida y ya vimos que hubo una en la que se remontó de un 2-1 y ganó el otro piñazo conductor contractor perdón me equivoco el nombre siempre encima se juegan los dos ahora los leones pues cuidado porque ahora le queda dracónico a suya y se puede enfrentar a un mirror o contra runico ahora mismo están en una gran desventaja KSL muy muy gran desventaja a ver quién empieza en esta partida eso va a ser muy importante y van al mirror va primero suya suya depende muchísimo de una curva decente ahora mismo el capitán se lo quita y bueno tiene el ángel bueno KSL por lo menos tiene rompeón doble rompeón lo bueno es que suya por lo menos puede ir descartando carta agua y además mira lo que le acaba de tocar ah pues mira eso también grávida oh a ver ahí tenía dos opciones una era descartar e ir a cargar a la otra o puede coger al ángel porque después puede tirar el dragón y tirar la dorada lo hace el siguiente turno dragón y argente y eso ya le cumple con toda la función a cargar está bien porque ha robado un montón de cartas y ya no primero es que no la vas a utilizar de otra manera pues va muy bien suya se quita el dragón se quita el cangrejo me gusta mucho más la salida tiene toda la mano del mundo mundial y KSL va muy pero que muy por detrás ahora mismo a ver si tira la blazing puede cargar a la argente si a ver KSL lo que tiene que ser yo hubiera empezado a descartar un poquito más ya pero quería más opciones y ese es el único turno en el que puede hacer eso no puede descartar a descartar lo que pueda a ver te descartas el might que eso es un limpiador empiezas con la blazing después tiras el dragón y tiras la argente rampeas profundizas vas cargando la legendaria que ya la tienes en la mano lo único que hago es controlar que no te quedes sin mano con la mano demasiado llena y te quemes cartas no te puedes quemar cartas sabes como lo hagas siempre que haces en ocho si descartas la might si no la descartas te quedas en siete y una filene y otra legendaria aquí filene puede estar muy bien este es el segundo este es el tercer descarte le falta uno no en este turno pero si aquí está obligado a tirar argente y oráculo ¿tú lo hubieras hecho en este orden? ¿el oráculo primero y después el argente? no primero primero el argente ¿no? pues ha tirado el oráculo antes no quiere llenarse la mano tiene para no quemar entiendo sí, sí así se queda con mano pero estamos en la misma no hubiera no se hubiera quemado me tendría una carta más ¿no? de la nueve tal, sí me tendría una carta más si hubiera robado y no tiene cargadas KSL en las legendarias eso es un problema suya si se la topdequea la tiene cargada sí entonces se tiene que topdequear va a tirar igual a ver, le recupera PP si puede cargar a la otra sin sí, bueno, ya cargar la siguiente pero wow sin peder recursos limpia mesa va a hacer va a hacer menos daño ya, ya va a hacer cuatro cuatro normalmente, claro y aquí te tiras la blasting y juegas a Filena entiendo sí pero Filena me gusta pues no acaba de tirarse a Filena al cementerio pues entonces pues acaba de quedar sin hacer nada más a no ser que quiera hay que tirar la blasting para tirar a a Gainalisa al cementerio pero Filena me gustaba bastante la verdad no, a un Noir ahora ah no que ha tirado no lo he visto no sé que ha tirado pero y mira top deck ahí está es buenísimo buenísimo ese top deck sí, sí lo hace súper cómodo de hecho acá puede hacer el Noir activado porque tiene oráculo y tiene la la glistering la cosa es ¿querés o no? porque hay una cosa acá si vos no rampeas haces la glistering automática ¿entendés? ah que no tiene tiene 8 entonces es facilito el otro está tranquilísimo el otro ha dedicado todo el turno anterior a intentar alcanzar los escartes se le queda esto increíble esto sí que ya está porque no a ver puede limpiar toda la mesa menos un Noir tiene un Urano tiene la legendaria con la legendaria Evo y con Urano no podría sí pero aún así no podría no podría limpiarlo todo le quedaría un Urano siempre vivo menos uno lo matas con este y el otro con la legendaria yo creo que va a ir a Guindalice este turno vale Guindalice y tiras a la Silong y con Silong limpias la otra puedes jugar problema glistering ya sí aquí esto de Silong tiras eso limpias toda la mesa y y a otro turno lo único que sí es que glistering con nada realmente porque sí no hace nada el tema el tema es que Suya ha perdido a tres de los de los tipos acá hay varios problemas uno es que tiene que matarlo tiene que matarlo ya porque bajarse los Noir frente a un turno de Guindalice doble Urano no sobrevivís ya ya primero bueno Urano ya lo está jugando va a ser dos pero creo que tenés que meterle Filene sí aquí yo meto Filene seguro mete Filene seguro así le quitas un montón de opciones y ya no robo nada más no vaya a ser que me robe la última Guindalice nos fastidia un montón acá tírate tírate a la piscina tírate a los Noir todo a la mierda tiras todos bueno yo hubiera tirado Might creo primero o robar una más a ver que que encontrás acá puede hacer Normandy que no no puede ser Normandy que no puede matarlo no puede le falta un descarte el problema que eso es Noir no los puede matar si no sacrifica a un Noir sí a no ser que evoluciona la legendaria bueno evoluciona la legendaria si llevara más a Mune si llevara más a Mune si llevara más a Mune podría tirar Normandy y Keebo más a Mune y los Noir pasan a poder tradear y harían dos daños pero a ver por poder puede por poder puede jugar ahora una un Argente y meter ahí y meter el tercer Noir con Argente que te queda más bonito sería como a Mune realmente sería bonito pero aquí tiene que tirar la Filene por tirar algo y evolucionar la legendaria para matar a ese Noir a ver si le da tiempo le pega de tres a la cara Acá metes metes copium de que se le haya robado todas las todas las Ginellis y te morís contra dos Urano supongo Te las robó ¿no? Entonces te morís Ahí un Urano ese pega de nueve el hechizo de Ginellis pega otro poquito más Tiene Ángel por si quisiera Falta daño ¿no? Sí, falta daño ¿Cómo es correcto hacer esto? Aquí es aguantar porque si limpias esta mesa ya has ganado El problema es que va a quedar un Noir vivo Tienes que matarlo Queda un Noir vivo Tienes que hacer dos de daño nada más Si diendo a tu Urano ganas ¿Tienes te suya lleva tres o no? Pues no acuerdo Creo que no Supongo que no porque si no no haría Si no lo hubiera hecho ¿no? Sí, supongo que no Y no va a robar con Y le sale bien No va a robar con Red ¿Por qué no roba primero? ¿Por qué no ha robado primero y le ha hecho más daño? No lo sé Pero ahí entra ahí entra la Guinness del otro y está con dos cartas ahora mismo suya y se es el único bueno que tiene una legendaria pero ya no se puede jugarla Capitán Cinevo pero Urano entonces lo gana Sí, con Urano ya gana Urano Urano pega nueve Ya está Y el Capitán hubieran sido cinco más incluso Yo creo que ha hecho Order Lul en algún punto porque se ha quedado con demasiadas cartas en la mano que podría haber hecho otras cosas No entiendo por qué jugó el Urano anterior O sea vos simplemente tenías que esperar a sacar tu Guinness y ya está ¿sabes? Es que ha perdido mucho Burst ahí porque sí Es la primera vez que veo que alguien saca Guinness pierde Es verdad yo tampoco lo había visto eso nunca Yo cada vez que saco Guinness gano Es verdad Algo haré diferente pero Pues que el rival le da el botón de su render Mira una Juno Eso también es verdad De hecho pasa mucho Mira una Juno ahí Juno mano inicial no está mal Esa relay muy lenta Necesitas otras cosas Esa es una cosa Ahí tiene asegurado robo el Paltuno que viene Eso está muy bien Y no tiene forma de matársela aún encima Joder que lenta es esa mano KSL Tienes que aprender a jugar de Hisiro Hombre Se aprende a aprender de uno Bueno Con la Brujita puede romper dos y robar un montón Eso está muy bien Tira el Capitán Al fin y al cabo aquí importan mucho las curaciones Si tienes dos guindelices y va segundo O sea Te va a curar un montón de veces Cada vez haciendo que te puedan tirar tú te lo estás salvando Bueno Este debería ser muy fácil para KSL A ver Sí Con el golem ese Por el emparejamiento debería ser fácil pero la mano que tiene KSL es demasiado lenta y la que tiene suya es decente para enfrentarse a un mazo así Puede que la doble relay haga algo Ahí descartas a a una Gindelice Yo no hubiera descartado a Gindelice pero vale Bueno El siguiente turno va a rampear Y a ver si le tocan cositas mejores Y un golem de ácido que ahora no pinta nada Te come una relay con Juno O te come la bruja La bruja es que creo que puede ser más Oles Sí Te puedes comer Te puedes comer a la brujita pero es que necesitas rompedores Y el robo Si yo me he comido una relay solo O el golem El golem si piensa que no lo va a llenar También Sí, también la verdad No es necesario en este match Y encima no tiene las stacks ya Por fuera Cargarlo al 5 Se gana por otro lado este match Bueno El ping no ha ido mal No, está bien Aquí sigue sale su golem bueno Aquí sería meter cargas y brujita y estampar y estampar la brujita No me desagrada eso Puedes hacer reservas También puedes estampar primero la brujita tirar la otra bruja a ver si robas algo y dependiendo de ello pues jugar o no la reserva Supongo Ahora mismo no tienes mucha prisa en las reservas pero sí te vendría bien cargar para tener cuando dejas la contracto Es una carta pesada si te la quitas ahora estás cómodo yo creo que está bien Yo creo que es un buen turno para tirar reservas Sí Pero principalmente sería eso también de centrarte en el robo Un golem de ácido de solo 2 de daño Va ahí a los a lo más agresivo Pero agresivo por mesa no por A ver sí con 6 pp es un turno bueno para hacer esto porque no te puede no te puede responder una mesa tan gorda con 6 pp Fíjate lo que te deja Es increíble Pues aquí está obligado a tirar de Guinelise casi ¿no? Sí de Guinelise tiene que tirarla Argente Guinelise o que Sí No sé que mata unos horas Guinelise o 2 ponele 2 con 1 Lo vas a dejar el 5-5 y los 2 en el 3-3 está dejando 10 de daño aunque Guinelise te sacan los 4 por lo menos pone un war yo que sé Lo gracioso es que no, nada no es gracioso nada de gracia te morís Sí es gracioso Tienes que minimizar esta mesa de alguna forma no te morís no te morís te vas a 17 después te quedas a 2 pero eso es otro tema Con Oriblan puede traer un poquito mejor A ver eso es una buena cosa Ale peorcito Vale va a matar a los dos golems A ver es la mayor mesa que podía limpiar la verdad Hubiera salido muy mal si el tic hubiera caído en el golem de ácido Esa reserva cobra un poco Bueno puedes hacer reserva puñetazo Sí es lo que tiene que hacer Sí es lo que tiene que hacer Reserva vas a hacerlo siempre así que lo haces Sí Sobre todo cuando tienes 3 en la mano Pero una piedrita ¡Uh! Eso está bueno porque puede hacer evofeils ¡Uh! Qué rico eso Sí porque puede hacer puñetazo piedra y todo el daño Aprovecha 4 de daño acá Eso está muy bien Acá hay un tema Es que si hace piedra después no puede hacer reservas para tener stacks porque tiene 3 Bueno lo iba a tener de todas formas se muere la brujita y el dracónico iba a limpiar la mesa de todas formas Otra guinelis Esta no va a limpiar dos va a limpiar solo una Y a partir del turno que viene Urano ya hará cositas ¡Uf! Doble guinelía muy duro Oráculo y tiene Anuar Juega este Urano está bien acá Sí Es un 6-6 que te cura Quitas un stack cura 3 y dejas un 6-6 6-6 se va a morir con Rayleigh está activa me imagino Pues mira puñetazo y carga Puñetazo carga y Rely Y Rely Eso Rely 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 Sí el ítem del LOL El Rely se puede curar más todavía un poquito más Urano está muy bien el dracón El tema es que ese Noir es una molestia muy grande Pues Pues tiene pinta de que esto ya está ¿Eh? ¿O no? Mmm Contractor Eso está muy bien Contractor Con Rely mata al Urano y evoluciona y matas al otro Con la otra Rely matas a la legendaria Queda Filene sola viva en la mesa y te pegas todo a la cara ¿No? Supongo que sí Uff No es que eso es una maravilla 15 estás tranquilo dentro de todo Relativamente tranquilo Más si sabes la mano del otro Mira Un Levy Un Levy estaría bueno para Lego pero no se puede No puedes con el con el seguir delante Qué pena Qué pena Se pongo que es otra Rely ¿No? Sí Yo creo que es lo mejor Otra Rely Hay que solucionar esto Bueno también puedes tirar una carga si quieres y limpias toda la mesa ¿Qué va a hacer? Piñazo es que no lo puede hacer Piñazo no debería Ahí está otra Rely O sea estaría genial podrá hacerlo pero no Y puede hacer Contractor si quiere pero Sí va a hacer Contractor más que nada porque te pueden caer más Noir Sí básicamente El daño ganado por la mesa que puede ir por la mesa Y no tiene daño ahora mismo suya No Tiene que robar buscar su daño Tigrarías de bueno puedes limpiar la mesa con con el dragón Es más creo que es la mejor opción No pero con el dragón te queda uff 11 vida A ver depende de que el rival no tenga ácidos y cosas así Bueno Pedrada Bueno aquí empezarías con con la astróloga Tiene 6 6 de daño Tiene 6 Sí En el la piedra resuelve el 6-5 entonces por ese lado bien Ahora el resto de turno debería ser aplicar el piñazo Sí Porque es daño gratis Y quizás setear June o setear Levi Exactamente Así es Y astróloga no te parece mejor en caso de que dejo en Noir que pierden estadísticas y te pegan a la cara Por uno de daño Y piensa que si juegas a Es que sabes que no tiene Lumior Aún Ahora mismo Ahora mismo A ver si te da mala suerte Jodete ¿Sabes? No pero ¿Por qué es eso? Juno Porque Juno es un 3 de daño el título que viene Y Levi porque Levi Sí Por lo mejor Lo único es aquí que te juegan un Urano que te reventaría Bueno otro dragón Pero con eso se muere ¿No? Ese dragón se muere Y acá tiene que robarse la Lumior Si no se muere Se muere Se ha morido Vamos a buscar Urano acá O la otra Tampoco Urano Filene probablemente era lo mejor Va, Filene Volvemos a lo de siempre ¿No? 10 PP tiene Filene Da igual Ya Pero sabes que lo tiene que matar sí o sí y lo mata ¿Verdad? Lo mata sí o sí Mira, ahí la ha tocado ahora Tiene 6 más el gol en 3 Bueno, y la mesa Sí, Javi no hay mesa Ahí está pasa el gole y toda la cara No hacían ni falta el hechizo pero vale Pues tenemos un empate aquí estamos viendo muchísimos empates tío Para ser un torneo de B2-5 Empate no No, van 2-2 Ah, van 2-2 Ya no, spoiler otra vez Pues lleva el recarte el puesto como 10 minutos No, va Ganó, ¿no? Ya, ya ganó Llevaban 2-2 desde el principio Ah, pues me voy a haber confundido yo entonces Sí, te he confundido No sé Habré visto un 1 en algún momento Es que este enfrentamiento ha durado una hora Literalmente llevamos llevamos 3 horas ahora mismo directo Sin compartida Sin compartida lo que tiene Pero que te ha durado un vuelo que a las demás me parece Ha sido súper lento en comparación Hombre, comparado con la primera ronda que fue pasarle por encima volando Porque la primera que la primera ronda fue una remontada pero aún así hicieron muy rápido las victorias Bueno, voy a un voy a sentarme un momento y voy a la cocina por algo Vale Yo voy a aprovechar y ya que Yori se toma un pequeño descanso y voy a poner un anuncio Volvemos en un minuto Tengo que hacerme alguna transición como las de Antena 3 de Volvemos en unos minutos Y que salte el anuncio así todo todo fino Lo preocupante es que este torneo aún le queda mucho por delante Han faltan muchas rondas Por no llevar no llevamos ni la mitad del torneo Vamos a ver Y hemos vuelto de los anuncios Así no nos comen Menos mal que existe esa opción De poner en cooldown los anuncios Por cierto, ¿qué ganó la primera ronda? ¿Ganó suyo o ganó Sadfider? Suya, imposible Porque estaba jugando ahora Y Sadfider pegó una remontada Iba a 0-2 Iba a 0-2 Sé que había empatado, pero no me acuerdo Cómo habías terminado O sea, que nos queda Sadfider, Hishiro Contra KSL El que gane Y ahora quedaría Illumina y Rudolf Aquí llega el momento De que toméis una decisión ¿Quién quieres que gane? Ya sé la respuesta Mi equipo gana Te hace Ilu, ¿no? Lo bueno que es win-win, ¿no? Es como ¿No? Siempre va a pasar uno que queremos Sí Lo que me gustaría es que La final sea entre Uno de los dos que ganen ahora Y Hishiro Eso ya sería la final chula Pero bueno, la primera semifinal Va a ser Sadfider contra Hishiro Va a ser complicado superar ese choque de titanes Al menos por nombres Es difícil vender mejor una partida ¿Quieres que ambos ganen? ¿No dicen que lo importante es participar? Eso del dinero La gloria El reírte de los demás El presumir de que tienes un trofeo Que los demás no tienen Nada Si no, pregúntalas ahí ¿Tú qué prefieres? ¿La gloria? ¿El dinero? ¿El éxito? ¿O que todos disfruten del torneo? ¿O que todos qué? ¿O que todos qué? Que todos disfruten Creo que prefiero el segundo ¿Ah, sí? ¿O que más aparte? Ah, bueno ¿Prefiero un torneo divertido Que le gane otro O un torneo aburrido Que le gane yo? A ver, también el premio de este torneo No es tan apoteósico Como el del Mundial Y cosas así Son 3.000 euros 3.000 euros son Tres meses de sueldo medio Aquí en España 3.000 euros era Era como esto Ganar dos partidas del Mundial Irte con un 2-5 tan tranquilo Y eso en el día 1 ¿Tú cómo habías quedado en el Mundial? Que no me acuerdo Cuatro ¿Tres, cuatro? Sí Ah, mira Los 5 que perdí Perdí 2-3 Y apartiste en pantalla una vez Y perdí una de T2 2-0 Después gané 3-0 una Gané 3-1 otra Y gané 2-0 La del stream Ahí todo el mundo pensando Oh, Dios mío Ha arrasado en directo Seguro que está yendo Estupendamente su torneo Bien Y va 2-1 ahí Ya, por eso digo Es como Azure Cloud ayer Azure Cloud ganó la primera partida Y el resto fue Desastre absoluto Azure Cloud No sé qué le habrá pasado ayer Pero Empezó muy bien Y de repente Se fue por RTT Pero con mucha potencia Y mucha fuerza Y muchachos Empezamos de nuevo Voy a ver cuánta gente está viendo En YouTube 62 personas en YouTube Bastantes para lo que Para lo que lo han anunciado Y ya tenemos aquí los nombres De los semifinalistas Excepto de la última De la última ronda De T1 Esto de aquí Cuidado A ver Un momento Esto de aquí Esto está muy muy tocho Este enfrentamiento Y Kaisele Ha demostrado ser Muy buen competidor Muy buen jugador Aquí Este es Que está siendo Un torneo muy De alto nivel Aquí no hay ningún nombre Que digas De Nah, este tío es malo No, es imposible Aquí todos Tienen mucho nivel A ver Es la criba De la criba Pero Para no ser un mundial Hemos visto mundiales En los que había jugadores Que Que dirías Va No es tan bueno O no parece tan bueno Estos no Estos A mí todos Me parece que Que se merecen Estar aquí Y sin contar Y sin contar Los nombres Bien reconocidos Que son Osav Shafeder Hisiro Pues El hecho De que Rudolf Este aquí Que Ilumina También haya llegado Hasta aquí Es bastante bueno Porque De tu equipo ¿Quién dirías Que es el mejor? Y no Y sin Sin decir Tú mismo Si tuvieras que decir Uno que representa A tu equipo Y sin poder decir A ti mismo ¿A quién dirías? Quisiro Quisiro es de TempoStorm No cuenta Es más nuestro Que de ellos Bueno Algún día El año que viene Viene con nosotros Así que lo mismo Estaría Estaría muy bien Estaría muy bien La verdad Bueno bueno Está ahí Podwaser En Que también Es de TempoStorm Si no me equivoco Está ahí De caster Así que Me alegra Bueno Mira Jory Ahora toca el enfrentamiento De Que tienen que tomar decisiones Si el hijo mayor O el hijo menor Si hay No es papá o mamá Si el hijo uno O el hijo dos ¿A cuál salvas Y a cuál dejas En la tabla De titanía? Sí, ha estado un dilema Pasad ahí Dilema duro No, para él no es ningún dilema Él lo ha dicho De que quiere quedar En el de su equipo Hace bien Hace bien Hace muy bien Pasó su equipo ¿No? Estaría feo Bueno También También les puede echar mierda Porque los conoce Fuera de De solamente los Topocho Pero fíjate Ahora tenemos aquí Que Creo que Rudolf Sí, Rudolf es el único Que ha traído Imperial Al Topocho Y eso es el final Que hemos visto Que funciona bastante bien Sí, muy buen mazo Sorprende que es bueno Sorprende que funciona Lleva Metatron Guau Lleva Metatron Y dos copias Lista La verdad Metatron me parece Bastante inútil En Quibler en general ¿Y el Leopardo? Leopardo está bien O A2 Solo lleva una copia Es el tema A mí es que siempre Me pareció muy caro Y nunca lo he llegado a ver Que me lo han jugado en contra O O nada por el estilo O sea No he llegado a ver El impacto de una partida Porque Aunque lo llevaran En las listas Nunca lo jugaban No sé cuál es la importancia Real en una partida Que puede llegar a tener A ver En la teoría sí En la teoría no la podemos imaginar Pero de ahí A saber su impacto Aplicado En un torneo de nivel Pues no lo he llegado a ver Otros Otros que A lo mejor Tienen más oportunidades De haberlo visto En el juego ¿Veis que sea determinante Para algún tipo de jugar En concreto O tal O simplemente es una carta más? Que roba Y limpia Limpia Ya te dije que roba Ya, ya Roba 2 ¿Te parece Definitorio? Tú haces un combo Roba Ok El combo El combo Jugarla Le asesebo Pegas Roba No me has entendido Lo que quería preguntar Pero vale Ya Lo dejamos La carta Está bien Tampoco Hay otras opciones ¿No? No todo el mundo No la lleva Yo lo que preguntaba Era más que nada Por eso Porque cuesta 4 Y hay más opciones A ver si Me merece tanto la pena Pero vale Cuesta 2 Sí Pero no la puedes jugar Por 2 Tienes que jugarla por 4 Porque la vas a jugar Por 2 Si le vas a hacer Evo Si le vas a hacer Evo A tener 4 O 5 Entonces Sí Pero va a costar 2 ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a la carta O todavía no entendí la pregunta Déjalo Déjalo Si Ya se ha perdido El momento En el que yo quería Rellenar el micrófono Con unas preguntas Con lógica Y ya está Déjalo Ya no tiene sentido Pero viendo Viendo los mazos Que trae Illumina ¿Vosotros Veis de que Ese mazo imperial Pueda ver ese paso? A ver Que lleva Aparte del runico Va con el combo De forestal Runico Dracónico Dracónico Está más manigualado ¿No? Es que lo hace primero Y ya está Sí A ver Es un mazo muy Muy rápido Y con mucha fuerza Y contra el forestal Yo creo que también Puede ir bien A ver Es decir A ver Es muy difícil Hacerle tanta vida Pero ese mazo Puede llegar a hacer un montón Con todo Buffer Así que sí Puede ir bien Lo que sí está claro Es que Aquí Illumina Está teniendo Otra mano de Dios Turno 1 Abueleto Turno 2 Esta tía Esta tía La verdad Es que Si la tienes En turno 2 Has triunfado Porque no es muy difícil Tener una carta De turno 1 En este mazo Y ya te da Todo lo que necesitas Es una bestia Madre mía Se va a robar Medio mazo La verdad es que Que tenga el guerrero dorado En los costes 1 Rudor también Va a robar bastante El problema Es el daño Que se va a tragar ¿No? El mazo este De Quiblader Curarse Tiene necesitas La La legendaria Esta La nueva Encima no lleva Guinelis No lleva Guinelis Guinelis Justamente se llevó Para este macho No lleva Guinelis Es verdad Se debía hace un montón Sin Guinelis El macho Es espantoso Próximamente No te curas Y encima De acá Que consigas El rally Que como mucho Lo conseguís Para turno 6 Probablemente Lo mejor Y te morís Por tema de curaciones Es que dependes Enteramente De la pomposa Pero claro La pomposa Cura Pero no es Tanto Como Entre dos pedras Acá Pues que no te extrañen La otra También ¿No? Sí Y así pegas de 4 Si te ha jugado Si te ha jugado Un guerrero dorado Te va a jugar Otro Sí Está ok Y no es que haya Mucho que limpiar acá El soldado ese También lo puede limpiar Y se quita Un bicho más En la mesa Pero sabiendo De que solo Se puede curar Con la pomposa Cada daño Que le hagas Es un daño Que no se puede curar Te metes 70 stacks De paso Ahí está Full daño Full daño La cara Y Aquí está Wilding Warrior Está obligado Wilding Warrior Y 1-1 Entonces esto debería ser Bastante Favorable a Illumina ¿No? Muy muy favorable Sí Sí Este enfrentamiento Concreto sí Está en mano Acá Primero Pingüino Mejor Pingüino No porque no tiene Rally Sí No está cargado Todavía Ya tenía el rally Entonces no Siguiente seguramente Ya sí Mira Wilder A los dos Tiene 6 stacks Illumina Supongo que es turno De Piñazo Levy Piñazo Levy Suena muy bien Sí Conductor con más razón Ahora Piñazo Levy Y Crimson Echando los PP ahí Está metiendo 8 de daño Lo dejas a 8 Y prácticamente a rango ¿No? Porque cuántos Stacks vas gastando Gastando va 2 ¿Verdad? Con Levy 2-3 3 Porque gastó también con una Con una Entonces puede hacer Levy Y puede ser la Conductor Este turno Si quiere sí Realmente sí Piñazo Piñazo Levy Evo Conductor Sí puede puede Uh qué bueno Es mejor eso Es mejor eso Crimson siempre Volvemos a lo de siempre ¿No? Conductor a lo mejor Mete un guard Exactamente Aprovecha ahora Y ya Ya con este daño La carga Que ya entre Y ya Que los gestione Aparte Conductor Cuando se muere Deja un Un amuleto más Que quizás te pueda hacer falta Por ejemplo Robar un ácido ahora Es matarlo Bueno Ya tienes Ya tienes 7 o letal Con Levy de la mano Sí Tiene Levy Doble Crimson Son 8 Entra el piñazo De hecho No el piñazo No entra Con el Evo de Levy No Después entra Levy Levy solo O sea Puedes jugar Levy solo Sin Evo Y en vez del Evo de Levy Que son 2 Haces piñazo Que son 3 Sin faltar a daño Pero el máximo Que tiene Es en esos 9 No La falta de curaciones Ha sido demasiado bestia Ahora Acá se podría curar 3 pasa que Puede matar el León Puede curarse 3 pasa que 9 Volvemos Que tiene 9 de daño Justamente A ver Aquí sería también El Taketsumi Lo juegas Y te reduce Uno el daño De cada una de esas fuentes Sí Pero tiene que tener Rally Llega No sé si llega Si llega Llega justo Si llega Si llega bien Si no No llega Si le falta uno Llegaría Si le falta uno A ver Puede ser este Puede ser este Sí Está brillando ahora No lo sabemos Sí Está brillando Entonces Está pero igual Igual no se salva Porque tenía 9 9 3 Se entiende ¿No? Sí Le podría tapar El turno Le podría tapar El turno Seguir A ver La verdad Tiene que verlo Ese es el tema Porque a lo mejor Está pensando En el Levi Evo En vez de hacer Piñazo Doble Crimson Le da los PP ¿No? Sí le da los PP Son justamente 6 Vamos Ve el Piñazo Ve el Piñazo Y ve el Levi Ve la WL Crimson Y lo ve todo Este es lo que pasa Desde acá que llegas Al rally Estás muerto Sí estás muerto Antes Wow Totalmente Aún así Ha estado un pelín justo Si Si hubiera jugado Aunque solo fuera uno Si hubiera jugado Ahí un Bill Eso que tuviera Que diera lo de la moneda Que hay un bandido Que te da una moneda Ya Se hubiera protegido Con esa mesa Se hubiera muerto Al siguiente Se pasó el turno No me puede matar Ni con 38 bufos No se puede curar tampoco Ni jugarme Taketsumi Se muere igual Vamos a ver El Rudo Lo cierto es que pasó El deck más fácil De pasar Entonces es como que Un poco lo mismo Y Forestal Cuidado Porque Forestal Vale El problema Va a ser pasar Rudo Ahora El problema va a ser Rudo Pasar el Forest Ya Es un gran problema Hay una cosa que es que Si Si Ilumina Juega Forest Contra Forest Pierde Te lo digo así nomás Pierde Porque Rudo Tiene tres Glystery Ah vale Entonces Pierde 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 Literal Literal Entonces Salvo que se le quede La estrella al fondo Y por alguna razón Ilumina Llega primero El Bahamut Bueno No va a pasar Y por qué no cambió Y por qué no cambió Forestal ahora Rudo Hubiera sido favorable En los enfrentamientos Al menos Para conseguir esta victoria No bueno que La curva está Decepta Y Bufa Ese No está mal Aunque bueno Igual No es tan importante La curva del Lesbord Porque Lo importante Hacerle daño Al Forest Temprano Es que No le funcione La La Benedict Pero da igual Tiene todo de vida Acá Va a estar Le hechizo O no Puede Si Tira con ese Y le pega De cinco Pegarle de cinco No está nada mal Lo baja a ocho Y acá mete Benevolent Supongo Está casi Casi Fortado Benevolent Te cura cuatro Y limpia todo El problema Del mazo este De Imperial Es que El robo No es lo tuyo Tienes Una única mecánica Que es victoria Atrás de la mesa Acá Dindo en Evo Robando carta Pasa que la Benevolent No la matas No Y Tu Dindon Tampoco se muere Sin matarla No No la mata Y tu Dindon No se muere Está lejos de veinte Está lejos de veinte De vida Entonces Muy lejos De hecho No llega nunca Sí, sí, sí O bueno No llega nunca Con Ginellisi Porque va a ser Ángel Con Ginellis llega Pasa que Bueno Ginellis Claro Ginellis tiene que traer Entonces lo mismo Sí Exactamente Sí Se termina haciendo lo mismo Ahora puedes tirar Ángel 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 Ginellis Ahí sí ¿Y por qué no Bajamut Ángel Y otra cosa? Acá sacar Bajamut Rápido está bien Entonces sí Puedes hacer eso Ángel Tienes otro Ángel ¿Otro Ángel? Aunque ahora ya no funciona Lo de la Ginellis Pero está Eso es solo para quitarle un robo Pasa que quitarle robo Es muy importante No hay forma de hacerle uno de daño O dos No Y el Ángel este Si lo hace Se quema cartas Bajkata Es lo único Que Que más o menos Y sería Agustinar a Bajkata No puede No puede Permitirse quemar carta Porque Bajamut Sí es importante Por eso Aquí juegas a Bajkata Y la evolucionas Por conseguir evolución Y ya está Bajkata Evo Bajkata Evo Traerías la Bajkata La otra cara Y se va a vanish La esta al final del turno Mira un cerdito Happy Peel Muy bueno la verdad Cerdito ese es Perfecto para el turno Este que viene Genial Necesita aumentarse la vida Se subiría 26 26 igual es un rango Y tiene gracia Es un rango no suficiente Contra Hicku y Blade Porque 13 ataques Llega muy fácil Por robar una ¿No? Por robar una Solo No ¿Y qué le quiere hacer? Quibleder ya Segundo Quibleder Ya de hecho Es ese segundo Sí Sin libre en mano Uf ¿Qué es lo que pretende hacer? Un poco raro Pues si va a intentar ganar Con Victorious Suerte Pero Victorious Te lo pueden reventar De mil maneras Te lo pueden reventar De mil maneras Bueno mil A ver En realidad Júpiter Solo O con áreas muy grandes Que es un poco raro La verdad Porque Está bien Puedes matar pegando Pero es Bastante recursos Pero esto sí va a ser Quibleder O sea que el Quibleder Acá se le va Quibleder Sí Vos me entendiste a Blader Es bueno El patching Patata Queda Muy dañado Contra un Happy Pig No sé si es lo que quiere Pero Quedándoselo tan Quedándoselo tan celoso ¿No? Esta bacata está cargada Mira una Dindon ¿No podía ser Evo Y cargar la bacata? Creo que no, ¿no? No, creo que no ¿No recupero Evo? No, no recupero Evo De ninguna forma No podía Lo malo es que se está Defendiendo todo el rato Y no está Teniendo una agresividad Necesita el hechizo El hechizo Para robar El Takezumi Esto es Arma tu combo Y reza que sea suficiente El problema es que No está armando el combo Y probablemente no sea suficiente Ese es el problema Sí, nos está yendo Muy rápido Acá haces tu Super Mesa, ¿no? Supongo Y a Dindon Evo Olivia 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 Supongo lo mismo Que Pia De hecho, ¿mejor? Te cubre a PP Se puede tirar a Ángel Te puede tirar el Ángel Puedes tirar a Júpiter Hay muchas cosas que puedes hacer Encima Buah, encima de ti En el robo Júpiter ¿Curando? Sí, sí Ya cura Y... Batcata Batcata estaría bien O Ángel Batcata Botánica No, porque no queremos No queremos marcar Dindon Botánica Métela Botánica Dindon Botánica Daría yo Dindon Dindon De mucha vida 16, 8 ahí Recordemos que ganar por mesa No es una locura con este deck No, no, no Lo hemos visto ya Y todos son guardias aquí Con Gisiru fue increíble Fue increíble Aquí yo haría Dindon Botánica Bueno, porque pasé a EvoFace Sí Lo que pasa es que Batcata estaría genial Pero eso No queremos quemar Bajamut El tema de Bajamut Contra esto Es que Una de las formas que te mates Es metiendo el buffo de Batcata Sí Pero el buffo de Batcata Roba carta Entonces Si vos le quitas deck Es probable que no le des Para jugarlo Tiene otro buffo Otro buffo Sí, pero la mesa que hay ahí ¿Eso es libro o buffo? ¿Eso es libro? Libro, libro, libro Libro Oh, qué bueno Libro Ese es libro, ¿tá? Da igual, ya rota la carta Bien Tiene el último Quibledger en mano Descontado Tiene el combo de 18 En mano Tiene el combo de 18 A ver, puede sobrevivir este turno Y ya está Pero Y que letro 3 se hizo, ¿no? Va a ser como ya más fuerte Pasa que son 20 Sí, es suficiente Gastando la evolución aquí Uff, qué dolor eso, ¿eh? Y el otro tema es que no tiene Evo ¿Y aquí gates pingüino a muleto? ¿De pingüino? No, no puedes El tema es que no tiene Evo El tema es que lo Ya, si por eso es que acabo de usarlo ahora Sin Evo no puede No puede comer esto Ya Matarlo, nunca ¿Cómo está el Quibledger otra vez? Y Moneda Esto ya está muy complicado Moneda para no morirse Aunque se muere igual Buah, Badkata 7, 8, 9 La Dindon, ¿cuánto crece? 6 Badkata Badkata Evo Dindon es letal, ¿no? Pues posiblemente A ver, si tira Júpiter Júpiter Evo también Sí, sí, sí Es letal siempre Siempre, ¿no? Porque tiene que pegar 6 la Dindon Que con mano llena Pega 5 Más el buffo de 1 De Badkata Son Solo 6 que le falten Da igual que el buffo Después del hechizo Caiga en Badkata A ver, por poder Puede hacer Ángel Evolución Dindon Badkata Y así cosas Sí, sí Pasa que el hechizo De Badkata Lo tiene que jugar igual Sí Es un poco lo mismo El imperial estamos viendo Que le está Fastidiando, ¿eh? Mira, bajamos Eso, ¿no? Ángel Dindon Evo Y Badkata Y el hechizo Porque sí Sí Ah, no Que se lo quema Ah, sí El hechizo se lo quema De vuelta Este era justo El daño que le faltaba Pues mira El punto donde podía Ganar Rudolf Siguió jugando Imperial Y Algo me dice De que Va a seguir jugando Con Imperial Ya está metido De que Tiene que ganar Con eso Al fin y al cabo Es un problema Porque A ver La mejor forma De pasar el force Era justamente Por el Por el oponente Incluso por el rune O sea, se le fueron Los dos Los dos de que Debería haber Pasado De hecho Está muy mal Abrir de S-World Creo Está muy mal Abrir de S-World Bah, es que creo Supongo que él pensaba Que iba a abrir de dragón Claro Si abrí de dragón Ok Pero No Y acá buscas el mierda Yo acá me hubiera Mantenido con E-World De hecho Es que este es El único en el que Debería poder ganar Imperial Pero Si buscas el mirror Vale Las manos horribles Abris Fuera De los dos lados Fuera Sí Y no se ha arreglado Demasiado La que mejor está La de Illumina A ver Sí, está bien Illumina está un poco mejor Porque tiene argente Pero Del otro lado Hay dos descartes Entonces Descartamos Aguilelis Otra Aguilelis Ya solo te queda una en el mazo Aguilelis Aquí te tiras Tiene tres uranos en la mano Un urano Un urano Supongo La Aguilelis se la quiere menos todavía Otra Aguilelis Aguilelis La cara que dice Pues está en la B Ahora mismo Illumina A ver Del otro lado también Sí Pero al menos puede tirar cosas Bienvenidos A pelea de inválidos Sí Hoy tenemos El mirror de dragón Sin descarte ni rampeo Bueno En teoría tenemos rampeo Bueno Y tenemos descarte Ahí también Descarte En el urano jugado Ese urano es mucho mejor De prioridad Y ahí están los descartes Hay un descarte un poco tarde Pero Sí porque no puede jugar al argente Y la tercera La tercera Madre mía La Aguilelisa La Aguilelisa es loca Ya no tiene Aguilelis En el bazo de Illumina Tres Aguilelis Top 10 Wow Vale Se quita eso Ahí está su Su sirena Característica Ahí está Sai La sirenita Momento sirena De hecho Es verdad Rudolf juega dos Aguilelis O sea Ya no tiene Que llevas la sirena Claro Es verdad Ahora que dijiste La sirena Me hice acordar O sea que ya no hay Inelis No hay Inelis que valga Partía sin Inelis gente Maravilloso Bueno Tiene millones de descartes rudos Al menos Sí Y esta fue olvidada Ala Y aquí Tiene que descartar Si o si Illumina Argente Y que tiras Porque vas muy mal Tiras Ángel Ángel Guindelis Le tiras O Ángel Capitán Supongo que Guindelis Guindelis Está bien Vale Y aquí Tiras Nómada Para robar O Guindelis Matala 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 4-3 Vas a dejar la sirena viva La sirena ahí ¿Qué la vas a hacer? El urano Ahora urano Gofe Ahí está No estamos esperando Uy El ángel Ese ángel Está muy bueno Ese ángel es bueno Sí Vale Argente ahora Argente Ese oráculo Hubiera estado mejor Que el ángel Sí Lo más que descartar La 1-3 Y un ajite Supongo O el oráculo Un ajite ¿No? Es que los ajites Son muy útiles Ahora mismo Se puede descartar Ahora el capitán Si quiere O sea Claro Ellos tienen que jugar Alrededor de Guindelis La que no existe Ya Es verdad Es verdad Claro Mira El primer noar Guindelis Vio una sola ¿No? Sí Porque las otras Se las descartó Sí Un poco risky Descartárselas todas También te digo Bueno Es lo que hay que hacer A veces Bueno Hacerle daño Por fin A la cara Hay que hacer Lo que haya Filenes 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 No está mal Turnos de Filenes Hombre Matas a 3 bichos Con ella Sí, sí Buenísima Fíjate como Matas a todos Yo digo Por el Por el efecto De mano Porque como Hay capitán Sí Descarta esto Cumple los descartes Imagino Y oráculo Sí Debre Está mal Uy Este no está mal Tampoco Ajite para el próximo turno También está bien Sí, sí, sí Y ya tiene todos los descartes Para encontrarte ese argente Para encontrarte ese argente A ver Si tenés todos los descartes Hechos Que sí, ¿no? Porque hizo argente Sí Tiene cuatro Más Entonces Tú En el próximo turno Tenés tu Glumier Tenés tu agite Y tenés que encontrar Una argente O un oráculo Para sacar tu Tu no ir Cargado El oponente Probablemente No llegue a los PP De llegar a Tu no ir En el list Entonces Puedes rampir tranquilo Y más tranquilo Porque no la tiene Es que se lo está Aguardando para el burst Ahora mismo Pero No vale la pena Acá la agite Porque Te va a sobrar un PP Si vas a ser agente Igualmente Pues mira Al final ¿Y qué tiras? A Filene A Urano Urano Yo no tiré Nunca Todo el oráculo Y tan mal Sí Con oráculo Ya tiene al Noir ¿Tiene Massamune? Es ahí Esto es lo que te decía Va a rampiar Hasta 8 Massamune le va a ayudar De hecho Pero más aparte De Massamune Pique a mal Aunque da igual Bueno Así te evitas también Un poco bastante Con lo Urano La verdad Acá tenés que Acá tenés que hacer agite Más que nada Para encontrar Tus cartas buenas Es que sin legendaria Uff Sí Sin legendaria Es que Ahora que te vas a comer Un Noir Bastante fresco La verdad Uy Argente Uff Qué duro Argente está mejor Ni siquiera necesitas hacer el oráculo Exacto Tiras oráculo Tiras noir No hace falta Tiras oráculo Tiras noir Y ya está Sí Lo mejor Argente Bueno Sí Porque hacer Filene Hacer Filene es una opción ¿O no? A ver Tienes otra Podrías dedicarle turno a Filene Sin problemas Uy Otro Noir Nevermind Con otro Noir es mejor Nevermind Guay Mira Otro dragón Uy Y otra Madre mía Ah Está 8 Pim para arriba Pim para arriba Sin mano Y argente La mano de Rudo La mano de Rudo Aquí que es Ángel Urano Urano Y fíjate Por la blast Por la blast No puede Llega 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 a la 5 No ni en pedo No llega ni en pedo A tener 5 No Ese turno no Y quedan 12 cartas No es una locura Agite descartando cose Y agite descartando cose Tampoco no llega Ni en los 8 cartas No El tema acá es que Hay que matar a Y fíjate La argente Que Como tiene 4 de culo Gracias a la blast No puede morir exiliada Y eso está Protegiendo a la legendaria Para que después Hablemos mal De la blast Que curioso De hecho Acá hay Misplay Grande Tendría que haber Descartado Antes Con el agite El hechizo de 2 Para intentar Que le diera La Lumior Y ahí va a iniciarlo Es verdad Sí Porque Ahora se muere Gratis ¿Sabes? Te muere 100% Es imposible Esto es una oleada De daños increíbles Boom Boom Y te muere Como quieras Ay, Rudo Una pena A ver, está claro que A lo mejor La La decisión de Qué mazos jugar En qué orden Y todo lo demás Ha afectado mucho Porque jugado imperial Contra las dos clases Que él podría ganar De otra forma Si Ilumina hubiera Empezado dragón Hubiera sido muy diferente Sí Quizás Si hubiera empezado dragón Si hubiera Si hubiera cambiado A forestal En lugar de seguir Con imperial En enfrentamiento Contra forestal Puede que sea Puede que sea un mal Planteamiento De De qué escoger En qué orden Pero En lo que es ya Una vez Decido eso No podía hacer nada El enfrentamiento Fue totalmente En contra De que pudiera Hacer algo Sí Ya Desde la primera partida Llega para abajo Sí Es un buen Que la verdad De Dex La verdad Arrancó con Deird Era bueno Contra dos Si el otro empezaba Con forest Perdías Tu forest quedaba libre Entonces podías Sacarlo en paz Sí Era un baitero Contra cualquiera De los otros dos Sacabas forest igual Pues ya había pasado turnes Y saca el forest Primero tiene miedo De sacar el forest Porque se saca dragón Y si saca forest Frente al Quibblade Y ganás Ya había ganado Después de eso Ya había ganado Porque dragón Tenía que ganar una Y ganó el mirro Bueno Este enfrentamiento Pues Es que no podemos Analizar mucho La partida En sí misma Porque no No es que haya Es que más que las partidas Han sido Sí Las acciones La estrategia Precombate Ha sido eso Es lo que Ha sido muy importante Bueno Pues tendremos que Solo nos queda Defender a Illumina Y a Hisiro Para ver si Se encuentran en la final Pero Pero Está Shazfeder De por medio Y está KSL También de por medio Es que Hay muchos nombres Muy buenos No podemos decidir Quién va a ir A la final Ahora mismo Siquiera Ya no hablemos De ganarla Pero la final Uff Si me hubieras puesto A Shazfeder En este lado Del bracket Donde está Illumina Pues vale Pero es que Se van a enfrentar En semifinales Y tres minutitos Pues vamos a poner Un minuto nosotros Y así de paso Estoy en un momento Las patas Que llevo Tres horas y media Sentados Y Y se necesita Yo me movía antes Y no veas Sí, sí Se nota Venga Un minutito Ahora volvemos Y voy a ver Si Si poniéndome de pie Y moviendo la cámara Se me queda bien esto Los que me apagan la suscripción No vemos el anuncio Como vean Sí, sí Es verdad A ver Aquí creo que tengo espacio Para moverme Bueno, ahora Ahora quedan las semifinales Y luego ya la final Sí Tres partiditos ¿Cómo se nota Que se ha veo cinco En vez de veo tres? Madre Pero es que Es letal esto Brutal, tío Es como el mundial El mundial también Es bastante Desgasta bastante A nosotros al menos Sí, sí Sí, sí A ellos también Tienen que desgastar Pero a nosotros Nos desgastan Bastante Bueno, ellos Sufren más que nosotros Eso está claro Sí, hombre Seguro Pero imagínate Si nos desgastan Nosotros ¿Cómo? Sí, sí Jugarlo A ver Y Si muevo un poquito Esto Para que no ponga En tensión el cable No quiero liarla Pues de pie estoy Mucho mejor La verdad La cámara está El límite Mirando hacia arriba Ahora mismo Así Este es el límite Se puede ir cambiando Así Te puede atar de pie Un rato Luego Te asiento Así que Lo único que me preocupa Es de que El foco de arriba Moleste Creo que no molesta Tampoco molesta mucho Un brillo pequeño A ver si esta semana Voy a A que me reparen Un poquito la espalda Que me peguen unos puñetazos Y cosas así Sí, pero Yo siempre Un poco lo arreglo Sí, a ver Tengo intención De que esta semana Me voy a ir Al cine Ya que tengo Una semana libre Por fin Voy a ir al cine A ver Avatar Y Después de eso Me iré al quiroprático A ver si puedo Cuadrar todo el mismo día Y me lo Me lo quito de encima Pero estaría de muerte La verdad Lo único malo De estar de pie Es que ahora el móvil Me queda muy bajito Y si que no toco La acústica Cuando estoy de pie Es bastante peor Revolta bastante más En las paredes No sé si lo estaréis notando A través del micro Yo no sé O no se la da más Yo no No se la da más Que me compré Unas planchas Esas dissonarizadoras Pero como nunca Decidí dónde ponerlas Ahí están En una caja Bueno Los que habéis sobrevivido En el chat ¿Qué os está pareciendo El nivel Que estamos viendo Ahora mismo En el torneo? A mí me está flipando El nivel Ya lo vimos ayer Que el nivel Era muy bueno Pero Ojito que hoy También está Muy muy intenso La cosa Basta con ver Los nombres Que tenemos aquí En la semifinal Millones De notificaciones En el móvil Y ninguna Es Cosa buena A menos No tengo ninguna Del banco O de alguna cosa así San Fidel y Shiro Ahora Es la final Anticipada Casi Esa es buena Esa eh Y Shiro fue A la cuartos de final Muy animado Que estaba bailando Y todo Shiro está a tope Tío Shiro está a tope Es que Me gusta verlo jugar Tío A mí es que siempre Siempre va a tener Una jugada Debajo la manga Que digas Y ahora Si se le ocurre Hacer esto Esto Y lo hace todo Natural Así Claca Joder Juego de una forma Tío Lo hace fácil ¿Sabes lo que te quiero decir? Parece que estuviera Viendo a la mano del rival Eso que ha hecho muy fácil Una leche Muy fácil Parece que estuviera Viendo a la mano del rival Y tú cuando lo ves jugar Ves que está apuntando Cosas en una libreta O sea Esas personas Que hacen algo Y parece que es súper fácil Pero luego Lo hace tú y eso Tío Pues no es fácil ¿Cómo hace que ¿Cómo parece que sea fácil Con este tío? Pues como los que intentaban Hacer el combo de la dica Sin saber cómo se hacía El combo de la dica Que pasaban cosas De por medio Y decías Oh Que te has quedado a mitad Totalmente Ay Qué tiempos aquellos Donde se podía Hacer una franja De quién sabe Y quién no sabe Estoy por abrir La puerta de mi habitación A ver si hay menos eco Vuelvo un momento Ay Vale Ya estoy de vuelta Sí Creo que hay menos eco ahora Yo no es Bueno claro que yo no estoy Escuchando la lectura Digo yo no escucho eco No y que tengo Los limitadores En el micrófono y tal Y Madre mía Sacer Qué mano Qué cabrón eres Mira Bueno es que En este torneo Si juega runico Salen así las manos Sí pero mira Gisiru tiene Ha escogido la clase Apropiada Para este enfrentamiento Que ya No me sorprende a mí Lo de runico Y Yuno Primer robo Yuno Con esa mano Por si acaso Si no va a tope Un poco Un poco sus Sí El problema es que No va a poder Entre comillas Hacer Hidrasil Al 2 A este ritmo Yo diría que sí ¿No? Te voy a comer una pedrada Es que le estás Le estás poniendo objetivos Para que use pedradas Y cosas así Que hay dos problemas Uno Hidrasil Es tu único coste 2 Sí Podrías usar velada Porque estoy hablando Del turno 4 De coste 2 Un buen turno 4 Sí Más teniendo Júpiter en la mano Entonces Y Y Drasil Lo bueno que tienes Que son 3 De cura Con delay Otra más No está tan mal Muletito Y Astro Supongo Sí Es que Levi Levi con Evo Es interesante Es que mira Todo lo que tiene Ya hecho Estamos avanzando muy bien Estamos avanzando muy bien Sí Vale Muy Dindon Dindon No Dindon no Esta es la mejor No digo Que la que le ha entrado Dindon Para el siguiente turno Ah sí El turno que viene Yo creo que hará Dindon más botánica No sé Yo no Eso no me gusta Era un turno Muy bueno Para hacer Juno Pero bueno Aquí rompe mucho Tiene el golem Roba muchísimas cartas Ha ido A cargar Al ácido Si le toca Al ácido Y esa No está mal Uh Sube 4 de vida Y no te la mesa No está nada mal A ver Y Drasil Más botánica Es mejor Ahora mismo Te va a curar Al final Lo mismo Porque te va a curar Trad en varios turnos Y dejas el hechizo Y dejas el hechizo Trabajando El único problema De Drasil Es que no Cuenta para los evos Ya Ese es el problema Teniendo Badkata en mano Y Olivia incluso Problemita Por la otra parte La mesa la tiene que lidiar De alguna forma Que puede Porque tiene Pedra 38 packs Pero bueno Aquí está Va a ser Levy No va a ser Ni la otra Pedra Va a ser Otro Levy O va a guardar Levy también Con el ego Va a ser Otro Levy Va a jugar Madre mía El daño Que está acumulando Su acider Ahora mismo Acá supongo Que es Benedict Si Benedict copia Te subís La vida E incluso Está lo de Poder jugar El hada Para ir avanzando Ya Con pilla Mejor Es por lo que Te digo Que pasó La otra vez Lo de Hacer hada Para luego Devolvértela Para luego Hacer hada Evo manual Con jupiter Al 7 Entonces Puedes guardar El hada Para el próximo turno Porque encima Es con pilla Sabes Acá te curas 4 Te subís vida máxima Está bien Y el vanish Lo va a hacer Va a jugar el hada Nomás Mira Quiere ir avanzando La evolución Se la va a matar Se la va a matar El tradeo no estaría bien Porque es un objetivo Para evolucionar A no ser que quiera Evolucionar sí o sí A Dindon Entrando que viene A ver El siguiente Ya lleva 4 Acá este turno Se cura Se cura Y después roba No Roba Y después cura Roba Y después cura No No la mata No he engañado No he engañado No he engañado O sea Era planteable Normalmente Quieres hacer eso Vale Normalmente no querés Se la da la mano Esto va a ser Juno Juno más la Más la contractor Supongo ¿Cuánto daño es esto? Bastante Es dos puntos Bastante de daño Sí Muchísimo O ácido Doble contractor Doble crimson Y un ácido Ay Qué problema Esto sería mejor Doble contractor No hay mucha cura Bueno El próximo turno Pensá que tiene Tres más de vida Claro Se cura más Esto es doble Contracto Mejor ¿Cuánto daño En total Tiene Acá Sanfío Mucho 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 Voy a dar el doble Bueno Más que tiene Pia Al otro Bueno También con la otra Limpia Va a tener que ser Probablemente Pia Benedict Pia Benedict ¿Cuánto daño Tiene? Porque quizás Es mejor Ding Dong Benedict tiene que entrar Va a ser Ding Dong ¿No? Sí Si hace esto Hace Ding Dong De hecho Ding Dong Le termina Saliendo mejor La verdad Además que se muere Igual o no Ah se pone 18 No Se pone 18 Y tiene un guardia Se pone 18 Que tiene 6 6 Polesta Pero bueno Ya está Júpiter activa Júpiter activa Y puede activarse La batata Que le falta un Ebu A ver Puede remontar A estas alturas Cuidado Acá trae Con eso Hace o ácido ¿No? O piñazo Piñazo Ah no Que lo mata Sí Lo mató Uy Que mal No me aguanta Es verdad Los 3 de daño Del piñazo Es lo que no veíamos Piñazo Más goles Más 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 Pues ha superado Un enfrentamiento Difícil También porque Le han tocado Las 3 Las 3 Astrólogas Al principio Eran 6 del león 6 del ácido 3 y 3 Los 3 astrólogas Al principio Fue lo que le dio La victoria A esta partida Es mal Esto le complica Mucho las cosas A Hisiro Porque Esto es horrible Este era un enfrentamiento Que debería Debería tener El ventaja Y Dora de dragones Dora de dragones No se si esa Fidder lleva Y Listerino ¿No? Bueno La mano de Hisiro Está bastante bien Te quita a gente Y te roba a gente Porque sos buenísimo No Bueno Tienes 2 robos Ahora para poder Hacerlo Sos segundo Igual Sí Cada carta Might Siempre Por las 2 Mira Hablando de Mira El Fidder Sí que sabe Y bueno Argente Bueno pero Hisiro también Qué bueno que es Aquí te tiras La Nomadic O el Cangrejo Cangrejo Nomadic tira El Capitán Muy bien hecho En el Mirror Es un poco difícil Jugar Capitán La verdad Y otra más Otra más Se puede venir Luminar al 5 Ojo Le falta un oráculo Ojo Con un oráculo Hacer Luminar al 5 A ver Lo malo es que Ahora tienen que A ver de este lado A ver que roba Madre mía Cómo anda Qué le falta El oráculo Madre mía Sí que saben Jugar todos chicos Vale Filene Acá descartás Y Silón fuera Filene Descartás El Silón No Argente No Se la sabe No Se la sabe No se la sabe Voy a hacer Luminar al 5 Lo parte Lo parte Es que Luminar al 5 Es una combinación De como 6 cartas Porque es Es Un oráculo Descarte de 1 Un descarte de 2 Y dos argentes Y la Luminar 6 cartas Toda esa combinación Es No se está pillando los dedos Está tradeando Todo lo que puede Uh Ángeles Ángel Ah Esto puede ser Ángel Ángel Guindaliz Ah Guindaliz ¿Para qué? Para limpiar toda la mesa 7 7 Silón No Silón también Silón y Rampeán ¿No? Si hace Argente Doble oráculo Y se evoluciona el coso Pues mala suerte Pero No debería pasar El único problema Con esto Es que no puede matar Al Al Noir A ver Faltaría mucho Para que pueda activarlo Pero Cosas de lo que se han visto A ver Puede ser doble oráculo Argente Supongo Por eso Sí No creo Creo que se la descarta ¿No? ¿O no? No No por si Entra otro oráculo Es que tampoco creo que sea La gran play ¿Sabes? Ese es el tema No creo que sea La super La super jugada Entonces Acá entra el problema De que Hichiro Tiene que rampear Dos veces Ahora Porque si no Está un poco La mierda La verdad Y ese nor Tiene que morir Este turno A ver Por lo menos Tiene a Filene Es que va a ser A través de Filene De que puede hacer esto Oh El tic ha ido Perfecto Bueno Va en ping Yo creo que no va a importar No usa Filene Este turno Ok Porque le faltarán Descartes Le falta un descarto Este turno Que ya no sirve Realmente Filene No sé ni por qué Se la queda No El evolucionar esta No me gusta Porque si está 3 de vida Te la exilia de Urano Y no puede chocar contra ella Y da igual Urano Con 10 de carta Aparte va a ser Lo mío Primero en Ginnelly Sí Da un No vi que era Otro Tiene un noir ahí Noir Otro noir Otro más Buah Esta me sabe ser Muy Al menos está Urano Para contestar esto De hecho debería ser Filene ¿Verdad? Sí Sí Yo creo que sí Evo y Filene Filene Primero se va a quitar El cargrejo Tengo que saques Otro noir Si sacas otro noir Sí Quizás te plantea otra cosa A ver si es Filene Es que mira como Lo ha dejado Lo ha dejado 8 de vida Tío Madre mía Y una Y Nelly Surano Y Nelly Surano Limpia los dos Warter Limpia la La otra Limperías a Filene Y los dos Y los dos Noir Ya está Entonces tienes que limpiar Con Filene No puedes hacer Ni Lumior Urano Ya Qué mal Porque con Lumior Urano Limpiabas Esto bien De hecho todo Filene aquí Acaba de Demostrar Porque vale tanto También te digo Te morías Porque De que hago 11 11 Es muy poca vida 11 Es muy poca vida Vamos acá Intentas algo Aquí está obligado A tirar A ver Va a limpiar Toda la mesa Porque con Urano Mata a la legendaria Evolucionas a esta Y limpias todo No puedes jugar Urano Pero te quedas a 8 de vida No puedes jugar Urano No puedes jugar Urano Ah mierda Es verdad Sí que ha ganado por Filene Sí No lo que dices Es que bueno Que se muere igual Sí a 11 Se muere igual Entonces Un poco Aquí tiene que tirar Al guindalice Y se queda viva Y quedan vivos Dos vivos Dos cosas Ya está No puedo hacer nada Está muerto Está muerto Está muerto Sí está Dos de vida Y dos de vida Te lo quitan Con mirarte Pues esto pinta muy mal Muy muy mal Le voy a pasar Por Forest Le voy a pasar Por Forest Supongo que El saca a Dragon de nuevo Luego saca el Mirror Encima en el Mirror Saphir es muy bueno En el Mirror de Forest Uff Porque tiene Glistering Tiene Terrafil Uff Sí Es un bazo más rápido A la hora de sacar el Bajabund Pues Pinta muy mal Esto para Fichiro Sí Bueno a ver A ver ahora con Dragon A ver si puede pasar Por encima de este Forestal Al menos Complicado está la cosa Pero cosas más raras Hemos visto La curva no está mal Tiene doble descarte Hichiro Hichiro Al principio De la partida Si consigue a Argent En estos dos turnos Pues puede cambiar Mucho la cosa Noir no Capitán tampoco Capitán lo necesitas Porque este es el enfrentamiento En donde le sacas partido Y Nomadic Tendrá que descartar a Nomadic O a Noir Yo descartaría a Nomadic Pero Es que si no Te quedas sin recursos No puedes permitírtelo Nada Tiene que salvar El Urano será como respuesta Para lo que le puedan jugar Por ejemplo Ahora para esta Dindon No estaría mal Sí Ya pero Mira en todo un oráculo A ver Va a limpiar de todas formas No se dañan la cara Pero Es que estás contra un mazo Que se cura Así que Sí Y Rampeare Está bien Rampeare Muy bien Ya tienes la finish La finish Es importante En este match Solo para robarte El bajamud Realmente Para robártelo Y quedártelo La manito ahí Duro Que no haga nada Y aquí Ángel Cangrejo O Nomadic Cangrejo Descartando Nomadic Supongo Que lo demás No lo puedes descartar A ver No hay mesa Por ninguno De los bandos Cuando toca el turno De evolución Dindon Evo Supongo Dindon Evo Dindon Y A no ser que le toque Una botánica Que entonces sería botánica Sí Dindon Dindon Evo Pasa Sí No hay nada más Y Meli Se puede jugar Se puede jugar Se puede jugar Sí Está muy protegida Ahí Para el turno Aunque es útil Tienes que hacer otras cosas A ver Si Long Donde van tus tiros Y Evo De que al 50-50 Y Katak y Nelly ¿No? Sí Y al 50-50 La salida La salida La salida Eso es un problema La verdad El pagar tiene dos bichos Más que nada Porque te puede pegar cara Y de parte de De parte de Forest se gana así Pegándote la cara Muy fuerte Y esa de Ginnalice Está muy muy gorda Uff Va a pegar fuerte Sí Encima con el Si usa el No va a dejar No va a dejar El 5-5 Va a ser el guay Y tal Está bueno Por lo menos No tiene botánica Porque se curaría La Ginnalice Ginnalice entera Se está viendo con mucha fuerza Por pura agresión Pero es que la otra Wind Condition Es justamente subirte Mucha vía Que lo pronto Te puede matar Se está renunciando A eso por Nada realmente Porque no va a ser nada Por esperar A que no tuviera Esta Ahora mismo cargada Pero ya lo sabe Que se está cargada Guay Esto está muy bien Sargente Sargente está buena Sargente Tema es descartar Oráculo Might ¿No? Sí No hay muchas opciones Si no tienes a Noir No te importa No es Para todo lo que viene Perfecto Salvo que Se muera con Capitán Urano Que es una posibilidad Esto hace 3 de daño Cierto Es para limpiar la mesa Ya está Ángel Ángel Ah mira Botánica No No hace falta No hace falta No hace falta botánica Bueno botánica No que Con medio urano Te fue el guardia Te fue el guardia Acá otra Lumiar Sin pensar mucho La verdad Eso Noir 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 Mete a Argentia otra vez No agita Y no se juega Kishiro No se manco No le mata Si roba un Noir Lo mata No No Tiene que robar Dos Noir Y no tiene Y no No sale Bueno No me gusta jugar Los agites Porque sirven por 9 pps de daño Se está descartando Daño En este match Acá tiene Para hacer Ángeles Bueno Ángel Unitario Bueno La verdad Se puede hacer Ángeles Se va 8 Pero 8 No es suficiente El tener ahí Las dos Adas Preparaditas Qué molesto Es Y encima Las puede matar Se me va Contra Capitán Muy bien Sí Se murió 2-1 Qué normal Que pasara Tiene que traer La pilla Obviamente Esperando Que no tenga El único Capitán Pero ahí está Capitán Al servicio Pues ahora Queda ver A ver si Empieza la remontada De Agisero Está muy complicado Pero Este era Fácil Ese es el problema Ahora Tiene que ganar El menor de Forest Y ganar Con Runico A Forest También Sí Es muy difícil Muy difícil Muy difícil Es que el forestal De Salfeder Es muy potente Muy muy potente Si él está ahora En modo difícil Son dos cartas Si no las roba Estamos igual Sacar rune Obviamente Es que Forest Es más difícil Es increíble El macho Desfavorable Es mejor Que el otro Que el MIR A PIPIC Número 1 Va primero Por lo tanto No El argen No le cura Eso es algo favorable Para Gizero Rafini da igual Obviamente salen Todos igual En los runes Es un meme Es un meme Que salen siempre igual Después yo Hago Argentia al 3 Y me putean Pero esta gente Sale siempre igual No pasa nada Y la Juno 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 Bueno Puede robar O quiere la que O quiere la que cura La que Para ganar stacks Aquí creo que sería mejor La de stacks Porque este enfrentamiento Así tienes munición Sin tener que estar Fabricándola tú Vale Telescopio Telescopio Stacks Supongo Sí Ya con Oh golem Uy el golem Qué bueno Buah perfecto Justo a tiempo Siguiente turno Tiras de Levi Sí Y sigues con tu golem Ahí Dándole Y aquí empieza A romper Levi Oh dios mío Y golem Mira Está bueno también Sí El tema Es la munición Levi Evo Debería estar Ok Sí El tema Es que el daño A la carne Lo perdés Realmente Lo va a ser El tema Es la mano De Southfield Tiene Benedict Tiene Happy Pig Que es lo que querés En este momento Oh mira Esta está muy bien Goventus 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 El único problema Es que esa Dindon No lo vas a poder matar Creo que da igual Porque te vas a comprar Una bella Juegas esta Y empiezas a stackear Y le sacas partidos Sí Por lo menos Lo sacan muchos Para dar una jugada Le vas a hacer stacks De muchísima daño La que querés robar El piñazo Lo antes posible Sí Pues eso ya Lo vimos Vimos lo importante Que es el piñazo En este match Sí, sí Muchísimo En todo el daño Que se haga El Benedict Benevolente Y aquí está Lo que no le gusta A Hichiro Que se empieza a subir Acá Levy Levy por lo menos Limpia esto Sí Y además muy bien Es el mejor momento Para jugarlo ahora mismo Tiene 27 cartas Por lo tanto El hechizo ese No le sirve de mucho Va a ser Va a ser pedrada Para robar Sí, tiene pinta Está generando un montonazo A ver Con eso dejará vivo A Levy Y tirar Tirar la bola de fuego Ahora me parece excesivo Mejor es guardártela Para un boost No sé hasta qué punto Dejar vivo a Levy Está bueno Bueno, más 3 stacks Gastados Ahí está Bajamut 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 Que tiene Terrafinis Y tiene Bajamut A Petig Eso lo bueno es que La Terrafinis Si la quiere jugar No la va a robar Bajamut Aquí está El cerdito grande El que está El evolucionado Me refiero Se mata el otro Ahí Subiste Y una Juno No sé yo Si es buena A ver Tienes el Golem Puedes jugar a través Del Golem Y Juno Es una opción Lo bueno es que Siente turno Con el Roba una Aquí puede Bruja Meterle daño Voy a gastar cosas Aquí tiras Bruja Y Golem Legendario Y Juno No se juega Golem Legendario Lo crees de daño Puedes Y Juno Y Juno Y Juno está bien Y no va a ser Evo Por mucho que duele Bueno, igual El Happy Pig No se puede morir Pia, 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 pia Ya, Lindong Evo Lo bueno es que Ese Golem Va a hacer daño Con tanta mesa Se tendría que haber Hecho Ada Primero Quiere matar El Happy Pig Puede ser Puede ser Hada Para hacerte espacio Para otra cosa O de tu poder Juega Metatronada Hada para matar Gratis Vas Kata Vas por Vas Kata No tiene el escudo De la Para que si A ver Tiene Golem Entonces pasa por todo La cosa es Como mierda Lo mata En este turno No puede Tienes que hacerle Mucho daño Y robar mucho A ver Supongo que te tiras La piscina Hay que tirarse ya Tienes que pensar Que ahora le va a hacer Mucho daño Y así la matas Realmente No se puede curar Tanto Es Hishiro Es Hishiro Es Hishiro Con esta mano Pasa que roba Tres cartas Perdón Que son las tres De la moda Oh Se la ha quemado Una Júpiter Júpiter Fuera Eso está bueno Otro stack Aquí descartas Descatar reservas Supongo Sí Aquí roba muchísimo Es que robo Muy malo Nada de daño Ha robado ¿Cómo que haces Contractor ¿Cuál es de ácido? Cuál es de ácido con Evo Supongo Y es que mira todo el daño Que le está tirando Y está Casi Tira Sí, sí, sí Le parece tirarle daño Y aún así Se muere Tío Y aquí bola de fuego Mete otro stack Y crimson Supongo No, el crimson se lo guarda Dos stacks Se va a quedar en siete Sigue robando Está vendiendo A ver si le entra Más daño Está buscando más goles Oh, vale Y será que me nota Más otra buena A ver, pilla Se va a ir a Diecisiete Por ahora Sí Con la Shining La Glistering Mata el siete siete Con el Hada Termina de rematar todo Y le queda una mesa Bastante buena Metatron Metatron Y se mata Quiere evolucionar Otra cosa entonces No, quiere evolucionarla igual ¿Y en lugar de haber jugado Metatron ¿No hubieres jugado Al Hombre Hoja? No, porque este cura Una más Da igual tu mesa Acá Él no tiene más daño De efecto a la mesa Realmente Juno Más Junos Pero no perdes por esto Uy, otro golem Pero ya es muy tarde ¿No? ¿Cuánto daño tiene? No es suficiente Pero Otra contracto Bueno, bueno, bueno No es suficiente Pero Pero bastante Pero es bastante daño Y si golem va bajando además Acá tiras Bruja también Supongo Sí Necesitas robar más Ya vas con todo Tenés que ir con todo Ya es que esto Aquí tiras Bruja Y Crimson Tienes que empujar daño Bruja Crimson O metes un stack más No lo sé Metes un stack más Y Bruja Y Bruja Mete un stack más incluso También hay una carta Que no se va a usar Oh, Levy Roba una Levy Levy es mejor que Bruja Sigue siendo Bruja Sigue siendo Bruja Que era otro golem de ácido Ah, pues mira Ah, bueno, los golem de ácido Bueno, curas No hay por ahora Pero roba Bueno, tiene una Esos son cuatro más de vida Bueno, no Tiene Delice El Delice Le cura infinito Madre mía Esto pinta muy mal Es muy difícil esto Aquí limpia todo Absolutamente todo Qué desastre No saca Bajamut Y sale el próximo turno La otra No, el Bajamut aún lo tiene Ahí en la mano Lo bueno es que Gisiro Está robando todo Y por lo tanto No sé por qué no lo juega La verdad Debería jugarlo La única diferencia Sería no haber jugado Este hombre a hoja En este turno, por ejemplo Vale Con esto Mate y se cura Y roba Gisiro está diciendo Veo todo el daño Que me queda Mira Otro Levy Mira Le quedan dos goles De ácido En el de Las últimas ocho Las últimas Sí, sí Tiene Tiene para tres Crimson Se puede jugar Levy y Levy Bruja Levy y Levy Bruja Levy y Levy Yo creo que esa es la juega Mira, el goles de ácido Guau Y contracto Ahora es un problema Porque Probablemente tenga que meter Contractor este turno Pero traerlo uno a uno Meter un Levy y doble Crimson Creo que es lo que debe hacer Pierde un daño Pero hace que la Contractor pegue Sí, sí, sí Tiene razón Y dejas el teatro Para lo mismo Después hay Wards Sí Ah, después hay Wards Y eso es un problema Y el Levy total Lo puedes jugar el próximo turno Sí, tienes que jugar Aquí la Contractor seguro Me gusta eso También es Contractor Traeráse en el Lisman Y Y no Porque va a ser esto Levy y Levy Crimson No me gusta esto Porque ahora le va a hacer Olivia Y recemo Que no robe algo bueno Porque Es algo malo Bien Sí Supongo va a ser Olivia Benedict Evo Sí De hecho sí Porque son cuatro de vida más Y sigue sin poner El Bajamut en el L No, no lo juega A ver, este turno no podía Acá no podía Acá no podía Por matemática Pero Pero en el anterior podía Y es importante Porque le está dando Bueno, ahora Claro, ahora ya da igual Porque tiene seis Pero digo ¿Entienden? Mira, Pedrada Tiene otra más Pedrada para pasar Eso está bueno Sí Eso está bueno ¿Tiene el Dal? Eh, sí, sí Sí, ¿no? Acaba de hacer una cagada Pero por eso te da igual No es relevante Nadie se dio cuenta Nadie se dio cuenta Nadie se dio cuenta Estaba todo pensado, tío Estaba todo pensado Nadie se dio cuenta Estaba todo pensado Estaba todo pensado O vamos a decir que está todo pensado El espectáculo Igual tenía dos pedradas Igual Vale, sí De igual al final El piñazo es la última Las últimas cartas No sé si lleva dos Lleva uno Tengo que ver eso Creo que llevaba dos Yo creo uno También los goles de ácido O sea Ahí lo que quedaba en el mazo Eran Un golden de ácido Y dos piñazos Un piñazo Solo uno Un piñazo y un golem Quedaba ahí en el fondo Impresionante Que le quedaban ¿Cuántas cartas? ¿Cinco o seis? Se ha robado el mazo entero, tío Sí Creo que eran cinco También Southpeder Podía haber jugado a Bahamut En otras ocasiones anteriores Y no lo jugó Creo que tenía que haberlo jugado Cuando le daba el PP Para jugarlo Porque en una Le sobró el PP Cuando jugó Lifman Lifman Para proteger una Pía ¿No? Sí Sí, sí, sí Totalmente Claramente no Acá el tema Es que no robe Glystering Mira Mira la mano que tiene Aunque este Baja Monterrafinis Duele Sí Este enfrentamiento Es una bestialidad Eso tenerlo ahí A ver Que sí Que va a estar muchos Turnos mirando a la mesa Impasivo Sí Pero Hisiro también Más o menos Vamos a ver Aquí Dulo de mirada Al menos tiene cosas que hacer Hisiro Sí Vasca antes que Ángel Curioso No quiere morirse Por mesas También supongo O que ese es otro tema No hay que morirse por mes Sí Puede ser una forma De ganar Hisiro Por la mesa Supongo que era otra Dea Bien Es que no le hace falta Ahora mismo Y es prácticamente Imposible De que Le pueda llegar a él Tira de la Ding Dong Le da igual El Tredo va a conectar cara Puede jugar helada Y así Va a gastar helada Ah Pero le comiste helada Por lo menos A gastar tu Metatron Imagino Sí Metatron Ángel Metatron Y el Hada Vale Se ve muy bien eso Y con esto limpias también El Hada Quisi que ahora que muera Sí Sí claro A ver El Hada Que vuelva a tu mano Complicado es Que le saques partido Ahora mismo Siguiente turno Va a ser Happy Pig Sí Ya son cuatro Vamos con el Happy Pig Mira Bahamut Bahamut Benevolent Uff No Ni la mata Va a dejarla viva Ostras Ok Pues nada Happy Pig Lo que quiere es Hacer ángel Por uno Para acelerar más el tema Sí Va a destinar Toda su jugabilidad Esta partida A sacar a Bajamut Cuanto antes No quiere que pase Lo del anterior Pues Ishiro va con los zardos Ya sabemos Que le va bien El tema es que claro Ishiro cae en el bait Y acá Saldfeder Mete ángel gratis Bueno Se entiende Sí Ah Glister Ya está Buf La mecánica alrededor de Bajamut La tiene completamente Bajo control Saldfeder ahora Top 13 cartas Uff Y a Júpiter aún le falta Una Evo Aquí otro Happy Pig Una sola Le falta una Evo Si hace Le hace Liz Man Evo Y ya está Creo que lleva 4 ¿No? Sí Y no sigue mejor Happy Pig Evo Estampón Happy Pig Contra esta Y la mato Happy Pig Es muy caro Muy caro Liz Man Happy Pig Y si me hace mucha mesa Es verdad Que Ishiro lleva una Glistering también Es verdad Me había olvidado Vale entonces Y no lo mata Te puede responder con la misma jugada otra vez El tema es que Acá tiene que hacer Terrapinix Porque está en curva Bajamut puede no jugarlo Sobre todo si no sale Es mejor tenerlo en la mano Me hace Evo Pero le quita Le quita el Happy Pig O sea Se quiere matar cosas ¿O qué? Se quiere matar cosas Y aquí dejas caer a Metatron Entiendo No lo vas a sacar En más partida Esta partida Supongo ¿no? Es una forma De proteger a A Pian Si quieres protegerla ¿No? Pues vale Y Olivia No está mal Olivia Uh está bien Me encantaría llevarla Aquí sería Júpiter Bacata Yo creo que sí Que es Júpiter Bacata aquí Problema Gizhiro ya tiene Todas las Las Glistering en la mano Ah Júpiter ¿Qué más? Va a meter incluso a Olivia ¿No? Yo iría a Bacata Aquí La única razón Para ser Olivia Es si sacas El Bajamut Yo creo que no Yo creo que no llegaría No lo sé Si no sacas A Bajamut No tiene sentido El tema también Es que saca Bajamut Pero sabes que El otro lo tiene en la mano Sí Eso es verdad Y encima te va a hacer Un área Es que a mí me gusta Llevar el Forest Preparado para mí Con un Terce Y una Glistering Por lo menos Lleva la Glistering Pero no parece Que se la vaya a robar Pronto Y se roba el Bajamut Eso es bueno En caso de que le juegue El Bajamut Eso es bueno De hecho De hecho Sí De hecho eso es bueno Y acá puedes meter El Bufo de Badkata Y el Lisman Es verdad Por ejemplo Sí El Lisman me parecía necesario Este turno Ah no no Qué necesario Si tiene Terrafini ¿Para qué? Es verdad No tiene sentido No pero Si hubiera robado tres Si hubiera robado El Bufo estaría bien Para robar Para que no se te quemen Las cartas Me hubiera robado Porque al final No puedes usar más Ese Bufo Está gastando una carta En vez de generarte Más para el post Bajamut Oh Esto quedó Es un turno menos De quitarle Carta del Lick Esto ya está perdido Sí Esto ya pasa Al final Es una pena Pero es que no puedo hacer nada Tampoco tiene una Júpiter Para exiliar ahí Eso Nada No puede No 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 puede A ver Con Pian Puede hacer cositas Pero nada más Aquí Puedes tirar el Bajamut No va a salir este turno Tienes que tirar el Bajamut Para tener una carta Má en el de Sí Si el próximo turno La robas La volvés a meter Y como si no hubieras Robado carta ¿Entendés? Sí Aquí tienes que estar Metiendo a Bajamut Todas las veces que puedas Eso es un error Ah, era un error De robarte Bajamut De 1 en 5 El tema también Que va a entrar La Guinelis De la oponente Ahora Sí que le queda Ya no sé Ya no llego la cuenta Acá roba Casi que él Roba lo máximo Porque sabe que viene Bajamut Wow Y va Cata ahora Cata es una mala carta Sí Todo lo que es Roba ahora es un halo Realmente casi todo Lo que tiene en la mano Ya está esto Tiene un buff De Bajata en la mano Tiene otro ahora Aquí tiene que tirar Bajamut Qué horrible Una pena Fíjate que Ha ido remontando Pero no Aquí ha caído Aún aguanto bastante Para Para cómo empezó Shalfeder Que empezó 2-0 Y Y le ha apretado Un poquito Al final Morirte con 26 de vida Madre mía Ahí te exila todo Acá es la diferencia De mano Kishiro tiene Cero Tiene 0 unidades De cartas A la mano Y 2 en el deck Y con 2 cartas No le va a ganar A Doble Júpiter Benedict Olivia No Happy Pig No No Y encima Robas más A ver Si Shalfeder Juega Bajata Con el hechizo Hay chance No Esa es la win condition Quizás Que Shalfeder Que Shalfeder Le den en bolia Esa es la win condition Y se ponga Quiero robar más Invite a 30 de vida Para los memes Dale Es que no hay forma De obligarla a robar Ahora mismo Shalfeder No No puede darle carta Es de Tira al ángel Tira al ángel Bajata Bajata Creo que sería Una buena idea Subirme la vida Con Bajatas Queda muy bien En curva Y otra más En serio Todas las cartas Que le quedaban En el mazo Eran Bajatas No Ciciro Wow Ha luchado bien Ha luchado bien Y ha caído Contra Shalfeder Que no es Moco de pavo O sea Como bien dijo él Cuando hablamos con él Ayer Shalfeder Es TLS Es el mejor deseado Indiscutiblemente No es tan fotogénico Como Shifiro Pero En esta ocasión Ha ganado Ha ganado Y es indiscutible Que Le ha salido mejor El enfrentamiento Que tenía ventaja Shifiro Le salió En la mano De los ángeles Los dioses Y de varios Panteones distintos Y eso ha marcado Muchísima la diferencia Porque la lectura Estratégica Del encuentro La leyó mejor Shifiro Después La realidad Es de que Las cartas Decidieron De que aún así Iba a ganar Shalfeder La pena es de que Este enfrentamiento Sea una semifinal Y no la final Pero al menos Nos hemos llevado Un enfrentamiento Muy chulo Y saber Cómo jugar al límite Este tipo de mazos Que No se pueden Jugar Con cinco cervezas Por decirlo así Suave Es que parecía Que Cuando ya había Perdido la segunda Digo Esto va a ser Un tercero Acá hay uno En el chat En inglés Que dice ¿Podwager es el que Ganó un millón de dólares Hace unos años? No lo recuerdo ¿Quién le dice? ¿Quién le dice? Podwager no ganó Un millón, ¿no? De hecho Lo perdió Por culpa de un misplay Bueno, no perdió Un millón Perdió ochocientos mil Casi nada No es un millón Perdió un millón Sería trágico Ochocientos mil Bueno Ya no suena tanto ¿Tú cómo vivirías? Un millón Llena la boca Decir un millón Pero ochocientos mil Un millón Pero llena la boca Porque tú dices Para ir a la compra Un millón Un millón Parezco frase Un millón Eh, ya sabes Dentro de poco A vivir junto con Con Gisero Ya me mudo ahí El problema En París Un café son cinco euros Así que Igual acá te roban Con todo Es lo mismo Voy a Voy a buscarme mi comida Ya vengo Meté anuncio ahí Muy bien Es verdad Es verdad Voy a poner anuncio Tranquilo Que se vean No es anuncio Ahora estoy enojado Gana dinero Volvemos a un minuto Chicos Ahora volvemos ¿Te imaginas que el anuncio Sigue circulando Mientras Ya salta directamente A la siguiente ronda No nos avisan Ah, que se pierde En una forma Pero sí Que bueno A lo sol No me fui todavía Pues estoy buscando Y después de esto Voy a cocinarme algo Para cenar Como estoy comiendo Medio sano Ahora Pues tengo Mucha hambre Con lo fácil Que era saciarte Con un bote De estos De nutella Aparte de comer Varias veces al día Pero que mierda Aquí hemos llegado Bueno Esto quedan Dos partidas Entonces Y estamos De vuelta Chicos Quedan Dos partidas Y son Las Diez de la noche Puede que terminemos A las doce Con todo esto Una cosa buena De que estamos Viendo esto Y no estamos Con la del mundial Ni estamos por twitter Que sería lo mismo Que estar viendo El mundial De fútbol Así que Tiene que ser horrible Que no te guste el fútbol Y tener que estar ahora Mirando twitter Por trabajo O lo que fuera O la televisión O el periódico Todo Hasta salir por la calle A disfrutar de fiesta Y que nadie te hable De fútbol Y todo el mundo Eh Ha ganado mi equipo Eh cabrones Has perdido el mío Es lo que tiene Que sea El juego Que más Mueve a la gente Ya estoy por aquí Por cierto Por desgracia Bueno ya queda Una semifinal Y Claro Dos horitas Está siendo intenso esto Está siendo intenso esto A ver No ha habido Ningún encuentro 3-0 No no Está siendo todo esto Y hemos visto Varias remontadas Además Agotador Está siendo agotador Realmente Pero de lo intenso ¿No? Uf Sí a ver Yo tengo en la cabeza Ahora a mil Estoy hablando Menos de lo habitual Por el hecho De que Tengo en la cabeza a mil A ver Llega ya también 4 horas y media No pero es Más que nada Porque Un castillo normal Con gente Que juega normal Por ejemplo Gente del top 8 Que a lo mejor Uno o dos De los que están En el top 8 Juegan super fluido Pero es que aquí Todos están haciendo Jugadas muy complejas Con una fluidez Muy salvaje Sí Con naturalidad Lo hacen muy Muy natural Como si fuera Muy sencillo Todo Sí que estas jugadas No las puedes ver Lo que tú dices Que no los sigo Muchas veces Es que estas jugadas Tú las puedes llegar a hacer En tu día a día Las puedes ver En un top 8 Pero no a estas velocidades No 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 ¿Eh? ¿Saltan directamente A la partida? Sí Ah pues muy bien Menos mal que Que hemos terminado El anuncio a tiempo Pues la siguiente Segunda El final Ilumina contra KSLVD Y va primero El Mirror de Runico Yendo primero El y con la mano De Dios Así que Pinta muy bien Ilumina Tiene que quitarse cosas Para intentar Buscar la mano De Dios Sí A lo mejor La pedrada Teniendo en cuenta Que él va segundo Le puede ayudar Pero Relay La tiene que quitar Sí Relay la quita Como tiene la pedrada Se puede quedar A la brujita Pero a lo mejor Sería cuestionable Quitársela y todo Buscando las cartas Esa no es la carta buena Que estabas buscando Y ahí está Primero jugamos La de bronce Porque es la que menos cuesta Ahí está Estupendamente Y Uff El golem Pero sin stacks Mal vamos Uff que duro Esta mano Para iluminar Mira mira Y aún encima Tiene el levy Que va a estar cargado ya Ilumina esta mano No le gusta No no Esta mano Pinta muy mal Al menos Podrá tirarle la pedrada Y empezar a trabajar Sí Por lo menos A ver si le entra Algo uno de uno Por lo menos Se queda un buen turno Doble coste uno Estaría bien Ah Esa no Esa no Esa vale dos Nada Esto es pedrada Y ya está Aún así Tira la pedrada ¿Verdad? Sí Al menos Te permites Hacer después La brujita El turno que viene Mitigas algo De daño Que claro La pedrada Es muy buena En este enfrentamiento Porque mata golem Pero Uff Es que claro Si no Esto te va a estar Rascando La cabeza Todo el día Sí Yo creo que la tiras Es que es No hacerlo Es muy Penerizable A ver Va segundo Y con la brujita Puede recuperar Esa vida Así que Pues mira Va estupendo esto Porque Ahí está Podría haber empezado Con la plateada Para robar Pero Pero vale La puede tirar ahora Y así convierte eso En un único stack Aunque un Levi No estaría mal Un Levi No está mal Puede hacer Levi Y el stack Pero estamos las mismas Quieres guardarte el Levi Para curar Ah vale Esto Porque robas No está mal Para relay Simplemente una carta No quiere No quiere gastar recursos Para limpiezas De mesa Y cosas así Quieres guardar el Levi Porque puede ser muy interesante Para limpiar una mesa Vale Esta está muy bien Aquí Es que te robas Si te robas una pedrada Estaría bien No A ver Bueno Levi Para el golem Oh El golem El golem Aquí Te come relay Y tiras uno Sí Por una para ilumina Que fíjate Ese golem Que lo tiene Desde tu Está rebajando nada Por haberse ido lento Ya Eso va a ser muy malo Y KSL Acaba de robárselo Y No Se lo puede comer O no No está mal A ver También te puede haber comido relay Yo es que hubiera comido relay El golem ese Tiene muchísimo daño Aunque quizás No sé Y si a lo menos Lo voy a matar antes No sé No sé Lo voy a matar antes De que se rebaje Entonces no me merece la pena Supongo que pensar así Esto está bien Un poquito de curación No viene mal Y encima Aquí tiras el puño Para matar el golem Matas a Juno Y limpias la otra Sí Bueno No tienes por qué limpiarla Tiras a la cabeza si quieres Pero también limpiarla está bien Te va a pegar con un trastras Sí, sí Limpia, limpia Limpia, limpia Que Puedes poner puño Y stacks El mismo turno Pero bueno Levy está también bastante bien Aquí stacks Y evolucionas a Levy Uff Está bastante bien Sí, sí, sí Y le pegas la cara Y le pegas de 5 5 de daño Son muchísimos daños A estas alturas Y sobre todo Como va ahora mismo Ilumina Ilumina El único daño que tiene Bueno Tiene el Levy Tiene el golem Pero no tiene mucho más No Va muy mal Va muy mal Aquí sería Tal vez Levy La brujita Y el puño Pero entonces No puede hacer el área No puede hacer eso El área tampoco limpia Porque trae 4 de vida Ya Esto mata 2 Bueno Esto mata la cosa Sí, pero se va a comer 6 de daño El turno que viene Sí, porque A ver Puede matar más cosas Con la piedra Puede limpiar todo Sí, claro Vale Pierde el puño Pero le da igual Y Vale La contracto Aún le falta un poquito Así que el ácido Va a cargarla Y tiras aquí Bola de fuego Y Relay Y se muere ya No, no Es verdad Sí, se muere Se muere 5 de daño Más evolución Ya está Una mala vida Y primero Recordemos que el segundo Está roto Sí, es verdad No se nos olvide No, no Si es que no sabéis jugar No, pero la cantidad De stacks Que se fue fabricando Ilumina Fue irrisoria No, que Ilumina Ha ido muy lento Ya está Encima lo ha traído el primero Pero ha ido muy lento Muy lento Eso es la diferencia de habitaciones Que este tiene una habitación así Con trofeos Y todo lo demás Y KSL Pues vive en un desván Tiene ahí La bicicleta Esa es la mesa al horreador Se siente así No está mal puesta Se siente así Tiene la caja por ahí Me representa esa caja Pero así va 1-0 Y ahora De mirror Pasamos a mirror Vale Tiene un descarte Tiene un noir Y tiene una Argente Y KSL No tiene una mierda Así que Esto es beneficioso Para Ilumina Sí Me gusta más La mano Madre mía Qué horrible mano Tiene KSL Se puede mejorar Pero Me gusta más La Ilumina A ver A través del cangrejo Y que va segundo Tiene el ángel Sí Puede hacer la cosita Vale Aquí nomad Tiras el hechizo Tira el hechizo O tira Para ganar daño A ver Si tiras a noir Le estás obligando A tirar un hechizo A él Es la única forma De matarlo Bueno O un afilene Y tampoco es como Para gastar un afilene Así que sí Está bien Está dejando un dado Y un 1-1 A ver Es que es muy bueno En late El noir Como para gastarlo ahora Por mucho que dan Es un punto de daño Y ventaja en mesa Pero soy primero En lo mismo Te mato antes Gracias Si rasco 1, 2, 3 Punto de daño Yo iría por robo Siempre Por robo, ¿no? Pues sí Por robo Mira, capitán Ese sí que lo puedes tirar Pero aquí tirará el hechizo Supongo Sí Para limpiar Para limpiar Para robar más No, no limpia Es verdad No limpia Yo decía tirar el hechizo Para limpiar Tirando el hechizo Ah, vale, vale A ver También sería una opción Sí Era una opción Vale Aquí Tiras a Filene o Noir Yo creo que aquí Sería mejor tirar a Noir Porque Filene Vas a sacarle mucho partido En ese enfrentamiento No los quiere tirar Yo incluso el turno anterior Me parecía bien Así que si el turno anterior Me parecía bien El turno me sigue pareciendo bien Y me hace algo El primer Noir en la mesa Y le pega D3 Not bad Otro Urano Pues a lo mejor juega uno Puff No tiene una gran cosa Que hacer KSL Aquí A ver Tienes que encontrar A la gente Tienes que encontrarla Perdón que estoy callado Pero estoy comiendo Ah no Come tranquilo La mano de ilumina Es muy buena Sí Y la de KSL Está muy mala Muy buena Bueno Por dentro de la parte La KSL No es ni una mano Creo que No va a entrar A la definición de mano Por cierto No han anotado la victoria ¿Verdad? No No se la han anotado No valió No valió No valió Ha sido La revisaron La revisaron en el bar Y dicen que no No vale Estaba en offside Sai que no es nada partidista En este enfrentamiento Puedes comprobar Vale Aquí Argente Se quita el hechizo Y se quita A la A la blast Que fíjate que ahora como Buah Mira Mira Me está dando en la carita Tiras el dragón Ahora también Si quieres Vas rampeado Puedes quitarte Hasta silón Y tuvieras la ventaja Esta partida A no ser que la quieras Utilizar Por el tema de rampear Para los noirs Que también es una opción Pero ya Te lo guardas Para más delante Ese dragón ¿No? A este punto A mi parecer Si tienen que equilibrar Algo en este mazo Yo le quitaría uno De defensa De Senuar Cuando evoluciona La verdad Para mi deben ser 4-4 4-4 Está bien Está bien A mi con que Con que no sean 6 de culo Ya es planteable Si es 4 Mejor Porque prácticamente Todo evolucionado Puede hacerle cosas Pero es que 6 Tío La silón Evolucionada No lo puede matar La argente Tampoco Depende De Directamente Solo de 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 Urano O evolucionar Alumina Un bicho que ha valido 0 Así Un 6-6 Sí Que sí Que solo pega de 1 Cuando lo juegas Me da igual Va a quedar como un 6-6 Inmunerable Mira No ha jugado el ángel La tía la mano muy llena Eso es comprensible Y aquí es Argente Sin dudas Agente Filene Quizás Es que tiene 5 pp ¿Qué va a hacerte? Con Filene Directamente es que No le dejas jugar El turno que viene No, no Filene es que entra muy bien Porque matas Esa guindalice gratis Sí Es que verdad Es que lo Lo destroza Sí Aquí tiras a guindalice Y tiras a silong Sí Y juegas a Filene Me gusta bastante Y mira lo que tiene Tiene otra silong Por ahí Sí Aquí es dos Filene Tienes otra más O sea No tienes No tienes miedo De jugarla Sí, sí, sí Es que Lo humilla Lo humilla Muchísimo Podría ser capitán Pero ya no A ver Aquí a lo mejor Tiras un dragón Por el tema De si te faltan Para la legendaria Sí, sí Le falta sí Quizá le falta uno No los he contado Así que no lo sé Yo creo que ya La tiene cargada Y tirarías el ángel Y tirarías una silong Tal vez Yo creo que la tiene ya cargada Creo que esta es la segunda Ok Esto es porque va a evolucionarla Ahí está Sí, está muy bien Es lo que te he dicho Realmente la Filene Con 5 pp Es que tampoco Que te vaya a ser una cosa Puedes reservarla Un poco Está en la beca Es el O sea ¿Qué puede hacer con esto? No Al siguiente turno Vas a ser abastado Para eliminar Juegas capitán Y lo evolucionas Es lo único Que puedes hacer ahora Sí Esto es un desastre Y el siguiente turno Sí que te va a caer Una Una Filene Sí, el siguiente turno Cabe una Filene Eso se sabe Es que mira Además el Noir El Noir va a estar cargado No, le falta Le falta un rampeo Sí, pero con lo que Se va a robar ahora No se la juega, ¿no? Oh, no lo tiene Acá puedes descartar El Noir O puedes descartar La Inelis Mira, ahí está el rampeo Ahí está el oráculo Pero no te lo descartas No No se la jugó No se la jugó No juega a Filene, ¿no? Entonces Sí Sí Sí, para molestarle Si va lento Molestarle más Es como si estuviera El turno 6 El turno que viene Pero peor La verdad es que lo descarte De atajo No se la descontar Pero bueno Y esa argente Que se acaba de robar Tampoco se la descontar Sí, pero mira Ahora, por ejemplo Tiras al El ángel Y tiras la blast Y a trabajar con esto Nada, siguiente turno para Illumina Increíble Sí Ya Bueno, a ver si le deja Illumina Ganar Nada, Illumina Ya ganó esta partida Creo yo No tiene Noir De respuesta KSL Va más lento que el otro Vale que se está curando un montón Pero ya está Con Guinelli se pone a 20 Y ya está Y tiras una blast Pues por tirarla Mira el Noir ¡Oh! ¡Oh! Cuidado, cuidado Doble Noir Doble Noir Para KSL El turno que viene ¡Uf! Noir y Oráculo Vamos a ver esto Que esto es relevante Esto es Noir y Oráculo Y tiene un Capitán también ¡Uf! Por la vuelta Capitán por la vuelta ¿Aquí te tiraría Silong O un Capitán? Porque dos No creo que los me necesitan Un Capitán Porque no usas dos Nunca, ¿no? Tiene una E Uno debería ser suficiente Aquí me quito un Ángel Porque ese Ángel Sí que no lo voy a usar en la vida Y otro Dragón Que tiene ahí Madre mía ¿Y de nuevo Filene? Filene, Filene, Filene Moléstale todo lo que puedas Deja tu Night Black 6-6 Si tiene regente en la mano Le impides que pueda jugar A Ilumina Yo creo que tiene que hacerle Creo que tiene que hacerle Otro descarte Para dejar Para dejarlo en 10 Y que sea simplemente Jugar tu Capitán Vale Me gusta eso Y Si Si te hace Noires Tienes tu Tu Grano Y él se queda a 9 Vale Vale, vale Por eso para mí esto No hace nada O sea Lo dejas a 11 Capitán No pega a 11 No Y Grano tampoco Y al subirle PP Es probable que no juegue bichos Por otra parte Si juega Si juega La Lumior Ganas Eso sí es verdad A ver Si juega Lumior Tú puedes hacer Capitán Más Urano Y ganas Pues no Se va a curar un poquito Ya pero como A ver Va a jugar Urano Eso lo sabemos todos Debería jugarlo ya Juegas Urano Exiles a Filene Matas al Noir Y con el di que esté Matas a la otra Exacto Y te quedas a 17 Di evolucionas Porque da igual Que tengas 4 de culo A que tengas 6 No Ok Y esto Pues No puedes jugar a Urano Sí que puedes jugar a Urano Que demonios Ya pero no haces daño Que no robaste No robaste 2 cartas No robaste Que es lo que dijo Sai Entonces no estás activado No robas 2 cartas Te faltan Sí Vale Cangrejo fuera 17 no las es en la puta vida Con esto Hay un Noir Hay un Noir En la mano Sí Es que está Contraproducente No puede perder Esta partida Ilumina en serio Por no ser Juega Nori Blanc Y pega Es que si no Los tiene que jugar de mano Es que tienen muy poca No va a robar más Que va a perder Los tiene que jugar desde la mano Si no los juegas de la mano Pierde Sí Exactamente Juegarlo por 5 patas Y pega 4 Mira otro Urano Pero es insuficiente Tiras un dragón Y después vas a Fururano Es el turno que viene Él va a jugar a Noir O sea Aún tienes una oportunidad Yo lo haría Tiras un dragón De estos Descartas Te pones Lo justo para sobrevivir El turno que viene Y aún Silong ¿De qué te sirve Silong? A morirte No sé si le queda Guinelis A Ilumina No a morirte A 17 te vas a morir Muy falso Ah pues mira No te vas a morir No te vas a morir Porque tienes 20.000 De vida A ver Se va a ir Pero te quita la mano 18 de vida Supongo Se va a ir a 18 de vida Si se va a 18 Un podes ganar No te quita Si se va a 18 Un podes ganar No sé cuántos uranos Te quitan Si te quitan mucho urano Cagás Si te quitan los uranos Pierdes Sí Tienes que rezar Para que no te quite Te tiene que dejar uno Si te dejan los dos ganas Te tiene que dejar mínimo uno Si te dejan un urano Y un capitán ganas ¿Cómo mata el Noir? No lo hace Ya está Ok Ah no Le mete el urano Supongo Sí De hecho lo mata Le mata Claro porque roba 8 No 10 No no Con 10 cartas No le mata Se queda uno Ah claro Ah coño Es verdad Que roba No estaba pensando En activar cosas No estaba pensando En decirse Vale vale Ay Illumina ¿En serio? Pues con lo mal Que iba KSL Que haya ganado Esta partida Es para hacérselo mirar Esta partida ha sido Es que empezó fatal Muy mala O digo KSL Ha empezado horrible KSL Illumina tenía Todo lo que necesitaba Para esta partida Me parece que están perdiendo El miro de dragón Por no llevar el glister Yo les dije a los dos Que llevaran el glister Y Piensa que Ha perdido dos miro Ni una copia lleva Ni una Ha perdido dos miro Habiendo que vas a jugar 25 miro de dragón Si 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 Es demasiado relevante Y ahora está En la misma situación Que Kishiro ahora Totalmente Va a jugarlo con dragón Probablemente le gane Va a jugarlo con rune Va a tener que sufrir Un montón O lo va a jugar con fernes Porque no sé Que lleva a KSLBD Illumina Sé que lleva Bistring Una En el forest KSLBD No sé Vale La mano que tiene KSLBD Es una mierda Es bastante mala Pia Teniendo en cuenta Que es una carta De coste 6 Uff Ya vas Sigue siendo mala La mano Al 4 Evo Ok Pero Sabes No es la idea Ni mucho menos Ni lo que busca Ni cerca A ver Illumina puede hacer cositas El turno que viene Puede tirar ángel Más dragón Puede hacer doble descarte Con las cartas Que tiene en la mano Tiene muchas opciones Y KSL No puede hacer nada Porque el Happy Pig No lo vas a tirar No va a hacer nada KSL mirar Ese Happy Pig No lo vas a jugar ¿Verdad? ¿Verdad? No vale de nada El Happy Pig acá No Pues mira Lo juega Sé lo que quieras Es que no vale de nada No va a atrever nada Realmente Y encima se va a comer El atrever de daño Y aquí es Carlos muestro Y Nelly se no te sirve Para nada de esta partida Nelly porque A las malas El próximo turno Me han puesto ir al ángel Y no robas nada Interesante Y Nelly realmente No aporta nada Pero ahí en el Icen Silón es una carta Que no está mal Pero podría estar mejor Vale Esto es La única carta Que puedes jugar Por lo menos Mata al bicho Algo o algo Siempre nada más Y otra si no Vale El Argente Un poco en desorden Pero vale Mira El Icen un Descarte Un Descarte 2 Hubiera estado bueno Para completar el turno A ver También puedes descartarte A una Silonja Ahí Y robar más opciones De hecho yo creo Que tenías que haber Hecho eso Bah no sé Creo que es mejor Hacer Silón Evo el próximo turno Y los Wiles Que sea necesario Para encontrar el Lumior ¿No? Porque rampes a 7 Igual Llegas a los 8 Y después ya Si encontrás el Lumior Tenés 5 robos Para encontrarte Porque jugás La Silonja Evo Podés jugar Hasta el Hechizo Para limpiar algo Si lo hubiera Y ahí podés hacer Un Wile Para robar Encontraste el Lumior Parás No lo encontraste Tirás el otro Y ahí ya Si no lo encontraste Joder Bueno aquí podemos ver Lo mal que le está Yendo a casa A él Bueno Él sigue Tira ahí cosas Vale Filene aquí Mejor Bueno Argentina es un poco Lo mismo Sigue el mismo patrón De hecho roba más Ay descartura Ay que dolor Uf Yo no hubiera hecho eso Ahí está el Lumior Ahí está el Lumior Miren Entonces podés aguantar acá Hacés un descarte más Que creo que te falta Sí aquí descartarías A O sea Silon incluso ¿No? Si quieres No te falta un descarte Aquí descartas a la nómada Y al dragón Supongo Que haces ¿Qué haces acá? Aquí nómada y dragón ¿Me tiras otra Argen? La gente tira esto Y la Filene O la La Silon La Silon Al menos Va es que Silon sirve para Para si robas No irse Porque al final Te faltaría un rampeo Pero bueno Era poco probable Realmente robarse No irse Es que si robas no irse Acá ganas Efectivamente Está rampeando un montón Eso se va a notar A ver si es verdad Todo mucho más fácil 7 daño 7 daño es más difícil Para Lumiar Porque son 4 descartes No, pues venga Pasamos Otra Te robas Argente Doble Noir Doble Urano Tampoco está mal Doble Urano Tener las manos Está bien Siempre Argente Agite Agite Oráculo Y no irse No, puedes hacer Cangrejo No es cartón No es cartón Ninguno No No Aquí agite Acá deberías Agite Y vas a jugar Filene ¿Verdad? Sí Filene no le va a servir Para una mierda Pero De nieve Happy Pig Que de hecho No sé si Te molesta Happy Pig Sí Son dos evoluciones Happy Pig Es un problema Tiene un problema Que es Aumenta vida Pero no te las cura Instantáneamente Y mira Y no le afecta La filete Ahí está Ahora puede decidir Si hace Pia Creo que Pia Agile Es mejor Más que Sí Es más cura Inmediata Es que 15 Te puede hacer A ver Tampoco hay problema Por hacer Happy Pig Ahora Porque vas a Poder matarlo Que lo mejor Te mata Y no es De que No sé 15 le puedo hacer Desde luego No es fácil Es que Acá Tiene que dejar Sí o sí Un bicho Que se muera Contra Contra Urano Porque se le van a quedar Vivo sí o sí El Cerdo grande Y el pequeño Y el chico O dejas vivo A Lumiar Elegí Dejas vivo A dos cerdos Dejas vivo A dos cerdos Elegí Dale Sí Israel Están casi En la misma vida Pero Aquí eso no importa En este tipo De enfrentamiento Dracónico Contra Forestal Que tengan Casi los mismos Números en vida La explosividad De un mazo Y la del otro Son totalmente Opuestos Acá te vas a 15 Y la que se reúna Te mata Ahí está Esto debería Matarle Siempre No lo matan Pero lo dejan Lo dejan En coma Que es un poco Lo mismo La falta de Noir Es lo que está Es lo que está Joder Bueno acá Va a robar Tres cartas más Debería entrarle En Noir Casi seguro Sí Pero Aquí debería hacer eso O empezar con Urano No Urano Déjalo Primero Si empieza con Urano No puede ser Ya por eso lo digo Es que Está ahí la cosa Es que Urano pega tres Y pega la nueve todavía Te lo llevo Pero Acá descarta Aquí Descartas Gilne Cangrejo Ah bueno Cangrejo Verdad Cangrejo No vas a usar todos Mira Ahí están los Noirs Ahí hay uno Si hubiera hecho Cangrejo primero Sí Porque te da más opciones Porque si lo hagas dos Noirs Dos Noirs Ahora no podrías descartarlo Y acá se es Cangrejito O que quieres ser Filene Mejor Don Noir y Blanc Es que con Noir Ya seteas Y le dejas con muy poca vida Siempre ¿Dónde está el capitán A todo esto? En el mazo Eso tiene en el deck ¿No? Todavía Debería No me suena a verlo Yo no recuerdo Que lo haya descartado Si no lo hubiéramos dicho En voz alta Es que ahora lo puede quemar Eso sería un problema Es más grande Bien Porque ahora sí se soluciona Esta mesa Que no sé cómo Hola Adam Ada Ginelice A ver El tema es robar Júpiter Si roba Júpiter Pero aquí tiene Pia Nada Bascata Pia Ada Ginelice Pia Tiene dos hadas Que aún tiene la evolución ¿Qué puede ser? Dos hadas Sí Ginelice 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 Limpia todo Mendo La alegría Ginelice Puede Ginelice Targetear a la Lumior Pero dejas vivo Va a ver Mejor dejar vivo No ir Que una Lumior Estás perdiendo Uno de cura En total Porque perdés dos De curarte De la otra Sí Pero Quitás Uno de Dado De la Lumior Más El efecto Lumior Entonces Es mucho más Válido Eso La Argente Muere sola Y aquí juegas Al A la Botánica ¿No? Es más que te vas a curar Hasta 10 ¿No? Sí Lo máximo que puedes curarte Es 10 Creo Y aquí juegas a la Botánica Botánica no Botánica no Que te mueres Contra Ya es que Es lo mismo Que jugar El Bueno supongo Botánica Porque cuesta dos Sí Tienes razón Tentar la va a estampar Sí Ah por cierto No mató A la Lumior Fue a Seca de Viva ¿No? Sí No la puede matar Si Seca de Viva Está muerto Sí Bueno Preventivo la verdad Supongo que no lo vio Está muerto Igual Pero Sí Bueno a ver Sí está muerto igual Porque tiene el ajite Se la ha quemado ahí El capitán El capitán El capitán Este iba a quedar igual Iba a ser Pegado con Enoide Y agua Es lo mismo Nada pero Se le atascó muchísimo La partida KSL Muchísimo Se le atascó La partida Y se ha notado mucho Al final de la partida Que Que se estaba quedando Sin recursos No había hecho Lo que tenía que hacer Para poder ponerse A veintitantos de vida Y mantenerse ahí Estaba todo el tiempo Rozando los doce Trece de vida Y eso es una franja De muerte Contra el dracónico No puedes estar tan bajo de vida No al menos con este mazo Y pues mira Vamos al mirror Vale Tiene metatron Y va segundo Ilumina Eso es un Eso es un punto positivo Pero tiene doble Ding Dong KSL Uff A ver Eso implica De que no va a poder Luchar la mesa En ningún momento Ilumina Al menos en early Y aquí Jugarías Metatron Porque hace daño Al entrar Y daño Va a estar PP Va a estar PP Sin más Sí Este es jugar PP Porque sí Quien juega más PP Es mejor Sí De hecho Ilum va a ser Batkata seguramente A ver También es que eso Le da mucho más daño Batkata Luego va a meter Metatron Aquí es Ángel Por parte de Ilumina Y después será Metatron Va a ser Ángel Mira Bamut No quiere Ángel activo Bajamut se queda en mano Salvo que vayas por delante Eso siempre Porque al final Bajamut recordemos Que es un gran acelerador De sí mismo Ya Sí Sin capacidad Pero En el tema del mirror Tenés que estar muy seguro Que vas por delante Bueno Siempre te lo ha podido guardar Incluso para Cuando piensas Que puede salir Aquí esto es doble dindon Por parte de KSL Eso es hacer cuentas Es hacer cuentas O sea que te cuenta Te cuesta un PP Sí Aquí sería doble dindon Nunca el cerdo O sí El tema doble dindon Este lo van y shea El cerdo sirve Ah, es verdad En este emparejamiento Sí, entonces No, no sirve de nada No, aquí no Tú quieres Consumir mucho maná En un mismo turno Tienes recuperadores Y el happy pig De hecho es caro Porque cuesta 6 Incluso bajarlo Te cuesta 6 Te da 6 por 6 Es caro Sí No es caro ¿Pero harías happy pig Más Más dindon? Por si acaso Si te lo explico Yo haría Yo haría 2 happy pig No gasta Nada Nada nunca lo haría No gasta Eso me parece un error Muy grande En este enfrentamiento Este enfrentamiento Es que hay que gastar PP Si lo has dicho Hay que gastar PP Y se acaba Gastar PP Lo tonto Más en esta carta Que no te dicen para nada Happy Pig no hace nada Son 2 evos Ponele Para cebo Sí, sí, sí Pero No tiene ni Júpiter Hermano Que es como Bueno Ahora este turno ¿Qué va a hacer? Bueno Va a ser de Dindon Evo Seguramente Sí, sí Pero no tiene botánica No tiene nada Él metió un happy pig Y una Dindon También se hubiera querido Happy Tiene 2 No sé El primero Podría intentar algo A ver aquí Dindon Evo A ver qué le toca Si le toca botánica Pues aún puede responder A la mesa Pero nada más ¿Qué roba más que hacen? Tendría que ser Al revés del orden Aquí Ángel Entonces Ángel Te pones con la mano La botánica Mites Ángel Porque vas primero Sí, esto es Ángel No, gastar pepes Que ya va 4 por detrás Porque no los gasto antes Ya Esos 4 por detrás Pueden ser muy relevantes A ver Que puedes jugar Muchos manas En un mismo turno Pero Pero que Perder tanto Puede ser relevante Puede ser relevante Sí, sí Puede que Tu Bamud Se queda a 1 o 2 Por no haberlos gastado Perfectamente Y aquí Si no juega el Ángel También le quedará Un mandar colgandero O sea Sí, sí Deja manas colganderos Mal Ay No me gusta nada Lo que está haciendo Ay los colganderos Como les gusta Está ahí Tolón, Tolón Mira Mira mi mana Tolón, Tolón Esto es Bahamut Bahamut El Elfo Y ¿Y qué más? ¿Y Guindaliz? ¿Está bien? Sí Guindaliz Guindaliz entra muy bien aquí Bahamut Elfo Guindaliz Te curas entero Y Pegas a la cara Eh No Acá Haces Venery ¿Sí? Venery Le quitas Le quitas El robo Incluso puede hacer Júmpiter Pasa que Júmpiter No curva con nada De dos Puedes tirar La Guindaliz Bahamut Se ve por delante Puedes seguir Haciendo Benedict Ahora Sí La cosa es quitarle El robo Si igual le quitas El robo Es menos probable Que él Tenga cosas Para bajar Bahamut Tiene sentido Yo veo que Ya tira el Bahamut Ya También Forest Forest tiene un problema De robo Importante La verdad Bueno Lo bueno es que Tiene Baskata Y va a robar un montón Ilumina Ilumina la mano Ilumina es muy buena Bueno muy buena Le faltaría más cosas De acelerar Tipo Olivia Y esas cosas Olivia al final Sobre todo yendo segundo Es 5 pps por 1 Es casi Es un Bajamut Con Aria Que recupera Evo Sí Es muy bueno Y deja un 6-6 Está bien Vale Eso está muy bien Es ok Sobre todo Por desarrollar la pía Debería llevar la cuenta De los pps Vale Exilia Muy bien Y Dracil Y Dracil Aunque quiera Cascar Evo Para cargar La otra Y querés hacer Evo Buena cosa Júpiter te cuesta 4 Cerezo y Valkata Puedes hacer Júpiter Valkata También puedes volver A jugar A la misma de antes De hecho Benedict Valkata Está bueno Un buen turno Me gusta Robas cartas Y esa Valkata La puedes activar Incluso La Valkata La puedes activar Incluso Sí Benedict Valkata Es la mejor jugada Más que nada Porque Júpiter Al final Son más pps Más tarde Con las 5 Él va a 4 Con la de este turno ¿Verdad? Va por delante La verdad Bastante ilumina Porque entre los 4 Y los 5 Que ha gastado él Hizo ¿Cómo se llama? Hizo Botánica Hizo las 3 Ego Manuales Más Botánica ¿Verdad? Sí Ahí está Valkata Y acá puede A las malas Hacer Higdrasil Si quieres No tiene nada Botánica también A las malas Puede hacer Higdrasil Ego Con la Júpiter Está cargada De Morrigan también Más Olivia Probablemente Jappi pide jugar Olivia Una de 2 Creo que es el cerdito Es el que más consume Manas Sí Y son 12 Ego A las malas Para el Júpiter Que está en 3 o 4 Egos KSL ya tiene Toda Júpiter Cargada ¿KSL ya tenía Cargada? Sí Una Botánica Uy Qué buena La Pia Porque puede ser Pia Ego Júpiter Uff Esto es buenísimo Sí Sí Y hace 20.000 PP Por cosa Pero eso solo Si llega al Bajamut Yo creo que puede llegar A ver Es difícil Si no lo aceleras Y así Ya tienes a Júpiter Jugada Te la robas El problema es Si te robas a Bajamut En esa jugada No podrías jugarlo Claro Pero es un robo solo Porque no vas a jugar El De hecho Te puedes matar Te puedes matar La Balcata Para así Generarte espacio Porque quizás Te falte Bueno Va a la cara A la mierda También es una opción A ver Si no saca Bajamut Hace Todo lo que quiera Pero si saca Bajamut ¿Y aquí juegas al Elfo? Para Pues gasta Todos los papeles Se morrían Entonces No saca No saca Bajamut Supongo Buen Buen bufo Por cierto Poco se comenta Si Buen bufo Buen bufo Buen Me parece bien eso Me parece bastante bien Le va a ganar por mesa En un enfrentamiento De estos El tema Es que no saque Bajamut Ahora Acá es serio Con Olivia Olivia son Cuatro ¿Verdad? Porque el juego Pilla Si Solo cuatro No puede limpiar Más que la propia Pilla del enemigo Ahora Júpiter Júpiter Exilia A la Bajata Trágico Que se robe Bajamut De acá Trágico Para Ilumina De hecho Si Le daría Mucho más PP Bueno No es que No llevo La cuenta Debería Y Brasil Es inútil Bajata Y Reventas Para que no te toque Puedes jugar Solamente Cinco PP Y aquí Ding Dong Tal vez No Ding Dong No quieres No quieres Que robarte Bajamut En turno Del rival Ah si Si Que demonios Juegala Da igual Da un poco Igual Juegas a Ding Dong Limpias La que se cura Y Tampoco No sale Bajamut No sale Acá si Acá si la sacamos Acá si se sale Tiene una Tiene una Pía Me gustaría ver Los Los PP No hay que ser Estúpido Y robamos Lo menos posible Vamos a seguir La pía Vamos a hacernos Uno Bisi Ahí con Evo Limpia 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 No roba Puede limpia Sin roba Tiene un Tiene elfo A ver Puede hacer elfo Elfoada Sin pegas Tiene elfo A ver si puede Tenerse los Elfo Elfoada Evo Face Y ya está Y lo roba Traeas un elfo Traeas un elfo Te quedas ahí Con el espacio justo O trae al hada Hace lo que quieras Y estamos chill La cosa es que La mano Post Bajamut En caso de que El otro se le quede En el deck Es muy mala Porque las cartas Buenas Bajamut Son Olivia Júpiter No tanto Porque roba Pero son Pia Olivia Esas cartas ¿Sabes? Tengo que recuperar A Neo Te suicidas Elada O haz otro Brissi O Hidrasil Hidrasil Pero no puedes jugar El hechizo No deberías Hidrasil Llega a un cierto punto El hechizo Es una carta Que no quieres Jugar nunca Ah ¿Qué haces? No me gusta eso Porque pensá que Bajamut Puede quedar en el deck Del oponente O lo puede tener En la mano Porque te estás condicionando Dos robos Innecesarios Por ejemplo Tenía una guinelice Que la acabas de robar Tenía una guinelice Pero Por otra parte Para matar El Bajamut ¿Qué tiene que hacer? Olivia Olivia Evo Y estamparla contra él Pega 5 Le faltan dos daños A Brissi Ah Ah sí Puede matar Sí Pero acá está el Olivia Tiene Una carta muerta En el mano Que es la Hechizo de la Cata La Dindon también Bueno No es tan buena No es tan buena Mano Por Bajamut Pasa que Si sale Bajamut Ahora Que no lo sabemos Probablemente Y no me la pierda Porque no puede limpiar El Bajamut Wow Y por los dos robos Que va a tener Dentro de un par de puntos No sale bien No sale No sale No sale Ay mira quién está ahí Y Olivia Perfecto Ahora si roba 38.000 cartas Sí Aquí es cuando Tienes que jugar Aquí es cuando Tienes que jugar 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 Y ahora ya da igual Ha salido todo bien O sea que Full de a mesa Pa' que Tienes que jugar Tienes que jugar No te puede jugar Ni 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 Mira Júpiter Júpiter Hace lo que quieras Júpiter Vazcata Enchizo de Vazcata Ya está Dos dos Ahora el problema es Bueno no quieres robarte a Bajamut El problema es Ahora ganar con Rune O el hechizo de Vazcata Voy al baño Voy a aprovechar Estos turnos innecesarios En donde no se rinde KSRV Tienes que un anuncio Un momento de anuncio Y no se ha jugado El hechizo de Vazcata Podía haberlo hecho Pero claro No quiere Tener la posibilidad De robar Más De los De la cuenta Aunque no lo entiendo Podía haberlo hecho Tranquilamente Esta exilia todo Y que más Júpiter No porque roba No porque roba Ya no le quedan evos para Gindelice Gindelice no entra desde el mazo Ya no tiene opciones No Mientras iluminado Le vayan limpiando La mesa Al final se va a morir Y esto implica también De que le Le ha roto Le ha roto el Bajamut Se ha quemado el hechizo Pero vamos Que da igual Da igual Da igual Si eso lo tiene que aguantar El tema es que también Le ha quemado Bajamut A KSL Si no ya habrá entrado Lo único que tiene que hacer Deja guardia Y de ese Venga Réndete ya Padre Apretar los dientes Y ya está Y juega a Olivia ya Si quiere Después de quejas Hay de que Clerical es De ZZZ Aquí es de Hago mis cosas Y apretar los dientes Para que mi rival No me gane Y ya está Es que el forestal Cuando es control Es mega ZZZZ Forestal tiene Esa 2 El super mega combo Bueno realmente Tiene todo Normalmente Mazas muy agresivos Mazas muy combo Y mazas muy control Sobre todo Es que es el rey Del combo Si La clase Fue diseñada Alrededor de ello El combo De curarte Esa obra No Y tener más vida Máxima Que Keleriand El combo De dar más vida Que nadie ¿Qué tiempos aquellos en los que existía Karil? ¿Te acuerdas? Madre mía, Karil Turno 6, Karil Turno 7, Karil Turno 8, Karil con Nexo ¡Hala! Dormir Y daba igual que te pusieras protectores de daño Da igual, da igual Te morías Porque eran tics de uno El Takenitsu sería la única carta actual que podría decirle ¡Ja, ja! No puedes En verdad ¡Ay! Pero ríndete ya ¿Qué has perdido? Que no tienes opción de ganar Es imposible Pero si tomo el corazón de las cartas ¿Qué corazón de las cartas? Te he quedado una carta en el mazo No tiene recuperadores de evoluciones No tiene nada ¡Ríndese usted! Tira Júpiter Venga Mira, la carta que está brillando Venga, tira Venga, tira Róbatela ya y acaba No quiere Tío, pero qué pesada, tío ¡Hala! Bien Bien Empate Y esto es lo que estamos viendo Que se repite constantemente En este torneo Dos partidas ganadas Y hay un mazo En el que se te atasca Y te remontan Sí Y ahora A ver si gana El que remonta O el otro A ver, ha ganado el Mirror Y eso es bastante bueno Sí Muy importante Bajo con Runico Ahora Es sí El desfavorable Ya Y no tiene la mano de los dioses Y va primero Así que menos robo Ahora va a poder jugar Menos cartas Por cada turno que juega Ilumina Porque va un turno por detrás Es la única La única ventaja Y KSL Va segundo Por lo tanto Ese matadron se va a quedar Y es aguantar hasta el turno 4 Ahora mismo No va a hacer nada Hasta el turno 4 A no ser que le toque un elfo No Vale Muy bien Turno 1 muy bien Porque aquí Ilumina Ese tiene que ser Lo que hizo Ishiro Mira Y tiene el elfo Todo el daño de mi mazo Y te lo tiro 800 veces Hasta que te mueres Sí Roba daño Más daño que tu Mira KSL Tiene al menos cartas Para jugar en turno 2 Turno 3 Etcétera Sí Y tiene curaciones Sí Esto no me gusta Así para Ilumina No Que tiene Ginelisel Tiene la otra Que te cura Vale Eso para robar Y te queda ya en la mesa Vas primero Por lo tanto Nunca vas a sacar el partido Vale Bueno eso por lo menos No lo puede matar Vale Aquí yo no haría nada Si fuera KSL Nada 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 Y el siguiente turno Ya tiras el elfo Tiras elfo En el turno 4 Tiras Metatron Con botánica Y de ahí Para adelante Lo que tú quieras Y luego ya Te vas curando Con tu Inelice Con la otra Estos son cargas Ya está Sabemos como funciona El videojuego Sí, sí Todos los únicos Son dioses En este torneo Sí, todos tienen Algo de carta De coste 1 Una de 2 Que genera un amuleto Y después tienen La carga En el turno 3 Sí Qué bien, tío Qué alegría Mira Esa es alegría Juega a Rizos ¿Y qué es eso de ahí? ¿Y qué es eso de ahí? Ah, mira Sí que saben, tío Y puñetazo Venga Tiene 7 Y porque no le puede tirar Una pedrada Pues mira Le va a sacar partido A la pedrada Y al Metatron Aquí A la pedrada Y al puñetazo Bueno Que está Poca broma Esta mesa, eh Metatron Botánica Esa Metatron Es gigante Pero va a morir Sí Tiene 8 8 Son 5 3 Sí Limpia Oh, tiene Juno Oh, qué buena Pues esto es Juno, eh Con Juno también limpia Aunque aquí El golem Te interesa Este enfrentamiento El golem Te interesa ¿Qué te comes con ella? Eh, no comes Con Juno Yo creo que incluso No la juegas Puedo jugar Bueno, espera Que se roba carta Mira, te comes ese golem Ahora sí O rebajan los dos golem Que son mucho daño También También Es una opción Y no juegas Juno Ahora Ni nada No haces nada Simplemente vas rebajando Tu golem No es mala forma De plantearlo Le va a hacer pico y pala Con los puñetazos Ya verás Entre los puñetazos Y los golem Que le puedes reventar, eh Aquí será Claro, es que aquí Tendría que comerse lo que venga Con Juno Tirar el puñetazo Y golem De ácido Sí Ese turno me gusta Porque así matas Estas dos cartas Se mueren Con esas jugadas La única forma De poder evitar Lo de KSL Es metiendo a Dindon Me gustan un montón Esas jugadas Te comes esa Oh, perfecto Te comes esa Pues me gusta Más la que te has dicho Te comes esa Y puñetazos golem Es brutal Y preparas los golem Uno por cero Y otra por cero ¿Qué se hace acá? Está bajando los goles Nipper ha dicho Comer con Juno la relay Meter el piñazo Y jugar el golem de ácido Y limpias todo Comer la Riley A ver, a lo mejor No te quieres comer la Riley Por el tema de la curación Pero es que yo veo Más útil ahora mismo Cargar La La contracto Que tienes Es que creo que no Quiere bajar mesa De hecho ¿Cómo está Ser piñazo a pasar? Eso lo que Tiene dos golem Tiene golem Dos golem Y comes la Riley Y comes la Riley Para tener stacks Suficientes Para tener ácido Y el golem Porque si no La te da después Me gusta Piñazo pasar También me gusta mucho Piñazo pasar Incluso pasar sin más También Piñazo pasar Piñazo pasar Piñazo pasar Creo que es la cosa Y comer la Riley Es importante No Comer un golem Es verdad También es mejor Pero el piñazo También Yo lo haría El voy a jugar Yo no No va a evolucionar ¿Y no juega piñazo? O sea Casi come la Bueno Claro Es que se va a curar Dos realmente ¿No? O sea Se va a curar Dos a favor De que vos Hagas tres Con el golem Sí Entonces Es un poco Lo mismo Dejas seis stacks Me gustaría Que fueran Ocho A ver Tenés un stack Más con la Contractor Porque eso Se puede tradear Porque es uno De daño Realmente A favor De tres Es que ganas Con el piñazo ¿Y tú aquí Jugarías Ding Dong Evo Vazcata? Y quedarte a 21 Es eso O No hizo Happy Pig No hizo Happy Pig ¿Verdad? No El aumento Que tiene Solo es De la Loli Entonces Tiene 22 22 Debería Hace 22 Ni en pedo Y lo miran No Seis Seis Siete Con una moto Le haces No para nada Bueno Se va a subir 22 Otro golem De ácido No está mal Pero puede ser Golem de ácido Golem de ácido Golem para tradear Simplemente el ward O los wards Que ponga Sin hacer daño Ni sin nada Vale Y aquí va a jugar El hada Para estamparla Ahí O face Algo así Ah no Da igual Esto es exilia Madre mía Está 8 de vida También Puede dejar Caer ahí Drasil O Ding Dong Cualquiera de los dos No se curan todo Y esto es golem De gigante Rael está bien Sí Aquí la rally Para matar Yo supongo que metes La mesa de tu vida ¿No? Imagino Con golem Sí Golem Raelis Con golem de ácido Si es necesario Por Por Tax Acá tiene que metérselo A la Ding Dong O a la esta Es lo mismo Porque la rally Le va a caer a la otra Eso porque le curan Otro Golem de ácido Supongo O piñazo Lo mismo Para Babkata Ella Activa Las rally Las rally Supongo que juegas Dos ¿No? O el golem No Por un PPC Por uno Yo jugaría Por uno Una va Una va Una va La otra Las dos Yo creo que sí Quedan dos Yo creo que las dos También Yo creo que las dos También Pasa que es Un problema Igual Uh Los stacks Es muy bueno Pero ha estado Buena para este turno La verdad Y la Tiene que hacer El tema Acá es Tiene piñazo Sí Bien Que roba acá No tiene evos No Aún no No Ahí será Pia Pia Masada Pia Ada Sí Pia Puede ser un evo solo Puede ser un evo solo Sí Es suficiente Supongo Sí Es suficiente Es el quinto este Jupiter Mata uno Sí Y bueno Mata a todos Sí Se queda en 15 o 18 15 o 18 Depende ahora Lo que haga Supongo que hace ¿Qué hace? A ver Puedo hacer Ada Se queda a 15 Porque matar todo Es más importante Me parece ¿Va a ser el lechito? ¿Este? ¿No sería mejor usar Primero la Botánica? Puede estar buscando Botánica La botánica La ayudaría Botánica Botánica gana la partida Directamente Sí Nada Aquí va Va a tirar de este Y el Va a tirar el Bracey Y El lado Y el edita Y está un pato Lo de limpia todo Pero te quedas a 15 Y sin mesa También Bueno Con cupil Bueno Tengo un guardia también Sí Pero 15 Es algo asequible Pedraza Vuelen de ácido Pasa que tiene Estos stacks Tiene Stacks Pasa que si eso Vas a dejar un bicho en mesa Que es lo que hagas Eso es una cagada Y no te da para hacer Piñazo Bala Pedrada Puedes hacer piñazo Es simplemente La pedrada Bueno Puedes hacer Piedra Piedra más Piñazo Piedra piñazo Piedra piñazo Limpias la mesa Y le haces daño a la cara Piedra piñazo Es que si pudieras hacerla Contractor Sería genial Ya Pero eso sería demasiado No podés por Ginnelise Es que Ginnelise Incluso Podría curar un montón Porque puede hacer Podría hacer Ginnelise El bufo Le cae a la Ginnelise Le puede hacer la Eso es muerte Eso es muerte No se puede permitir ¿Se cura cuánto? ¿Nueve? Doce, ¿no? Madre mía Se cura La vida se cura No Eso ya está Iba a tener que hacer Evo todavía Sí, está cinco Pero ¿A qué precio? Ah, sí Se va de Ginnelise Se va enterito Enterito La cata La cata La cata Va a ser más tres Madre mía Es que sí Ah, qué locura Olivia 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 Evo Se va a curar siete más Esto es imposible Se va a morir Se va a morir No, no No sé Y sale bajo Me imagino también Sí, ya No sé No sé cuánto PP Además que no hay No hay stacks Suficientes Ah, se cura nueve Es verdad A diecisiete A diecisiete, tío No entra Hola, soy Ginnelise Hola, soy Ginnelise ¿Qué pasa? No entra Ginnelise No entra Cosa A ver esta A ver si esta puede Lograr hacer algo Pero Lo veo muy complicado Bruja Pasa que eso es Consumir stacks Y quedarte sin huecos Niña, eso No tradea siquiera ¿Qué vas a hacer? Puño ahí ¿Ese igual en de ácido o qué? Sí, igual en de ácido Tengo que sí Porque tenés que aprovechar Tenés que aprovechar PP's A esta altura Creo que sí Que van a tomar Y metes un stack Brujita Un stack más Y reza Fuerte A ver, no tiene cura en mano Esa es verdad Cura en mano no tiene Tienes un robo El turno que viene A ver, pero aquí Puede evolucionar La alivia que está en la mesa Y pegarte a la cara Con un daño brutal No, yo evolucionaba La ding-dong Puedo robarme, jupitas Sí, es Me gusta Acá lo que te digo Happy Pig Evo No cura ¿Entendés? Si pudiera tragar El cerdo Por lo menos Por lo menos curaría tres Acá esto Ding-dong-evo Y robarte una jupiter Para estar más seguro Y botónica después Mira jupiter Ya está Puta madre Pues ya está Ya está Pues ya está Pues ya tenemos finalista ¿Por qué ven la jugada buena? Maldita sea Maldita sea Y tiene para dos botánicas En serio Venga y Encima Encima le corta Le corta el stack Y el robo Sobre todo el robo Le corta el robo Un stack que ya parecía Tanda corto Se cura cuatro Porque hacerlo en sí Estaba relativamente fácil Ahí ya no pasa Ahí la utilizas Y Si hace esto Es porque va a entrar Bajamut ahora Sí Sí, sí Entra Bajamut seguro Claro Y cuatro guardias Bajamut y cuatro guardias Impasable Esto es impasable A ver Levy Levy Me intentó usted Tiene stacks difícil Arroba Arroba Tú puedes Riley Bueno ¿Se puede jugar esto? No Es que aunque hiciera lo que hiciera Ella no tenía daño Para Para llegar Ni daño Ni cartas Ni nada Una pena Pero bueno KSL Ha ganado Con mérito O sea No ha sido No ha sido Por demasiada suerte Así por decirlo Ha jugado muy bien Lo que pasa es que Ilumina Pues No tenía la suerte De su parte Sí Debería haber La revelación de la carta Ahora Que es la final No me jorobes Sí Creo que después No sé Cuando acabe Bueno Si te imaginas Quedarás hasta el final Del torneo Para ver la carta De muestra Como en todos Sí Como en todos Sí Pero Ya que tienen este torneo Podían hacer una antes Y otra después de la final Que son No le digas No le digas Cada cosa Excesivamente Sesudas Pensadas Bien hechas No vamos a exigir Hombre Está muy aguado Lo que tengo aquí Como rellena la botella Ya estaba antes Con el producto Pues se ha quedado Muy diluido Y es como Agua con sabor Raro Ya no sabe Agua con sabor No sabe A lo que estoy buscando Y todo porque Me acaben los monsters Y no tengo monsters Pues mira Cinco minutos Cinco minutos En los que no van a hacer nada Así que Vamos a poner una pequeña pausa Y yo voy a estirar un poco Porque estoy Aún de pie Después del anuncio Después del anuncio Tengo un Tengo un episodio especial De Sile Hay un post muy gracioso Venga Volvemos un minuto Venga Pongo un anuncio Mientras tal el anuncio Contexto Hay un pibe Que puso Shadows en Pay2Win Así que ya saben Cómo viene La plama Pay2Win Me encanta Sobre todo Shadowverse Voy a empezar A filtrar los comentarios Graciosos Si una de las pocas Cosas buenas Que tiene Shadowverse Comparado con el resto De cosas Es que Pay2Win Es todo lo contrario Es que Gatarte dinero No te da casi Recursos Y es que No sé ni cómo Gata dinero El pase de batalla El pase de batalla Está más o menos bien Lo único En lo que puedes Gastar dinero aquí Es si quieres Hacer el pase de batalla De pago Ay Dios mío El pibe este Tiene De De banner De Facebook Un Una imagen De Hero Sevol ¿Qué es este juego? Parece un LOL Trucho Hero Sevol Hubieron Hubieron muchos Intentos de copias Del LOL Es un LOL Es un LOL Copia Todos son copias O sea todos No sé si es LOL Capaz que es un No si es un LOL Y ya hemos vuelto Es un LOL Copia literal El mapa se Yo tengo De LOL copias Tengo Por ahí A ver Tened en cuenta Que al LOL Al LOL Le intentaron denunciar Porque el mapa Del LOL El de la grieta En invocador Es un mapa Del Warcraft 3 Es que claro LOL viene del Dota Que del mapa No no Es mejor todavía El Dota Es el Método de juego Y de ahí Cogieron los personajes Originales Y el mapa Cogieron el mapa Más equilibrado Que había Del Warcraft 3 Hicieron un compendio De las dos cosas Dijeron De puta madre Se le quedó Un buen juego Sí a ver Después fueron Inquilibrándolo Con el tema De que El río Tiene unas cosas Que antiguamente No tenía Ahora Les voy a leer Lo que puso Capaz que tiene razón Yo quiero saber Por qué es poquito Es cortito El mensaje Por suerte Dice El señor Nicolás Dion Con Banner Del juego Este LOL trucho Este juego Full pay to win Es imposible Ganar Para alguien Que acaba de empezar Y el emparejamiento Es absurdo Tanto en normal Como en ranked No tiene ningún sentido Y te dan ganas De dejarlo Carita enojada Carita enojada Carita enojada No, esta no es Carita enojada ¿Cuál es esta? Me hubiera sorprendido Es como Carita que insulta ¿No? Carita que insulta Carita de malas Sí Carita que insulta ¿No? Pero Una cara roja Como que le tapa la boca Es como que está insultando A ver Pero si es Es terminamente Terminantemente Imposible Que te enfrentes Nada más Empezar con gente Que sabe jugar ¿Sabes cuál el problema? Juegan normales En normales No hay matchmaking O juegan el GP Que tampoco hay Exactamente Ok, dicen No, es que Jugar ranked Es muy complicado Literalmente En ranked Te ponen con gente De tu universo Si las ranked Son las mejores Si las ranked Son las mejores Son las más En todo juego No tiene sentido Jugar normales Salvo que quieras trollear Sí, no tiene sentido En ningún juego Tiene sentido Te estresas de los puntos Los puntos son Numeritos que suben y bajan Ya ves Da igual Y en Shadowverse Que hasta que llegas a B No bajan Lo de Pai to Win Tío Ahora que te dan Los mazos De hecho Al contrario Si te llega a ir bien Te dan cosas En ranked Sí En todos los juegos Ni siquiera estoy hablando ya En todos los juegos En lo normal Los juegos de cartas En todo juego Que se basa En el MMR Que viene del ajedrez Todos esos juegos Las victorias Cuentan mucho más Que las derrotas A ver A ver si hay algún mensaje Gracias Alguien que le dé la razón Acá hay uno Sí Eso es lo malo del juego Solo hay veteranos Somos un cáncer Para este juego Somos un cáncer Yo ya lo dejé Después de tres años Hijo de puta Eramos uno Solo hay veteranos Solo llevaba tres años Yo solo llego Desde la beta Dice Pero si te gustó No le des seguido Sony intenta Completar tu misión O sea Me encanta como Su visión de juego Es Completar una lista De tareas Me encanta No es que te divierta Es completar La lista de tareas Pero eso es la mentalidad De los que juegan gachas Pero lo juegan Por el logueo Jugar en el modo historia Eso está bien Supongo Porque si te gusta la historia Puedes no jugar Puedes jugar Farmea y cómprate un mazo meta Me encanta que es cómprate un mazo meta No creas Pero bueno Cómprate A ver que más dice Me gusta Sí, sí Cómpralo Solo es ser constante Y saber invertir ¿Qué es esto? ¿Cripto? ¿Qué es esto? ¿Son criptos, boludo? Sí, sí Esto es cripto Este comentario no cuenta Porque tiene un Pac-Man Aunque diga la verdad Uy, acá hay un pibe explicando Creo que no entiendes Lo que significa pay to win En Shadow World Los cosméticos no te dan ventaja En ningún momento Nombró la skin el tipo Pero bueno Es que lo único que puedes pagar No hiciste un bus de daño No hiciste un bus de daño Mentira Está Rowen Que te bus te das daño Y encima es legendaria Pay to win O que puedas pagar Por tener una ventaja En PvP Bueno, eso depende Si compras cristales Te dan más ventaja Eso seguro Por tanto, no es pay to win Es un CCG Correcto No tiene nada que ver Una cosa con la otra Pero bueno Pero igual que Todos los CCG Y TCG En el mundo Que los TCG no Los TCG van aparte Porque los TCG Si son pay to win Porque son cartas físicas Sí El que más paga El que es mejor mapa En verdad Ocupas cartas Para tener un buen deck Y al igual que Todos los juegos De ese tipo O farmeas Y eres paciente O si tanto Te molesta perder Y crees que la razón Son las cartas Pues métete Varo Que vendrías el dinero Así te das cuenta Si son las cartas Tu falta de habilidad Esa es buena Me gusta A ver Ese tío tiene las ideas claras A mí me mola Esa es buena Dice Métete pa' Se explica Como un libro de llamas Porque ha ordenado Su forma de expresarse Como el culo Pero lo que dice Lo dice con razón Sí El mensaje está La conclusión es correcta No importa el método Exactamente Enfrentando la vida Élite Juego bastante free to play Hoy es otra más El juego Cuando pienso la partida De jugar El juego bastante free to play A mi parecer Más que nada No hay ninguna Carta que solo sea por dinero Y las mejores cosas Que puede comprar Por cristales son skins Correcto Además el juego Da muchos sobres Y rupias De hecho hay uno Ahora mismo Ahora me están dando 100 sobras Básicamente Eventos que hay O los torneos de showers Del discord Que suele dar sobre Solo por participar En todas las rondas Y lo del emparejamiento Eso sí no sé Bueno si juegan normales Por dos Ojo Acá hay otro que Le dan la razón Lo quise Con Z Probar Y no pude XD La primera vez Se te emparejan Con botsitos Y ganas Ya después Te toca puro cheto Que vendría a ser Con gente con hacks Y te destruyen Lo único que puedes hacer Es la historia O sea O aprendes a jugar al juego O no vas a poder ganar al juego Que extraño Que raro Un juego de cartas En el que tienes que pensar Que no Que no pulsas Tres botones Y Utilizas ahí Un macro Y se activan Cinco habilidades En consecuencia perfecta No 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 Aquí hay que pensar Lo que haces No no Acá hay otro que le lleva A la contraria Lo que es la ignorancia De la gente Practica Le gana experiencia Este es el disco de puta Practica y agarra experiencia Con tu post Lo único que El que mal escrito Haces es quedar como un payaso Y empieza la partida Por ni siquiera conocer Todas las cartas Y las clases Y los mazos que hay Termino de leer Eso sería como te expresarías tú Y viente Y viente Bueno Comienza la partida Ya tenemos la final Y tenemos a Shazfeder Contra KSLV Que Por Cosas malas del destino Pues ninguno de nuestros favoritos Ha llegado a la final Así que Yo aquí apuesto por Shazfeder Y A ver Lo que nos muestran Lo que sí está claro Es de que Los reyes del meta En este torneo Han sido Lo que estamos viendo Forestal Rúnico Y dracónico Esos son los mazos Más comunes Los mazos que son Piedra, papel, tijera Y al fin y al cabo Pues es lo que Les han llevado hasta aquí Indiscutible Eso sí que indiscutible Y le falta músculo A Shazfeder Es un parillo Críticas a Shazfeder Física Es que ha puesto El brazo de perfil Y ahí no hay músculo Ni venas Shazfeder debería estar Haciendo flaciones Mientras Pasaturo A ver Lo único que tengo Que tengo claro Es que Voy a quebrar una lanza A mi favor Yo no estoy en el All-Star Porque hay muchos veteranos En el juego Y no puedo ganar Es ese el problema Yo llevo más tiempo que ellos Puede Pero da igual Son veteranos A ver Volviendo a la partida ¿Qué os parece La Argente que ha jugado Sin estar cargada Por rampear rápido Ahí KSLV A mi me parece correcto Esta partida Sobre todo teniendo otra Argente Que es un poco lo mismo Tiene robo en la mano De hecho tenés Argente y Ángel Por si lo queréis El problema es que la Argente Es un poco una mierda Tienes que ser Ángel Y no ser Oráculo Bueno, tiene otro Ángel ahora Bueno, otro Ángel Puedo hacer doble Oráculo también Puede hacer otro Ángel Y luego ya dar a la Argente O puede hacer Ángel Oráculo Y ya tiene Ya tiene el El rampeo para el siguiente turno O puede rampear con Zilong Que también es una opción Para que aquí ya se queda bien Es que rampear con Zilong Está bastante correcto Y queda aquí un 5-5 A ver, puede hacer el rampear Con Zilong también si quiera No, Argente Y se quita los dos rampeos O se quita un Noir Para intentar matar Hasta Dindong Y que no tenga Doble robo No sé, no sé, no sé Es que para eso Incluso te tiras un Urano Y ya está Si te preocupa Dindong Tira su Urano Está replanteando Ese Peilang Pues doble rampeo Que se va a tirar al suelo ¿No? Se quita la Zilong Vale Se quita Zilong Ahí rampea Evoluciona Y el problema Aún no le ha tocado La Legendaria Pero va bastante rápido En este tema de Descartes Y Shaffer Bueno Aquí Esto es correctísimo Esta es una Dindong Con campanadas fuertes Y ya tiene el Terrafinis En la mano Que eso Cuidado Madre mía Y con Botánica Madre mía Que grande Esta mesa es dura Sobre todo cuando no tiene La Legendaria aún Aquí Puede que Vayas a finalizar El turno Con Philele Philele Ayuda un montón Aquí esto es Shilong Hechizo Evolución Y Dindong Y digo Y Philele Incluso Evoluciona a Philele Para No ninguna tontería Para matar a Dindong Con ella No es una opción Tampoco Puede rampear Con Oráculo Si Si vas a hacer eso Entonces rampeas Y ya tiene la Legendaria Entonces aquí sería Philele Haces el combo con Philele Para matar a los dos guardianes Y Le falta algún descarte Es posible Puede descartar Ha hecho solo dos Argentes Y una No ha robado Ya por eso Dos Argentes Nada más Va a tres Llega a tres Entonces Y ya está Ahí está la Nomad Se le queda un buen turno Realmente Oh Terrafinish Y Bajamut En la mano Uff Bueno Puede jugar El Bajamut En el turno Ya Pero Le sale mejor esto Aumenta su vida máxima Limpia la mesa Y después El siguiente turno Le baja El coste Al Terrafinish El Bajamut En este matchup No se juega Porque Sí Program Para que no lo saques Entonces está bien Por eso Terrafinish Está bueno Porque son dos oportunidades De robarte Bajamut Y te sirve también Para el Mirror Después Para ir más rápido Argentes Y Doble Noir Bueno 1-0 Siguiente Tiene toda la pinta De que sí Siguiente Sí Tiene pinta De que se acabó Y un Wire No Bueno quizás no siguiente Pero Nada Si siguientes Siguiente Tiene otro en la mano Next Y que tiene dos Uranos En la mano O sea Eso es algo Que no puede evitar Salfeder Qué pena No puede bajar El último Noir Bueno Qué pena Entiendo Pero ha sido Más devastador Todavía Uff Pues Este forestal Está sufriendo Demasiado Contra este De la Cónigo Muy fácil Sí De la Cónigo Se lo come Se lo come Con patatitas Ya directamente Ni lo intenta Hace bien Guarda Energía Que todo Y tenemos aquí Alguien que sí Que está apoyando A KSL Que es Israel Israel está ahí Todo el tiempo Desde el principio Del torneo Apoyando A KSL Felicidades Al Fider Felicidades Al Fider Por ganar El video Estamos viendo De que todo lo que se diga En el chat De este tío Va a ganar el torneo Por cierto No quiero No quiero ser ventajista Pero Vieron los 3D Que llevan Los dos finalistas De hecho Los 4 Los 4 Porque tanto Hichiro como Ilumina Llevan la misma Los 4 llevan la misma La misma O alguien lleva Aspelbus de acá Ninguno No Cayeron todos antes No quiero ser Ventajista Pero Pero lo eres Y ¿Qué te parece La mano inicial De KSL Con Rúnico? Igualita La que vas a sacar tú La misma de siempre Narva Que si no robas así No sabes jugar Rúnico Básicamente Es que Eso es P2Win Como decía El de Facebook Sí exactamente Cuando pagas Robas mejor Lo que pasa es que Y le toca otra Uy Uy Eso va muy rápido Eso va muy muy rápido 20 de más 20 de más Madre mía Ay Qué desastre Uy La brujita Es mejor La bruja Roba un montón No sé Y te puede entrar Otro de uno Y ya Cómplate el turno Muy bien O lo otro Más seguro Esto es un poco Más regado Pero Bueno Te puede entrar Juno también Sí Más por Juno Sí Por Juno Tiene toda la explicación Y puede comer con Juno Si quiere este turno Mira Bajamuto Enjuto Bajamuto Pero ¿Por qué Repairo Está todo el tiempo Dando víctores Por el jugador Argentino este Que no lo conoce nadie Bueno Que puso Vamos Messi ¿No? Sí No estaba viendo el chat Y dije Te puso Vamos Messi Pasa que es un meme En el En el ¿Cómo está? En el Discord Pues mira Le ha tocado Juno Decimos vamos Messi Por todo Y hoy ¿Quién tiene contexto Por lo menos? ¿Quién tiene sentido? Le ha tocado Juno De top deck Esa Juno Esa Juno cae ahora Este turno Juno sí Muy bueno acá Aunque no sé Muchos jugadores No estaban jugando Juno Al 4 yendo primero Contra Forest Quizás tiene algún sentido No, yo no juego Dirt Entonces no sé A ver A lo mejor Me parece siempre rentable Me he puesto el de lente Pero ambos tienen Sí, ambos tienen gafas Mira si está durando el torneo Que tengo el móvil Al 57% de batería Y estaba al 100% Es que llevas ya De streaming 5 horas Y 56 Sí, sí Soberitas No son las 12 horas Del mundial Que eso sí que es Una maldita locura Pero es que el mundial El problema era los parones Sí, a ver Y la arena Parones de media hora, tío Media hora de parón Y la arena también Que sobraba Pero la arena sobra siempre Eso no es excusa Eso Por mucho que lo diga Nunca Nunca va a ser excusa Por desgracia Vamos a poner arena Para que la gente se acuerde Existe Aquí Que haya jugado primero A la astróloga Antes que, por ejemplo Jugar a la bruja Que te cura Yo hubiera jugado Primero a ella Aquí está Hishiro Acá simplemente se pone a stackear Lo que vimos en varias partidas Bueno, en realidad no puede stackear acá No puede No, porque el telescopio No funciona así No funciona con el telescopio No sube ahí Lo intenta El telescopio El telescopio le tendrían que agregar Lo de stackear Sí, lo tendrían que poner Como Porque la verdad Es un gran problema Es un gran problema Para la actualidad Es un gran problema Y no creo que darle un espacio más En el invitado Cambie mucho No, no En el invitado No se juega En el invitado No se juega Ritos ¿Seguro? Sí Un poco se juega, ¿eh? Déjame mirar La tía De victoria Déjame mirar la tier Está tier 1 De hecho, primero ¿Sí? Y yo no juego ilimitado Yo lo sabía Pues ha cambiado Desde la última vez que lo miré Ya no juega ilimitado Antes de expansión Mítelo Mítelo No pasa nada Está bien Todo el mundo encuentra El camino correcto en la vida No pasa nada ¿Eh? Se ha buffereado La pantalla Se me corta la señal No te digo No te he escuchado ¿Qué has dicho? Estoy roda de cabrones Ay, Dios Encima que te están diciendo algo bueno Que salió de ese sitio Sí, claro A ver, aquí ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque está la misma que antes Haga lo que haga No va a tener cargas Lo único sería jugar La que le cura Para nada Por conseguir cargas Con el Y con Levi Con el golem Le pasa que es muy poco daño Para dar ya un golem Es que antes perdió Un golem 3-3 Porque se le perdió Por el fuera del tablero Perdió Las cargas En un turdo entero Y la que generó Con la que te cura Se fue también Fuera del tablero O sea Esto pinta muy mal ¿Eh? A ver, esto Esto tiene pinta De que A ver, tiene el golem Cargándose y tal Pero No sé yo Si eso va a ser suficiente Hace tiempo que no Veamos un piedra-papel-tijera Tan claro, ¿verdad? Y mola un montón Una linea Aparte la más presente En el top 4 Que todo el top 4 Ya lo ha pasado alguna vez En el juego Es una locura Ha ido justo a la que no quería Que se le bufara Es que es En un V o 5 En un V o 5 Ver los mismos 3 decks 4 personas del top 4 Y que se contare Y que estima sean Un piedra-papel-tijera Son muchas cosas A mí me parece algo Muy bueno en un juego ¿Eh? Sí Y espero Espero que se repita Más a menudo Espero que se repita Más a menudo Es espantoso Tener que Adivinar Que va a jugar el otro Te estás jugando En el V o 5 Un piedra-papel-tijera Literalmente Sí, sí, sí Que es el primer D que sacas El primer D que sacas Es un piedra-papel-tijera Literalmente Porque El primero Decide lo que va Llevar lo demás Después, claro Como no puedes repetir El que ganó Alguien pierde O la piedra O el papel-tijera Entonces empieza a ser Más un Jode que quieres poner Aquí tú que jugarías Seleccionar bien Aquí Aquí en esta jugada Otra relay No cabe Aquí irías directamente A la de los leones Primero pones Un Un amuleto más Para que el siguiente Sea de robo Y puedas la de los leones Porque si no Te va a poner guardián En ese turno que viene Ah, pues ese es el golem De ácido también Con el ego otra vez Sí, pero tienes Tienes el golem Ahí cargándose Pero no sé si quieres Claro Contaza ya pasa del golem Si hace eso Pasa ya del golem Sí Un poco duro eso Le pega una Le pega bastante De turno Sí, bueno Está a 16 Aún queda mucho Bueno Y es forestal Tiene otro golem De ácido Se le ha quemado Una mascata Esa sería interesante El problema Ángel, ángel, ángel O otro ángel más Por si acaso Aguinelice Aguinelice, ángel También te digo Yo le dije a Nipper Cuando Cuando empezábamos El torneo ayer Que iba a ser eso Era muy piedra, papel, tijera La linea Pensé que es bueno Que sea el juego Piedra, papel, tijera O no Yo creo que Da opciones A que La habilidad Destaque mucho A ver Cuando están todos Al mismo nivel Ahí arriba Pues puede parecer Molesto Pero en el resto Del juego De que tú vayas Al ladder Con tu mazo Y puedas enfrentarte A uno u otro Y siempre tener Opciones de ello Y tener varios mazos Que tengan Las mismas opciones De ganar Pues me parece Que es muy Óptimo Para los jugadores Básicos Y en torneos Menos torneos Como este Que es del Maximísimo nivel Yo creo que También es bueno Porque ayuda A diferenciar La paja De los buenos jugadores Aquí es que Estamos hablando De los mejores De occidente Directamente Entonces no Aquí pues sí Lo que dices ahí Es correcto Pero en todo Lo demás En todo lo demás Yo creo que La diferencia Se nota Para bien Con esto Además como En este modo No hay baneos Se nota todavía Un montón más Si hubiera baneos Habría más Más habilidad Estratégica Por los jugadores Y el problema Es que eso sí que Sí que determinaría Drásticamente La victoria O no La decisión De que mazo Se quede Y que mazo Eso sí que sería un problema Mira que yo Normalmente No soy Partidario De ello Y aquí puedo decir De que sí Que eso es bueno Otra habilidad Saber Banear Sí pero también Yo soy muchísimo mejor Con baneo Por ejemplo Pero es que ahí No sería más habilidad Que otra cosa Si yo digo Yori Si ahí son Si es piedra, papel, tijera Real Como estamos viendo Sería Pedro Pero si es piedra, papel, tijera Real Y ahí baneo Y tú sabes El que te hace counter a ti Puedes hacer una composición Pensando en eso Pero que todo Está en counter Ahí El baneo El baneo Hace que no se pueda jugar esto De hecho Con baneo No veíamos esta line Exactamente A mí por eso me gusta En el wildcard Que hubo en el top Porque no me acuerdo Sinceramente O sea Te estamos comentando Un poco la partida Sí En la final Está perdiendo Está perdiendo Está perdiendo El runico A ver Es que estaba visto No le había podido bajar La vida en todo el rato Está medio Está medio La verdad Ah decimos Está muy bajo Acá estamos en turno 9 Está corriendo todo mucho Es que estamos en turno 9 Y aún está Con la vida En color verde O sea Tiene solo Dos stacks Tiene dos stacks Y tiene activada La pasiva esta De líder O sea Imagínate La cantidad de recursos Que ha tenido que estar hasta ahora De hecho A ver Puedo hacer una contraposición Que es La pro league La pro league Es verdad Que también veo 5 Y no se vio tanto La La Lineup esta Así que podemos decir Que realmente no es Tan así Pero es verdad Que Fue de lo más piqueado Incluso ahí Pero no tanto Como los 4 de la final Con la misma Aquí ha sido muy descarado Aquí ya no puede hacer nada También El tema de resultados Porque si Si el que juega La otra lineup Comete un error Sabes No es culpa Es la lineup Es culpa Es el que juega Ya Entonces es un poco Claro Cuánta culpa es el deck Cuánta culpa es el jugador Eso Debatible Como no le podemos Sumar una derrota Al Les Ward Por lo que hizo Payne ayer Es injusto Para el deck Y así con todo Es como hoy Por ejemplo Rudolf El mazo No pudo jugarlo El de Imperial Si Si en general No pudo jugar Porque la verdad Le se ve en manos Bastante mala No creo que haya tenido Una influencia muy grande Lo que pudo haber hecho A ver El mazo de Imperial Es bueno Lo que pasa es que En este Pide la papel tijera Sin manios Pues te pueden reventar Muy bien Bueno por ejemplo La Pro League Se llevaron Dos heels Un crystal Y realmente Lineup De esta Exacta Hay Una Una sola Es que por ejemplo Clerical Clerical solo funciona Si hay baneos Ahora mismo Yo es que los baneos Los veo No Esto era La Wildcard Perdón Estaba viendo la Wildcard No en la Pro League Pero en la Wildcard Hubo uno Que llevaba hasta Lineup Que era Rag No Rag No ¿Quién era? Contra D Descarazos de Cloud Que de hecho Ganó Bueno ganó Clasificó Y que A ese No le gusta rendirse No Ahí hay una carta Que Si la roba Está ganando Está ganando La mesa Sí Solo que no me queda Mazo Está ganando La mesa Bueno Yo ahí veo Que la mesa La ganó La mesa La ganó La mesa La ganó A ver También el mazo Este El mazo Este Clerical Si no estuviera Bahamut Estaría complicado Plantearse Lo de enfrentar Contra todo Porque Contra Mazos Como este De Runico Bahamut Ayuda mucho A terminar la partida Cuanto antes Te acelera Te acelera Al ganar Pero Normalmente Deberías aguantar Quizá alguna partida Se te va Porque Realmente No puedes aguantarle El extra turno Que tengas Pero en general Podés aguantar Acá está la pro league Mira Gente que llevaba Exactamente esta line up Eran dos Bueno Mucho Vale Va primero Va primero Dracónico Eso puede ser favorable Para Forrestal Dependiendo con el toque Vale Tiene que quitarse Muchas cartas Y Bueno Fader Necesita Un descarte De coste uno Y ya lo tiene El que ganó Fue justamente Uno con esta line La final contra uno Que no llevó a run Y llevó a porto Que también hemos visto Algunos Es el cuarto mazo Va a ganar Sí En todos Los torneos Esta line Es claramente La mejor O sea Sinceramente No creo que valga la pena Jugar otro deck En contra de estos Incluso Ishiro Mismo lo dijo Ishiro lo dijo Que él Es muy bueno Con Crystal Sí Y lo probé Y dijo Ni el pedo J No lo dijo así Porque no sabe español Pero algo así Lo que estoy Arrasparaciendo Arrasparaciendo un poquito Dijo eso No entiendo perfectamente Que lo es dragón Y runico Y luego El dragón Por lo menos Se está cagando Un poco menos Encima Hoy Sí O que ayer La verdad Para mí Para mí No fue tanto Culpa de jugadores Algunas partes Sí Quizás en la build Pero Las manos Eran muchas Injugables La verdad Y eso no es culpa De nadie Mala suerte ¿Qué quiere más hacer? No elegís las cartas Que te salen Hoy no está pasando Hoy están ganando Los dragones Hoy está ganando Correctamente Afores Hay más o menos También Pero Hoy Los ganan Acomodo La verdad Bueno Ahora mismo Van uno a uno Y están enfrentándose Justo con el mazo Que ha ganado el otro Así que queda Mucho Mucha final Por delante Además que Lo que sí que Dragón no le está ganando Ninguna partida Directa Pero Yo sé que es verdad Yo sé que lo estamos viendo De hecho En el Battlefield Estaba la rata Un poco contaminada Porque hubo Spellus Pero A ver Lo podemos sacar Si es muy clara Creo que De ayer tenía un 33% Dragón Contra Rul A ver También estamos hablando De que ayer Dragón Se estampó El que más O sea Es el que más derrotas Acumuló de todos Que Perdía Perdía dos Por cada una Que ganaba Y eso sí ganaba Después Estats Del suizo Dragón Contra Rune 35% Ganó 9 De 26 Es que esos son Unos números De mierda Y que alguno De ahí Es Spellus Que Vaya uno a saber Si la ganó O la perdió Ya tiene todo cargado Ahora mismo Salfeder Yo creo que aún le falta ¿No? Sí Yo creo que aún le falta Vale El fito este Y ya Y lo evolucionas Pues porque Tienes que gastar A la carrera de Júpiter Sí Lo raro es que no gastar A la carrera de Júpiter En el turno anterior Ah no Se ve a cal Eso Hydra sí Es verdad Se ve acá El pie de papel tijera Mira Rune tiene un 65% Winry contra Dragón Fores tiene un 68% Contra Rune Y Dragón Que fue el que más Se cayó a pedazos Tiene un 50% Contra Fores Eso la verdad Que es muy poco Para lo favorable Que es Pero porque Eso tampoco La verdad Que el que más Tiene oportunidad Contra el otro Del pie de papel tijera Es Fores contra Dragón En mi opinión Acaba de quitarse El capitán Contra Forestal Saffeder Acaba de quitarse El capitán Contra Forestal Creo que No le va a hacer falta Con esta mano La verdad Por más que ayer Fui muy pesado Con el tema Es que va por la Win Condition De meterle 35 Noir Y hacerle un T-Bose Sí Pero solo tiene uno En la mano De hecho Es la forma Más fácil De ganar Realmente Aquí ¿Qué haces? Tiras un Hada Tiras Ángel Y Trabajas a través de eso ¿No? Acá tenés Lifman Así que deberías Intentar aprovecharlo Entonces ¿Qué Podés hacer Que quede bien? Tiene el Hada Que evoluciona Yo creo que sería Hada Ángel Y Aún tienes 4 BPs Con los que trabajar Después de eso ¿Qué tienes que hacer? Que se abrigan tus bichos Que maten a esa Tipa Y esos 5 ataques Están matando Sí Justamente se mueren Si pudieras hacer Olivia todavía Pero Olivia de 2 Ese es el tema Y no es tanto Por el área Sino por el que Recupere PP Que termina haciendo Por muy barato Un 6-6 También puedes tirar A A Guindaliz Y pasar turno Pero es una mierda Voy con Va a estar Júpiter Júpiter ya está Sí Dice Arturno Júpiter Cuando viene Los Urano Luego Bueno Los Noils Los Noils Uff Pues se va a acordar El Evo Tiene que Para ganar Olivia Y otro El Montaza 6-10 Bueno si ahí Te sobrevive Si o si La Júpiter Bueno a ver Le puedes hacer 10 de daño Del Mir Y una vez Lumiere Hace todo La puedes Vulcanar De hecho Es bastante fácil Descarta a Noil Y descarta a Mai Si la Mai Le pega La 6-10 Mejor Miren otro Otro Noir Otro Y encima Le pega La esta Ahora coloca Para robar carta Porque no tiene Descartes Normandic Descarta esto Con Normandic Tiene dos Descartes Y te robas Otro Te robas Otro Que bueno Tiene otro Descarte 3-3 en la mesa Y descarta A ser capitán Así que para eso Serebo Y la verdad Que para el Noir Vale la pena Menuda Menuda mesa Tío ¿Cuántas veces Hemos visto Esta jugada Con estos Pepe Tiene que lidiar Con esta mesa Es que hoy Hemos visto De mínimo Dos en la mesa Noir Al mismo tiempo Todas Y alguna Que otra de 3 Si No es Una carta ¿No? A ver Tiene Ahí a Júpiter Sombraverso A ver Tiene a Júpiter Tiene a A Guinelis Guinelis Pueden matar otro A ver Tiras Ángel Primero Para curarte Antes de evolucionar No me refiero No Antes de jugarla Y tienes el Lisman Si Para lo menos Puede proteger Un poco la mesa Si No va a quedar Mucha mesa Para proteger Pero Autocontext Autocontext ¿Se llama a Hichiro hoy o no? Como quieras Bueno Como quiera Él también Si tiene ganas Yo creo que va a estar cansado Pero Bueno Hichiro No sé si se cansa Lo veíamos en la cámara El tío Está chill Ya sabemos lo que pasa Si se le dio el Mior Muere Encima deja mesa Para que le mete un Urano Ahí Encima protegido por Protegido por Por Cometo por Lisman Así puede meterle el Urano Puede meter todo lo que quiera Puede meterle un Mior Y el Urano Bum Bum Urano Listo Al siguiente 2-1 Y con 4 cartas Esto pega Ya solo Ya solo el Urano Ya le revienta Sí Es que le sobra Aquí se ha ido clarísimamente Madre mía A ver Es lo que debe pasar Esto es lo que debe pasar Exactamente Si no pasa con esto Lo raro es que pase con Runico Lo raro es que Runico Te gane con esta ventaja Que es lo que hemos visto hoy Bueno ¿Quedará solo una partida O quedarán dos? Y después la carta Pues no sé Diría que a dos Porque sí Y terminaremos a una hora decente A las once y media Para irnos a dormir A las doce como muy tarde Perfecto Y eso que hubieron Pares partidas a quinta ¿No? Fue tres dos Tres dos Sí, sí, mucho, mucho Casi todas fueron tres dos Tres uno No, tres dos Tres dos Tres uno Creo que Ilumina Que ganó La primera Ilumina no fue el tercer No, Ilumina fue tres cero Verdad Fue tres cero Y la tercera fue un tres dos También, ¿no? Creo que fueron tres Tres dos, tres dos Tres cero Tres dos, tres dos Y esto va a dos uno Uy, que esa Feder No sabe jugar Esta clase No tiene ni la Ni la Ni la Ni la astróloga Ni tiene Generadores de tal Uy, que mal Que dijo que sí Pero que se une un ratito Le dije que se una Para la última partida O las últimas dos Lo que pase ¿Ok? ¿Te acuerdas? Cuando se meta Al webchat Lo meto Por la Por mientras Deer Intentando Wildearse Supongo Tiene una buena mano Juno Juno Ha estado muy bien Ahora Juno Pero Tal vez Hubiera estado mejor Comenzar el turno Con ella Aunque de todas formas Hubiera limpiado lo mismo Aunque sí hubiera Hubiera dejado los goles Era mejor Era el mejor A ver, tiene mucha ventaja Ahora mismo el de forestal No solo por el enfrentamiento Que tenemos Sino porque Está teniendo la batuta Del daño Siete turnos Tiene happy pie Eso lo viene Estupendo Tiene esa ventaja Madre mía Pero estamos viendo eso Que al forestal Muchas veces Pone una masa Que hay que tenerla en cuenta Aquí Hidrasil Evolución gratis Le pones el buffo este A alguno Al final del turno Y esa Ahí meto Ahí meto Hichiro Hello Hichiro Hello Hi Are you watching the The final Uh Yeah But I'm also Watching the smash tournament On the side It's more hype Priorities Yes You're not hype On a forest mirror Uh Uh Sad But he Yeah I think We We Thought we had Like a Diverse meta But like Sadfeder had the guts To call That he would Be facing forest mirrors Control forest mirrors So he Taked out for it And Deserved I told them that The queue on This meta Is so important Yes Yes Definitely So important The rock, paper, scissors And Even It's The queue is important And try to win The bad matchups Is also Yeah For instance Yesterday In round 5 I faced Sadfeder Um I opened with dirt To expecting That he will open A dragon Uh But he actually Opened forest Which is like A super matchup For dirt So he took That game 1 Off me So Today I expected That he would Uh Expect me to Open dragon To counter his Open forest And so then That he would Open dirt So I chose to Open forest At the risk of Matching into The mirror match And uh And he did Open dirt So I finished With a dirt Against forest So very good Matchup for me He still won it Yeah Tu partida Fue Bastante La partida Que hizo Hisero Fue bastante Difícil Que la pudiera Ganar Porque No le acompañaba Al mazo Your deck Was not With you In that game Hmm Yeah I missed A bit of Healing Maybe 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 on Down 4 The priority Was to Play the Elf But uh Yeah Yeah It is What it is Yeah If he Plays Two Contractors On turn 5 Or 6 5 I think 6 5 Fue Tema Del Astróloga Que Tuvo Las Tres Astrólogas Antes De Antes Del turno 4 Osea Eso Eso Marca Mucho La partida Tenía Stacks Para 5 Días Si 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 Y A lo mejor Aquí se recupera Algo Pero está Complicado Ya está 15 De vida El otro Ya tiene 16 Una locura No creo Que se Rompere This Seems Fuck Actually Osea Está feo esto Está feo esto Tiene Dos Júpiter Más que nada Por la vida Hay dos problemas La vida Que tiene 26 Y los Stacks Que tiene 4 Osea Tiene un montón De años Y no te parece mal El tema Dos Júpiter Dos Crimson Contractor Y el Piñazo Pero No hay Sigil Acá Encima Júpiter Uff Está cargado Sale De hecho Sale No sale Bajamos Ya Con Pián Ahora debería Debería Porque es Júpiter Pián Dindong Y Si le falta Botánica Yo era botánica ¿No? Puede que no No sé Tampoco importa Está 26 No importa No importa No importa No importa No importa No importa Game 5 Waiting room Yes And a mirror Dirt mirror Dirt mirror Let's go Go first Let's go They were upset About me Telling them That Dirt mirror Is a coin flip It's a coin flip It's a coin flip It's a coin flip Juno Going first And draw Juno And draw Juno They have to Go You know Offer handshake They have to Not play Juno And to Not have a Pretty slow End For you to win A second And then Even then You have to Grind them To Like turn 8 Or 9 Before having a chance With Riley And all It's like If you go first And you draw Juno You can rebel And You win the game Already You have to Reveal it And the opponent Consides A ver Una cosa buena Para Seasfeder Es el tema De que Tiene Todo el daño En la mano De que va 2-1 Ganando Porque es lo único bueno A ver Pero Diciendo la parte de esta Sigue combatiendo En ella Porque A ver si le suena La campana Pero Pero es que Tiene mucho daño El otro tiene mucha vida Y no tenés stacks No hay por donde Agarrar esta partida Es que se sube Todo el rato La vida al máximo Mira Para arriba Para arriba La hace el 9 Se sube Tiene 24 Tiene 24 Tiene 26 No era Es un happy pick Después de la loli Si son 26 26 Ya está Ahora sí Se le va You should make A prediction in chat Pronostico Pronostico Karaok Ruso Si admin Si admin Espero que no lo seas Paul Paul Oh Oh The water Oh Digga Shadow Drink water It's good No sé ser Paul Pues aquí Pues aquí Importa mucho El mirror A ver A ver quién sale Esto es importante No me da el tiempo Ya ha salido la partida ¿Qué gana? 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 Maybe keep a stone Stoneballet Sí Y la bruja La bruja También le puede sacar Partido Que va segundo Aún es jugable La partida Sí Hay que jugarla O sea Está la mierda Ya Pero hay que jugar No es como la partida Esa que Hizo un misplay Por rendirse Cuando podía ganar La partida De ayer No, por favor No recuerdes eso Sí, lo voy a recordar Aquí Esto es Turno 2 Sin más Oh Apusetka Es el video Es la oportunidad Copiame 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 ¿Con esta mano? Nah Copiame 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 Vale Ya le he revelado Que tiene Juno KSL Ya tienes Información Y a ver ¿Qué hace? Twitch robas 2 Tienes 3 stacks Traveas Está bien Claro porque tiene Kiel Y vas a hacer Juno Si tuvieras Stoneballet Quizás Pero incluso Con eso Igual tradeas Porque te podría hacer Stoneballet Feast A ver Aquí tiras Bruja Tiras piedra Y a ver Que toca Tienes que hacer Feast Y Probablemente Astrologa Sí Astrologa Dejando los dos Por lo menos Intentando hacer algo Incluso Haber hecho Acid Golem Acid Golem Para traer el guard De dos Está mal De dos Pero es para No morirte Even if you see I don't have to Confirm Wow Esto es Juno Directamente Y que Tiene A luchar No Tres Ah For the stone No You trade for Levi Normally Ah Levi Pues mira Juno por Juno No Ya lo sé Ya va Sugi Siempre termina mal El Juno por Juno Ya Es impresionante A ver Lo que puedo hacer ahora Es curar Se un poco Limpiar Levi Puede limpiar con Levi O puede limpiar Creo que Levi Levi no vale Levi no vale Creo que no vale Mejor Stone Stone Evo Otra D Te cura un poquito Sí Se curas Pones la pasiva Tienes stacks infinitos Cosas que tu rival No The company is working Actually This is winable No no Si es que Ahora tiene Ahora tiene stacks Y el otro no Tiene solo un stack This is winable What Yes Compute The contractor Reserves Oh Oh Levi 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 Doesn't answer Back This board This is the one For winning all starts Oh Mira Relay Oh Relay Está muy bien El tema El tema es que Tiene gastado Dos stacks No Hizo bruja ¿Verdad? Sí No ¿Quién por dónde Hizo bruja? Ya me olvidé Safida Hizo bruja Safida Hizo bruja Bueno Aquí yo empezaría Siempre con el Con el Levi Es más Puede que Ni lo necesites Haces Levi Y el Gol Y puedes hacer cosas Con eso Tienes 15 de vida Más o menos Podría Va a tirar directamente Por el golem Gol de ácido Con el limpias 2 Y sigues teniendo Tú la batuta De la partida Tiene mucho Sijin Infinito El tema es que No tienen el golem Legendario Ni tienen más goles De ácido Vale Va full Va a venir y ver Puro y duro Muy bueno Le ha salido muy bien Le ha salido muy muy bien La contractor De top deck Es Sijin Like Bruh Y aquí evolucionas A la contractor Para que no te puedan Morir con un Levi Y dividas los daños Entiendo Do you evo? Take the risk? Sorry I was talking to My mom Ah Evo Evo contractor Maybe Play around Baby Es imposible que limpie la mesa Si Oh Vale Es perder daño Es perder daño Es perder daño John Siegel Pero vale Copium Failing Bueno Tiene pedrada Tiene Levi Pero ¿Y la vida? How much damage? No No Rightly Porque es el VG Gendro ¿Cuánto daño tiene? Puede ser Levi Le falta un PP Para hacer piedra Levi Crimson Doble contractor No puede contractor Esto está muertísimo ¿Entra en el VG? Kyle No No Riley GG GG A ver aquí puede ser Levi Contractor Contractor Levi Con el contrato La estampa contra el golem Levi Levi Puede tirar su render También Levi Puede tirar su render Top left Pedrada Vale Top left No podría ni limpiar todo No Tiene demasiado vida Eso ha dicho Es una pena Es una pena Porque le queda Le queda algo vivo Y ni siquiera se ha podido curar Copium Copium Big ass Big ass No puede tradear Ni en pedo No 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 A ver limpia Limpia toda la mesa Pero Y el daño De la Pero y el daño De la Que se muere De otra forma Es otro tema Pero Que no tradeo Que la Limpia Se la puede hacer Pero No se puede curar Copium He needs a stack That's a stack There he is Stacks Here it comes Stacks Acid Golem Digi Digi Very well played by Seth Fader The best play out of the Of Japan Well You lost Against him Yeah Twice Two times But Yeah I actually respect Him I think it was The first tournament Where we played Together Oh And Yeah I can say For sure He's a great player Deserved You didn't play it On One World And Bricks Last year Yeah You were in the Same group But you didn't play Against him Right No He was in your group I believe He was in my group What Oh You stopped Very soon Oh wait Did you qualify By Between Gessier In 2020 You You weren't On the Good group Ah True True Yeah I was in the Clown group Yeah Yeah True Okay So I was in my group It was actually True Yeah I had Shimon In my group Yeah My group was Vima And The others Or DSV Vima And the clowns And the Circus By the way Chichi Are you surprised About the Top 4 Having the Same lineup I'm a bit surprised But I'm kind of Reassured We just made The best choice In the end Like We quickly noticed That there was no way That Quick Blader Could Could take enough Games in VO5 Yeah VO5 Is Really difficult If you have The Rock 3 Procissors In your hand Yeah We We saw that With Rudolf And His Walker Was Unplayable Yeah And Also I'm a bit surprised About the Forest Into Dragon I think It was like 50-50 In the Stabs We Used To think It was Favor For Dragon So Really surprised About How Good You can Make Forest Look Good I Told You Today That Don't Get Overconfident Against Forest Yeah Because It's Probably The More Loosable Favorite Matchup Yeah For Your Lineup If You Make Wrong Decisions Like Drawing Too Much Or Discard The Captain Don't Make Wrong Decision Maybe Maybe If You Play Massamune You Could Win Easier But You Don't Play Massamune I Just Play One Captain I Never Discarded I Win Like That No Need For Your Massamune Yeah But But You Have The The Captain In The Hand Since Turn One On One Match True 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 And You Have To The Entire Hand Instead Of The Captain Yeah I Playing With Eight Car Limits Yeah We Are Waiting For The Car Reveal Now Yeah Car Reveal And They Said There Is Going To Be Reveal About The Format For Next Year Maybe On The Tweet No No They Tweeted That They Will Reveal Format Reveal The The Rule Set I Don't Think Reveal They Will Show Us In Rules Set Update Yeah And Then They Read The Rules Set For The Stream I Think It Will Be Show To Us In The Raids Not Here They Really Tweeted That They Are Telling Something For Next Year The Thing Is If We Saw The Format Even If We Don't Know If There Is World Rapids Or Not We Can Guess It Yeah If We Saw Like Two People Is Not On The Top Maybe They Are On The World Rapids You Know It's Too Obvious Actually New Car Espero Que Si The Rage Is Next Weekend Right I Think Yeah In Christmas Weekend What The Fuck Yeah They Made The World Rapids On Christmas The Japanese Christmas Is Not Like Our Christmas The Christmas Is To Go Out And Drink And It's Not A Family Event Yeah The Family Event For Christmas The Family Event For The Japanese People Is The First Of The New Year And Not Previous Of That Yeah The Visitor Tempo If I If Told My Mother That I Have To Leave The House For Christmas Maybe I Lose My House I Can Come Back Maybe Who Knows Maybe If I Win One Million Maybe I Can Stay Pairo Ganó Ganó Sathfeder Y Gané Gané Pairo Gané Pairo No jodas Ganó Messi Vamos Messi Pone Vamos Messi Pone 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 No Pone 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 No Messi And Bate Vamos Messi At least You didn't Have A crowd Outside Of Your House Man I I I Maybe Maybe You had A crowd Destroying Or Something I I Close I Close The Match To Go To Top Eight Against The Seven We Are At 2-0 I Hear Screams And Fireworks Outside And I Come Back It's 2-2 And I I I I I I I I I Was Casting The Tournament And I Heard Some Someone That Screamed Outside My House And I Said Wow Another Goal For Argentina And Was The France Goal Yeah Maybe We Have French People Here But I Don't So Goal No creo que eso tiene ningún significado, pero... No está ni cerca. La francesa no está ni cerca. Ya, está encima de Brasil. El tipo quería que ganara Francia y no quería ganar a Argentina. Igual que mi madre. Venga. Mi madre llegó una cara de gordo. Gano a Argentina. Pero tú estás en un país muy difícil para el tema del fútbol. Porque estás rodado desde Argentina y Brasil. Y es de... Mira, por ti, Tunipa, ¿te recuerdan que pida los outs? Sí, me lo recuerdo. ¿Sortea a uno? No. ¡Sortea a uno! Hoy quería grabar dos vídeos de Gran Blue Fantasy. Y cuando me di cuenta, ya era la hora del stream. O sea... Quería hacer muchas cosas para ser... O enjoy it, chiquito o nada. ¿Quién le dice a Israel cuándo es el próximo torneo? Febrero, probablemente. Pues posiblemente. Con suerte, enero. Con suerte, enero. Sí, porque yo no tengo permiso para los streaming japoneses. We have to do a cast about the rage. Oh, well, it's out of the trailer. Oh, Spellbus. No, no. Spellbus. It's the Zeus. It's the Zeus. 4-6. 3-5 Storm. Spellbus. Discount. Ah, el fanático. El zealot. 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 Sí, el fanático. It's the world zealot, actually. ¿Verdad? Yeah. I think it's pretty bad looking at it, but it's still Storm. Maybe. Too expensive. It's the Storm on discount. So it's broken. Storm on discount, yes. Yeah. I mean, they reach 0pp, 4-6 Storm Warder. It's already good, but... No, this is actually good. It's a Condemnado. You can double... You can double... Double Uranus and this for lethal, for example. Yeah, for a 2-20. Oh, even with Kuo, no. Wait, you have an extra Storm for the Blades. For the Raining Blades. Oh, sí. No dependes ahora del otro. Yes. Ostras, es buenísimo. Pero son no más. This is not that bad, actually. Sí, porque ya no dependes de la Bronte. I forgot. Copter Magic rotates. Never mind. Yeah, it depends on your new Silver, then. Contra Magic muchas veces usado solo por el Spielboost, más que para por la protección. Al final no te lleva a pegar. Lo hemos visto en el torneo de hoy. Con un poco más de apoyo, quizás puedes jugar al Spielboost. Incluso sin el Condemnado. Sí, es un Código Condemnado. Así que quizás habrá synergía. Tenemos que preguntar a Kio. Sí, sí, voy a presentar. ¿Qué te dices en el chat? ¿Te dices algo? Kio no es Kio. No. No, él está viendo en otro chat. Bueno, por tardar a Spielboost. Hombre, Spielboost es un formato que, a ver, lo que sí está claro es de que el ajedrez nos podemos olvidar de él. De Chess es de él. Será el culo que va a hablar del competitivo. 2023. 2023. Ajá. Qué cariño. Hoy. Sí. No. Ok. Vale, tenemos las fechas. menos mal mensual por fin tenemos torneos mensuales esto lo estábamos hablando de que es una mierda cada tres meses lleva mucha mierda never torneo en enero let's go enero, mes de mierda no hay torneo, en enero caería en mi cumpleaños y la contender es en octubre, o sea tienes octubre y noviembre de contenders ya pusieron la página voy a leerla en el celular termina los torneos del SWO en septiembre es mucho tiempo es una expansión entera mismo formato que el año pasado que para mi era el mejorcito pero el tema es de que si hay mundial si hay mundial es una expansión completa sin testear a la gente 4,000 para el west 1,000 para el SDAO ay no mini cuando dicen mini si son Shabbers Open mini no sé si son extras lo está explicando ahora en enero hay un mini es una mini es un mini extra ¿no? es un torneo yo creo que sí oh Shabbers Evolve están hablando de l'Evolve ahora así que va a ser muy genial y por supuesto un montón de otros bragantes que puedes también tomar también ¡Oh, no me voy a pagar por Shadow of the Silver Cards! Solo voy a ganar con el real juego. ¡Let's go! Nemesis y Bloodcraft se han marcado en la misma clase. ¿Puedo intentar preguntar para los Trial Dex? Instead of part of my cash prize. It says Top 7 League Points, so it's probably World Grand Prix, right? Bueno, también había League Points este año en Nuevo Mundial. Pero no tengo el derecho a decirlo, pero el hecho de que se llama Black Contender Cup. Top 7 es un un número extraño, en realidad. Y no hay Wildcard. ¿Eh? Bueno, fíjate, en enero... Yo diría que sí. Mira, en enero no hay... A ver, pero fijaros en una cosa. En enero no hay las copas. Y sí que hay mini en los demás. ¿No será que hay copa y al parte además también hay mini? Yo creo que sí. Yo creo que son tornadas. Yo creo que son tornadas. Yo creo que es como lo del weekend. Pero con el devolver. No sé si leyeron, si escucharon lo que dicen las mini. Son torneos de 5 rondas de Swiss VO3 global con premios físicos. Qué chuno. O sea, no tiene nada que ver con la liga, entonces. O sea, sería algo así como... Como los que tuvimos ahora, los SBO, esto... No, ¿cómo se llama? Los Shower Weekend Showdown, esto. Sí, creo que sí. Sí, pero mejor planteados. Que sí son torneos. Torneos independientes. Me parece bien porque eso también implicará de que sean casteados, no de que aparezca. Y estos son los ganadores del weekend, y ya está. Que se queda un pelín cutre, la verdad. Se esforzaba... Sí, es bueno, son más torneos, está bien. Está genial eso. Así que sí, sí, World Grand Prix. ¿Cómo te voy a hacer? ¿Cómo te voy a hacer? No, 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 vamos a hacer World Grand Prix. En Japón, de los... ¿Puedo cualificar? No sé, pero... No creo que no voy a tomar SV como Sayu Sleecki el año próximo. Voy a bajar un poco. Para tus especialistas. ¿Qué pasa? Leave... Leave... Oh, es cold. ¿Cómo se dice? Dejame un lugar. No deje un lugar. Deje un lugar para mí. Creo que eso. Pero tienes que cualificar. Tienes que ir a Karaoke. Karaoke. Probablemente todavía jugué en el torneo, pero... Puedes pagar tu ticket para la flight, ¿sabes? Ven y miradme. Creo que será mejor para ti en términos de costa. Bueno, yo espero que este año mi trabajo me deje practicar antes de algún SVO. Y a lo mejor me presento con capacidad de intentarlo. Este año ha sido un horror. Este año para mí fue muy difícil preparar cualquier torneo. Y espero que el próximo año sea mejor para mí. Algunos torneos ni siquiera los terminé y todo. De lo cansado que estaba. No hay gente diciendo en Twitter. Celot of Truth 2. Ah, yo me acuerdo. No han anunciado la región para CU y West. Ah, ellos decían que... En el calendario fue... Ok, ok. Fue febrero para CU, febrero para CU, febrero para CU. Ah, ok, ok, ok. Cool, cool. Eso es una buena noticia. Creo que nadie quiere la región combinada. Sí, sí. Incluso ellos. No nos gusta a los demás. No, no. Es que... SEO... SEO... Playing time... No es lo mismo que... Európica. Yeah. Lo que es que no somos dos regiones. Somos tres. Y todas las tres tienen diferentes zonas. Y uno es fucked. O dos. Dependiendo de tu decisión. Por el tiempo. Pero al menos uno es fucked. Y puedes hacerlo. Y incluso en West. Los europeos son fucked. A veces. Sí, sí. Sí, sí. Empezamos a 5. Pero al menos es el final del torneo. Y no el todo el torneo. Sí, sí, sí. No hay anuncios mundiales. No hay mundiales. Cabrones. No hay mundiales. Cabrones. No hay mundiales. No hay mundiales. Es que ahora el estadfider es como... 5 am. 4 am. Sí. Y él jugó muy rápido. Pero creo que es solo porque él quería dormir lo más rápido que posible. O... Tienes demasiadas bebidas de energía para estar vivos. Mira esto, Heishi. El Dragon ha ganado todos los 6 maquitos hoy contra Forest. Así que es 100% hoy. Pero ayer fue 50-50. El Dragon ha ganado contra Rune hoy. Ah, tú ha ganado contra Spelbook, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, no. Sí, no. Yo he ganado contra Spelbook. Así que sí. Y ayer ganaste el Dragon ha ganado contra Spelbook. No, no gané contra Spelbook. No me acuerdo. Bueno, muchachos. Yo creo que vamos a cortar el streaming. Que si no se va a alargar igual que ayer. Sí, sí. Corta todo. Que no escuchen esto. Everybody All Fast. Corta y si queréis seguir la pantalla. Bueno, chicos. Este directo va a estar subido igual que el de ayer. Voy a subirlo a YouTube. Mañana espero ya empezar a hacer las subidas. Porque esto tarda un poquito. Y esperadlo ahí en YouTube. Y yo empecé a subir contenido tanto de esto como de las cartas nuevas. Que ya estáis viendo ahí de que tengo la página abierta. Y todo lo demás, pues, ya sabéis. En la caja de comentarios y en nuestras redes sociales. La de Gisiro, la de Sai, la de Yoritomo y la mía. Ahí podéis comentaros todo lo que veáis que es mejorable. Nosotros estamos abiertos a críticas y a feedback. Y también, no solo eso, sino contarnos qué os ha parecido la competición. A mí me parece que ha sido un nivel muy, muy bueno para el torneo que estábamos esperando. Y al final nos hemos divertido, yo creo que prácticamente todos. Así que, ya sin más dilación, os dejo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta otra. Despediros vosotros también, si queréis. Adiós. No. Oh, no. Me gusta el no.